El anime comienza cuando vemos al protagonista, un chico llamado Tanjiro Kamado, quien camina por un bosque lleno de nieve cargando a quien parece ser su hermana, y mientras él avanza por la nieve dice que pronto llegará a su destino y menciona que no quiere que ella muera, y en un cambio de escena vemos un hecho del pasado, en específico unas horas antes, y podemos notar que carga una canasta de carbón en su espalda y seguidamente él se reúne con su familia y le explica que quiere vender la mayor cantidad posible de carbón para que puedan disfrutar una buena comida de año nuevo, y aunque sus hermanos quieren acompañarlo su madre no les permite ya que podrían retrasarlo, seguido de esto el prota les asegura que les prestará atención después de regresar y le da a su hermano menor la tarea de cortar leña, y al salir se encuentra con su hermana menor Nezuko quien le desea buena suerte y le habla sobre cómo su familia lo admira desde la muerte de su padre, y luego cuando el prota llega al pueblo ayuda a un hombre herido que lo acusan injustamente de romper un plato, pero su agudo sentido del olfato lo ayuda a descubrir la verdad, y finalmente cuando el prota va a la montaña en donde está su casa un vecino le advierte sobre los demonios que vagan por la noche en la montaña y le ofrece quedarse a pasar la noche, de esta forma conocemos a Saburo quien ha perdido a su familia por aquellos monstruos, y cuando el prota se entera de lo anterior se compadece del señor y promete traer sus hermanos la próxima vez, al amanecer él se va de la casa de Saburo para regresar a su hogar, sin embargo al acercarse detecta un olor de sangre y corre a toda velocidad, y cuando llega encuentra a Nezuko ensangrentada y sin vida con su hermano, él se queda en shock y se acerca al cuerpo para averiguar lo que sucedió, y al mirar dentro de su casa descubre con horror que su familia ha sido asesinada y la casa está llena de sangre, seguidamente el prota lleva a Nezuko a través de la montaña nevada en busca de ayuda en la ciudad, ya que siente que su cuerpo es el único que aún está caliente, mientras tanto ella comienza a transformarse en un demonio, lo que lleva a nuestro prota a defenderse con su hacha, y después de una lucha bastante difícil el prota le ruega a Nezuko que se detenga y que no se convierta en un demonio, y de repente una joven con una espada aparece y ataca a los dos hermanos, y después de esto el espadachín intenta matar a Nezuko, pero el prota le suplica que no lo haga y le dice a ella que no es un demonio comedor de humanos, sin embargo el espadachín se niega a creerle y se prepara para a Nezuko, cuando el prota ve aquello se arrodilla y le ruega por la vida de su hermana, pero el espadachín lo reprende por su comportamiento y amenaza con matar a ambos, agregando que para salvar a su hermana debe actuar, y tras lo anterior el tipo menciona que los demonios podrían saber cómo curar a su hermana, pero insisten que no hay que hacerse ilusiones ya que no estarán dispuestos a ayudar, y luego de esto el espadachín apuñala a Nezuko en el hombro y el prota respondió arrojándole una piedra aunque falla, y luego de lo anterior él ve su hacha caída y corre hacia el tipo en un ataque frontal, pero el tipo lo golpea en la espalda, con el mango de su espada dejándolo inconsciente, y en ese momento Nezuko se libera del agarre del espadachín y se para frente a su hermano para protegerlo, y a pesar de que el tipo no confía en los demonios se da cuenta de que Nezuko nunca ha dañado a los humanos y opta por perdonarla en lugar de matarla, y mientras el prota está inconsciente en la nieve tiene visiones de su familia fallecida, incluyendo una en la que su madre le pide que cuida a Nezuko, y al despertar encuentra a su hermana a su lado con un bozal de bambú, seguido de esto el espadachín le dice que busque un anciano llamado Sanyoji Urokodaki, quien le dice que vive al pie del monte Sahiri y le dice que cuando se encuentre con él le diga que fue enviado por Jigo Tomioka, y tras lo anterior Jigo le advierte que no exponga a Nezuko a la luz del sol, y después de advertirle eso el espadachín Jigo se va, posterior a esto el prota entierra a su familia, y tomado de la mano de su hermana demonio se dirige hacia la montaña, y luego mientras iba caminando al monte Sahiri el prota le preguntó a un granjero cercano si podía llevarse su cesta, la cual necesita arreglar con paja y bambú, y como es de suponer el granjero se lo permitió, pero el prota insistió en pagarle, pero como es común en el granjero se negó a aceptar el dinero y le ofreció paja y bambú de gratis, sin embargo el prota siguió insistiendo hasta que el granjero finalmente accedió y recibió las monedas, y luego el prota encontró a su hermana Nezuko en el túnel cercano, y arregló la canasta y se la puso en la espalda para protegerla del sol mientras se dirigían hacia la montaña, seguido de aquello una mujer cercana le advirtió sobre las personas desaparecidas y le dijo que deben de tener cuidado, y después de encontrar un templo en el bosque y enfrentarse a un demonio que estaba devorando cadáveres, Nezuko luchó valientemente contra sus impulsos de comer carne humana y ayudó al prota a vencer el demonio cortándole la cabeza, sin embargo el cuerpo decapitado del bicho apareció y atacó a la chica arrojándola profundamente al bosque cercano, y como es de imaginar el prota no se queda de brazos cruzados y golpea al demonio con la cabeza del hacha dejándolo aturdido, y luego se dirige hacia Nezuko pero se encuentra con el demonio intentando empujarla por el borde del acantilado, es entonces que lucha contra la bestia y logra salvar a Nezuko, y al final el demonio cae en el fondo del acantilado y queda inconsciente, y seguido de esto el prota intenta matar a la criatura, pero un hombre aparece detrás de él y le dice que no puede matarlo con un cuchillo, y finalmente el sol sale y mata al demonio, y de esta forma el prota y Nezuko quedan a salvo, y después de enterrar a los muertos del templo el hombre se presenta como Sanyoji Urokodaki, o sea el tipo que Jigu había mencionado antes, es en ese momento que el prota se presenta a sí mismo y a Nezuko, pero Sanyoji le pregunta que hará si Nezuko devora a alguien, sorprendido el prota no responde y recibe una fuerte bofetada en la cara, y tras esto Sanyoji lo critica por las dudas de matar incluso a un demonio, y le dice que si Nezuko mata alguien debe matarla y luego suicidarse, ya que están viajando juntos como hermano y hermana demonio, y luego de lo anterior Sanyoji le advierte a nuestro prota que algo así nunca debe pasar y esto hace que el joven se dé cuenta de la amenaza, y luego el tipo de la máscara le dice al prota que le hará varios exámenes para probar su aptitud para unirse al grupo de demonios, es entonces que él sigue a Sanyoji con Nezuko a cuestas, y en su persecución el prota se da cuenta de que Sanyoji es muy rápido y se pregunta cómo puede mantener ese ritmo constante, y a pesar de su esfuerzo el prota lucha por mantener el ritmo y se disculpa con Nezuko por el golpeteo que sufre dentro de la canasta, posterior a esto el prota llega exhausto a la casa de Sanyoji y al final del día él pregunta si ha pasado la prueba, pero Sanyoji le informa que la prueba comenzará ahora y que tendrá que escalar la montaña, y como es de suponer el prota se siente abrumado por eso, sin embargo se dispone a hacerlo, no sin antes dejar a Nezuko en un lugar seguro, de esta forma podemos ver que ella se queda dormida en la cabaña y luego vemos que Sanyoji y el prota comienzan a subir la montaña, y al rato el prota se siente mareado y cansado por la carrera anterior, y seguido a esto Sanyoji se detiene y le indica a nuestro prota que debe bajar antes del amanecer, aunque el prota se sorprende, confía en su sentido del olfato para encontrar el camino hacia abajo, y mientras corre por la cima el prota se da cuenta de que la montaña está llena de trampas peligrosas y se lastima varias veces, con la dificultad para respirar debido a la altura, el prota toma una profunda respiración y se concentra en aislar los olores de la montaña, y con el camino despejado comienza a esquivar las trampas y desciende con éxito, aunque había sido herido por una trampa de bambú que no emitía olor humano, el prota se anima así mismo a continuar su ascenso por el bien de Nezuko, y al llegar el amanecer Sanyoji encuentra a nuestro prota mal herido y sangrando en la puerta de su casa, de esta manera el prota dice que logró llegar y acto seguido se desmaya, y posterior a esto vemos como Sanyoji recuerda la carta que Jigo le envió, en donde el espadachín le pedía disculpas por su petición abrupta para entrenar a alguien, pero elogiando el valor del prota al atacar desarmado, y en la carta Jigo dice que él cree que Nezuko no dañará a los humanos y que el prota tiene un agudo sentido del olfato al igual que Sakonji, al final de la carta Jigo se disculpa por la solicitud egoísta al pedirle que Sakonji que entrene al chico y le desea buena suerte en sus esfuerzos, segundos después de lo anterior vemos como Sakonji acepta entrenar al prota como su discípulo, pero antes de comenzar su entrenamiento para convertirse en un asesino de demonios, el prota crea un diario para registrar su progreso, y luego Sakonji le informa sobre el grupo de asesinos de demonios, una organización antigua compuesta por cientos de miembros que luchan contra aquellas bestias, y aunque el gobierno no los reconoce oficialmente los humanos continúan luchando contra esas criaturas debido a su habilidad física y poder de regeneración sobre humanos, seguido de esto nos explica que los demonios pueden cambiar de forma y poseer habilidades sobrenaturales, y solo pueden ser asesinos con la luz del sol o una espada especial, y tras contar esto Sakonji comenta que guiará a nuestro prota su propio camino hacia la fortaleza, y su prueba culmina será el desafío de la selección final del monte Fujikazane, ya que es la única forma de determinar si es apto para hacer un asesino de demonios, y después de días de entrenamiento en la montaña el prota se vuelve más fuerte y agudo para detectar olores, sin embargo las trampas se vuelven más peligrosas y difíciles, y pues si fuera poco Sakonji las carga con cuchillos y púas para aumentar la dificultad, y después de recibir una espada para simular las condiciones de la batalla el prota queda atrapado en las trampas, y además debe equilibrar su espada todo el día para aumentar su habilidad, seguido de esto vemos como Sakonji también enseña la mecánica de las espadas y amenaza con severidad a nuestro prota si rompe la hoja, y en la siguiente clase Sakonji derriba varias veces al prota para enseñarle cómo levantarse rápidamente en una pelea, y después le pide que corra hacia él con una espada pero la voltea en el aire sin esfuerzo, entonces Sakonji le enseña al prota una técnica de respiración especial llamada respiración de concentración total, y le explica que también le enseñará las 10 posturas del agua, y cuando el prota estaba en medio del entrenamiento comete errores, y es abofeteado repetidamente por su entrenador, y tras esto se le indica que se vuelva uno con el agua y lo lanzan desde un acantilado hacia un río frío, desde entonces ha pasado 6 meses y Nezuko sigue dormida, pero Sakonji no encuentra nada malo con ella, y ahora el prota es capaz de superar el duro paisaje y derrotar las trampas con éxito, y después de un último ascenso y descenso del monte Sahiri, Sakonji le dice al prota que no tiene nada más que enseñarle y lo lleva a una roca inmensa adornada con piel, seguidamente Sakonji le dice que solo podrá ingresar a la selección final si puede cortar esa roca, y se va sin decir nada más, poco después el prota se coloca frente a la roca y hace un intento fallido por cortarla, y luego de recordar todas las lecciones anteriores de Sakonji, el prota comienza a entrenar duro y practica las técnicas básicas repetidamente durante 6 meses más, aún así no puede cortar la roca y finalmente exhausto y con las manos callosas deja caer su espada, sin embargo se anima a sí mismo a seguir adelante, y de repente un joven espadachín con una máscara de zorro, aparece en la roca y lo desafía, y durante el duelo el joven demuestra ser mucho más fuerte que el prota y lo derriba repetidamente mientras lo amonesta por no haber dominado las técnicas de respiración de Sakonji, y después de ordenar al prota que lo atacara de nuevo, el espadachín esquivó rápidamente su golpe y le golpeó la barbilla, y mientras el niño yace en el suelo, el espadachín le dice a alguien que le deje el resto, es entonces que una niña llamada Makomo aparece en el bosque, y cuando el prota despierta, Makomo le pregunta si está bien, y el prota cuenta como el espadachín de antes, no desperdició ningún movimiento de su ataque, seguido de esto nos enteramos que Makomo y Sabito fueron creados por Sakonji, después de quedar huérfanos, y posterior a esto ambos enseñan a nuestro prota la importancia de la respiración de concentración total, para igualar la fuerza de un demonio sin dejar de ser humano, es en ese momento que Makomo explica la mecánica de la técnica, que consiste en expandir su capacidad pulmonar para inundar su cuerpo de aire y fortalecer sus huesos y músculos, y a pesar de estar confundido el prota quiere obtener ese poder, y Makomo solo le dice que entre en esta la muerte, y de esa forma podemos notar que la chica corrige sus errores y matices para mejorar su técnica, seguidamente el prota nos cuenta que Makomo no dice de dónde es, pero siempre menciona que ella y Sabito aman mucho a Sakonji, y después de otros seis meses de entrenamiento, Sabito y el prota tienen un combate final, el duelo es intenso, pero el prota finalmente derrota a su rival cortando su máscara, y tras lo anterior, Makomo y Sabito lo felicitan y le aconsejan que siga esforzándose de esa forma, posterior a esto ambos desaparecen en la neblina, y el prota se da cuenta de que cortó la roca de antes en lugar de la máscara de Sabito, y luego vemos que el prota atribuye su éxito a su habilidad para encontrar el hilo de la brecha, que vendría a ser un olor que detecta y sigue para guiar su espada hacia su objetivo, y es en este momento que se encuentra a Sakonji y le revela que no tiene la intención de enviarlo a la selección final para evitar más muertes de niños, sin embargo Sakonji elogia al prota por su triunfo y lo abraza, diciéndole que regrese con vida de la selección final, y en la cabaña de Sakonji el prota se sorprende por la cantidad de comida que está cocinando para él, es en ese momento que Sakonji le dice que coma sin timidez y le habla sobre los demonios que ganan el poder al devorar humanos, y tras esto le da una máscara de zorro y un amuleto para protegerse, y al despedirse de Sakonji y de Nezuko el prota se compromete a regresar pase lo que pase, aunque antes de partir hacia la selección final él visita a Nezuko y le promete que regresará, y tras lo anterior el prota comenta que conoció a dos chicos mientras entrenaba, y cuando él menciona sus nombres Sakonji se queda atónito preguntándose que cómo es que el prota sabe de Sabito y Makomo, ya que al parecer ellos son sus antiguos discípulos que murieron en la selección final, seguido de aquello vemos cómo el prota llegó al pie del monte Fujikazane al caer la noche, y quedó impresionado por la gran cantidad de flores de glicinia en el bosque, y mientras subía las escaleras en el área de reunión se sorprendió al ver muchos otros solicitantes de su edad que también esperaban sobrevivir a la selección final, y ya estando allí las gemelas que atendían a los solicitantes les informaron que el bosque contenía demonios atrapados por las glicinias, y que su objetivo final era sobrevivir durante siete días en el bosque para pasar la prueba, en su primer día en el bosque el prota sólo quería sobrevivir y se dirigió hacia el este para alcanzar la luz del sol, pero en ese momento se encontró con un demonio y debido a la sorpresa de la situación las cosas se pusieron feas, y para empeorar todo otro demonio apareció y ambos discutieron sobre quién mataría y devoraría al prota primero, y después de ser derribado por los enemigos el prota utilizó su conocimiento adquirido para encontrar el hilo de la brecha, y tras esto usa la respiración de agua, llamada la cuarta postura o golpe de marea, y como es de suponer luego de hacerlo anterior el prota termina matando con éxito a los dos demonios con un solo corte, y el prota recordó que su espada está hecha con un metal especial que fue clave para su éxito, y mientras oraba brevemente notó un olor apodrido y escuchó a otro aspirante gritando de terror, cuando se acerca al lugar ve un demonio enorme y grotesco que había matado a otro participante, y el chico que aún estaba vivo intenta huir, pero el demonio lo atrapa con sus extremidades elásticas, entonces es que el prota recupera su coraje y salva al aspirante usando su técnica de respiración de agua, llamada segunda postura o rueda de agua, seguido de esto el demonio revela que fue encarcelado por Sakonji en el monte Fujikazane hace más de 40 años y que ha comido a 50 candidatos de selección final, y entre ellos 3 estudiantes de Sakonji, y como es común en el prota queda totalmente en shock al saber que el demonio es a Sabito y a Makomo, y en medio de esto el demonio se burla de las máscaras de zorro protectoras de Sakonji, de esta manera el prota se llena de rabia y ataca a la criatura con mucha intensidad, pero Sabito lo detiene y le pide que se calme y controle su respiración, sin embargo cuando el prota intenta atacar al demonio de frente un brazo lo golpea y lo lanza contra un árbol rompiendo su máscara de protección, y en ese momento el prota queda medio inconsciente pero por suerte consigue volver en sí gracias al recuerdo de sus seres queridos, de esta forma le dice que debe matar al demonio para evitar más muertes, por lo que de inmediato ataca a lo bestia y con la ayuda de su técnica de respiración del agua el prota corta todos los brazos que brotan del demonio y finalmente lo decapita con éxito y con su técnica atajo de superficie y en ese preciso momento el demonio recordó cuando fue capturado y derrotado por Sakonji mientras todavía tenía su forma humana y cuando ve a nuestro prota el demonio se sorprende y murió con una imagen de un asesino de demonios en su mente, a pesar de todo él se apiadó del demonio y rezó para que la próxima vez que reencarnara fuera un humano y después de enfrentarse a más demonios en el bosque del monte Fujikazane, el prota finalmente regresó al santuario de la montaña donde se encontró con los otros sobrevivientes, de esta forma vemos que son cuatro personas incluyendo una niña la cual a diferencia de todos no parece haber tenido problemas al pelear con los demonios y como es de suponer ellos son quienes lograron sobrevivir a la selección final para unirse al grupo de demonios, seguidamente las gemelas de antes le dan la bienvenida a los cuatro chicos y les asignan el rango más bajo dentro de la organización de cazadores agregando que pronto recibirán sus espadas especiales para eliminar a los demonios y también reciben aves para asignarles nuevas misiones y posterior a esto el prota regresa a la cabaña con Sakonji exhausto después de no obtener una respuesta sobre cómo hacer que Nezuko vuelva a ser y luego de un largo viaje finalmente llega al monte Sahiri y se reúne con Nezuko quien lo abraza, seguidamente vemos cómo Sakonji está impresionado de lo que el prota mató al demonio transformado, de esta forma el señor explica sobre los diferentes tipos de demonios incluyendo aquellos con habilidades sobrenaturales y tras esto Sakonji también plantea la hipótesis de que el largo sueño de Nezuko es una alternativa al devorar carne humana para recuperarse, básicamente ella recupera energía durmiendo en vez de devorando gente como el resto de demonios y después de varios días apareció un forjador de espadas llamado Aganezuka en la cabaña de Sakonji, este tipo afirmó que le había forjado la espada para el prota pero cuando él se presentó como el destinatario el herrero lo ignoró y habló sobre los materiales para hacer una espada Nichirinto o sea una espada para que pueda eliminar demonios y le explicó que los materiales de la espada suelen absorber la luz del sol y que se encuentran en una montaña que recibe luz solar durante todo el día y posterior a esto a Aganezuka le dijo al prota que es un niño iluminado debido al color de sus ojos y cabello, poco después vemos que los personajes se reúnen para ver la espada nueva del prota y en eso nos enteramos que Aganezuka se esperaba que la espada se volviera roja pero al desvainar la hoja se volvió lo que sorprendió a todos, en eso el prota se preocupó al pensar que era un mal presagio pero Sakonji lo tranquilizó al decirle que la espada son simplemente poco comunes y más tarde el cuerpo de kagusai llegó y le proporcionó a nuestro prota los detalles para su próxima misión, de esta forma descubre que tiene que ir a un pueblo al noroeste donde se informó que varias niñas habían desaparecido, es entonces que el prota se prepara para partir a su primera misión como un cazador de demonios, después de ponerse su uniforme especial hecho de una fibra resistente a las llamas y del agua el prota se dispone a irse y en eso Sakonji le da información sobre el uniforme y le comenta que deberá aprender a usar su espada si quiere subir de rango, seguido de aquello el prota dice que está decidido a convertir a Nezuko de nuevo en humana y Sakonji le proporciona una nueva caja para transportarla durante el día y luego mientras viaja a su destino el prota comprueba que Nezuko está bien en la caja y se da cuenta de que ella está durmiendo para recuperarse y más tarde cuando llega a la ciudad de su misión ve a un hombre aturdido y desalineado y descubrimos que este tipo se llama Kazumi que estuvo con la última víctima desaparecida, es entonces que el prota lo interroga y lo lleva al lugar donde desapareció la chica donde utiliza su sentido del olfato para encontrar el olor débil de un demonio y mientras busca Kazumi recuerda la golpiza que recibió por culpar a su hija de su desaparición, posterior a esto el prota sigue investigando en la noche ignorando las advertencias de Kazumi sobre la peligrosidad de la oscuridad y él pronto encuentra el olor más fuerte de un demonio cerca por lo que corre por los tejados para alcanzar su presa y encuentra una joven siendo atacada por el demonio y como es de suponer el prota la salva y llega a un lugar seguro y cuando el prota recuerda las palabras de Sakonji sobre las habilidades demoníacas se da cuenta que el demonio que tiene enfrente puede usar técnicas de sangre demoníaca, con la niña en sus brazos le pregunta al demonio sobre el paradero de la niña desaparecida pero el demonio solo gruñe y se va por su portal pantanoso y en eso Kazumi aparece y se pregunta qué pasó y el prota le pide que cuida la niña, seguidamente le señala que incluso estando sumergido el olor del demonio no está enmascarado y detecta la ubicación probable para atacar pero se sorprende al ver a tres demonios, es entonces que salta para evitar su ataque y contraataca con la octava postura de la respiración del agua que vendría a ser una técnica llamada lago de la cascada y en medio de la pelea vemos un hecho del pasado, de esta forma descubrimos que antes de irse Sakonji le dijo al prota que sólo hay un demonio cuya sangre puede convertir a alguien en demonio y se trata del progenitor conocido como Musan Kibutsuji y luego de esto regresamos a la pelea y el ataque del prota no logra alcanzar los puntos débiles de los demonios y sólo causa daños menores, pero el prota está decidido a luchar contra los tres clones para salvar a las dos personas y obtener información de Musan y cómo convertir un demonio en humano, uno de los clones se retira momentáneamente y reaparece más tarde diciendo que la niña desaparecida ahora tiene 16 años y se volverá obsoleta si no la devoran a tiempo y cuando el prota y Kazumi escuchan esto se sorprenden y en eso otro de los clones del demonio muestra su colección de horquillas tomadas por víctimas pasadas incluyendo el moño de la niña desaparecida lo que hace que Kazumi se dé cuenta de que fue devorada, el prota lleno de ira por la muerte de la niña desaparecida recuerda el asesinato de su familia y la transformación de Nezuko en un demonio y en eso el tercer clon de tres cuernos ataca a nuestro prota pero él lo corta con ira y luego pierde la cabeza, seguido de esto el clon escapa y se reúne con los otros dos abrumando al prota y en ese momento Nezuko sale de su caja y patea el clon de dos cuernos, es entonces que la bestia está confundida sobre como un espadachín está acompañado por un demonio y mientras tanto vemos que Nezuko se acerca a Kazumi y a la niña y las toca suavemente en la cabeza y de esta forma el prota recuerda que Sakonji trató de hipnotizar a Nezuko para que creyera que todos los humanos son su familia y deben ser protegidos y que nunca perdonen a ningún demonio que los lastime y con ese mensaje en mente Nezuko corre a los clones y levanta la pierna para lanzar una patada, después de casi ser vencido por los tres clones el prota es recatado por Nezuko y como sabemos ella cree que todos los humanos deben ser protegidos por los demonios por lo que se prepara para luchar contra aquellas criaturas junto con su hermano y mientras ella intenta patear al clon de tres cuernos el prota llama a Nezuko para que se detenga y se reúna con él, esto debido a que él cree que puede proteger a Kazumi y a la niña mientras persigue a los demonios ya que Kezuko es lo suficientemente fuerte como para no necesitar su protección y tras lo anterior el prota le dice a Nezuko que proteja a los dos transeúntes, acto seguido salta al portal pantanoso y se encuentra en un pantano oscuro y turbio lleno de ropa de víctimas pasadas, él está enfurecido por la gran cantidad de vidas inocentes perdidas pero pronto dos demonios lo descubren y en eso el clon de un cuerno se burla de él por entrar en su dominio y estar en desventaja mientras nadan hacia él, sin embargo el prota no tiene problemas en respirar en ese lugar ya que el aire enrarecido del monte Sahiri lo ha ayudado a luchar con poco oxígeno, segundos después los personajes pelean en ese lugar y el prota levanta su espada para atacar y los clones se retiran temporalmente, posterior a esto se da cuenta de que debe mover el cuerpo de una determinada forma para cortar a sus rivales de un tajo y luego de esperar el momento justo el prota hace una de sus técnicas de agua y consigue crear un remolino y de esta manera derrota a dos de estos demonios y después de matarlos el prota nada para alcanzar a Nezuko mientras ella lucha contra el último clon de esa bestia y cuando la cosa se estaba complicando él emerge del portal del pantano y corta ambos brazos del clon antes de que pueda matar a Nezuko y en eso el demonio principal se percata que sus aliados fueron eliminados y tras esto él rependió al demonio por sus acciones y le preguntó cuántas vidas había tomado a lo que el demonio le explicó que había niñas por su propio bien ya que las niñas mayores tienen un sabor desagradable el prota se enfureció y le cortó la lengua para evitar que hablara más y luego de esto le preguntó al demonio todo lo que sabía sobre musan kibutsuji y el demonio se asustó al escuchar ese nombre y a pesar que el demonio se negó a hablar el prota lo presionó para obtener la información finalmente el prota decapitó al demonio cuando intentó atacar aunque el prota estaba molesto por no obtener toda la información que quería y se disculpó con Nezuko por haberla lastimado y prometió convertirla de nuevo en humana y luego el prota caminó hacia kasumi para preguntarle si estaba bien pero kasumi estaba devastado por la pérdida de su prometida y el prota le ofreció el moño de satoko a kasumi para que pueda recordarla seguidamente nuestro prota confió en kasumi la seguridad de la niña y se fue y luego mientras caminaba por la ciudad del prota se dio cuenta de que había más personas que habían sufrido a manos de los demonios y consideraba a musan kibutsuji como la causa al encontrarse con su cuervo kazugai el prota recibió detalles de su próxima misión en el distrito de asakusa en tokio y aunque estaba sorprendido de tener que partir de nuevo tan pronto se preparó para la siguiente misión y cuando llegan a asakusa el prota queda impactado por las luces brillantes que iluminan la zona por la noche y luego cuando el prota ve los edificios altos y experimenta por primera vez el tranvía comienza a sentirse mareado posterior a esto los personajes entran en un callejón pero salen rápidamente al ver a una pareja besándose y seguidamente corren por la ciudad pero el prota se siente abrumado por todo lo que ve finalmente llegan afueras de akazuka y se detienen en una tienda de udon donde el prota agotado le compra comida al dueño del pueblo y mientras come su udon de repente el prota detecta un olor extraño que lo deja en estado de shock y tras esto se levanta y deja caer su comida comenzando a respirar con dificultad es entonces que corre hacia la fuente del olor ya que cree que podía ser musan kibotsuhi de esta manera llega a una calle muy concurrida y logra identificar al hombre que emite el olor el prota agarra su hombro y el hombre se da vuelta revelando sus ojos rojos como los de un gato y de inmediato el prota se da cuenta que es musan y se prepara para desenvainar su espada pero en eso escucha la voz de una niña y ve un niño en los brazos de musan sorprendido de ver a musan fingiendo ser humano el prota queda congelado de horror y en medio de esto musan disimula y le pregunta al prota si necesita ayuda al mismo tiempo la esposa de aquel tipo se acerca y pregunta lo mismo y como es de suponer el prota se siente mal al ver que la mujer y el niño no pueden sentir que musan es un demonio y en medio de esto la esposa le pregunta musan si lo ha visto antes pero él lo niega y le dice que probablemente lo confundió con otra persona posterior a esto musan muestra sus garras y corta el cuello de un transeúnte en silencio mientras que el prota es el único que lo ve y luego de lo anterior el transeúnte siente el dolor de los cortes y comienza a transformarse en un demonio asustando a la multitud que lo rodea y el prota intenta detenerlo pero es demasiado tarde ya que el demonio recién creado muerde a su esposa en el hombro mientras musan observa en silencio seguidamente el prota se interpuso y le tapó la boca con la capucha a la bestia recién nacida acto seguido le indicó a la mujer que controlara la hemorragia de su herida y pidió ayuda a otros para curarla mientras él se enfrentaba al demonio y a todo esto musan y su grupo de humanos se fueron a lo que el prota le gritó al líder demonio que no se saldría con la suya pero musan huyó y cuando la policía llegó él les pidió que restringan al demonio pero lo ignoraron y trataron de separarlo de él el prota se resistió y los oficiales estaban a punto de golpearlo cuando apareció una extraña ilusión que los distrajo y en ese momento se le acercó y ayudó a nuestro prota para salvar a un hombre transformado poco después la mujer reveló que también era un demonio y una médica que quería destruir a musan y mientras tanto musan envió a su familia en un taxi y se fue a caminar por un callejón en eso chocó con un hombre borracho que se enojó con él y luego lo insultó y como es de suponer musan perdió la paciencia y lo golpeó violentamente contra la pared matándolo luego un hombre intenta golpear a musan después de ver que su hermano acaba de morir pero musan lo detiene con una patada y después musan se acerca a una mujer y la amenaza con preguntarle si cree que su test pálida es antinatural seguidamente él clava su garra en la cabeza de la mujer y la convierte en una criatura parecida a un demonio pero su cuerpo no puede soportar la transformación y se desintegra en cenizas y tras esto musan llama a dos demonios y les ordena que traigan la cabeza del prota quien tiene aretes de anafuda en otro lugar el vendedor de udon regaña a nuestro prota por no terminar su comida pero le da un nuevo plato y lo devora y luego él y nezuko se encuentran con el chico que acompañaba al demonio anterior y él les dice que sólo están esperando órdenes poco después el prota habla con el asistente de la mujer demonio que conoció antes y en esto el prota afirma que podría haberla encontrado con su sentido del olfato a lo que el chico responde que ella está escondida bajo un hechizo de camuflaje y no podrá encontrarla de esa forma y en eso el asistente de la mujer pregunta si nezuko es realmente un demonio llamándola una monstruosidad mientras lo hace al escuchar esto el prota responde enojado que nezuko era considerado la belleza del pueblo y se niega a dejar que le digan esas cosas luego vemos como los personajes terminan viajando por la ciudad y terminan en un callejón sin salida y a todo esto el prota todavía afirma que el chico está equivocado sobre la apariencia de nezuko sólo para que él atraviese la pared y le indique que lo haga también es entonces que el prota y nezuko atraviesan el muro y encuentran una casa oculta y posterior a esto encuentran a la mujer herida por el demonio de antes en una cama de hospital lo cual está siendo atendida por la mujer demonio médica es entonces que él se disculpa por dejarla con el trabajo y se entera de que el hombre transformado todavía está restringido en el sótano posterior a esto la mujer se presenta como tamayo y afirma que su asistente es su aprendiz y se llama yushiro ella responde que vivir con los humanos no es tan insoportable para ella como lo sería para otros demonios ya que ha cambiado su cuerpo considerablemente agregando que pudo eliminar la maldición de musan y después lo llevan a la sala de estar y le dicen que se ponga cómodo y en ese momento ellos continúan su declaración diciendo que al modificar sus cuerpos sólo requieren pequeñas cantidades de sangre para sobrevivir tamayo agrega que ella es quien transformó a yushiro en un demonio y al ver su reacción de sorpresa tamayo le dice a nuestro prota que si bien generalmente es musan quien puede transformar a las personas ella pudo convertir a yushiro en uno pero sólo después de 200 años el prota le pregunta a tamayo cuántos años tiene a lo que yushiro lo golpean el estómago varias veces por su pregunta y en esto tamayo defiende al prota y le informa que sólo transforma a personas con enfermedades terminales o heridas graves en demonios y les pregunta que si desean vivir como tal y tras lo anterior el prota confía en tamayo y pregunta si es posible revertir la transformación de un demonio humano mientras tanto dos demonios cazadores encuentran el camino que el prota tomó y se preparan para atacar uno de ellos usa sus ojos incrustados para seguir sus huellas mientras que el otro juega con una pelota llamada temari y a todo esto tamayo le da al prota la tarea de recolectar muestras de sangre de nezuko y de demonios cercanos a musan para crear un elixir y en eso ella menciona que es una tarea bastante difícil debido a la rareza de nezuko y la dificultad para encontrar demonios similares a musan sin embargo él acepta y tamayo se siente feliz y en eso varios temaris atacan y destruyen la casa y pronto se dan cuenta de que unos demonios de musan los encontraron el demonio susamaru llamó a su compañero yaaba para que expresara sus pensamientos y en eso yaaba dedujo que la casa oculta era obra de un experto en la técnica de sangre demoníaca y también notó la presencia de otro demonio lo que lo confundió y mientras él se emocionaba ante la idea de matarlos reprendió a sumaru por su inmadurez y se quejó del polvo en su mono el demonio continuó atacando la gran casa con velocidad lo que obligó a todos a agacharse y cubrirse y seguidamente yushiro se interpuso en el camino del temari para proteger a tamayo pero fue decapitado por uno de ellos al ver aquello el prota pidió a nezuko que se llevara tamayo a un lugar seguro mientras él se enfrentaba a susamaru seguido de esto el demonio de las pelotas lanzó un temari a gran velocidad pero el prota usó su respiración de agua para curvar y perforar el balón sin embargo notó que las pelotas se movían de forma extraña como cuando golpeó a yushiro y posterior a esto sumaru le quitó el kimono para luchar con más libertad y reveló que era un miembro de las 12 lunas demoníacas que vendrían a ser los demonios que sirven a musan y después de crecer dos pares nuevos de brazos y cuatro nuevos temaris atacó la casa con seis de esas pelotas a la vez lo que obligó a nuestro prota a esquivarlos uno de los temaris terminó cortando la cara de yushiro nuevamente y en eso tamayo está tratando de decidir si puede lanzar su hechizo pero se da cuenta de que tanto el prota como yushiro están heridos y que los temaris de sumaru los están atacando el prota está luchando para encontrar una manera de derrotarlos pero yushiro le da un talismán que le permite ver las flechas y esquivar los balones y posterior a esto nezuko regresa mientras el prota lucha contra sumaru y nezuko pelea contra yaaba es entonces que logra cortar los temaris y los brazos de sumaru y en eso tamayo sugiere que estos demonios están relacionados con musan al mismo tiempo que el demonio mujer se burla del prota y yushiro advierte que las doce lunas demoníacas son guerreros muy poderosos y a todo esto nezuko se motiva con la imagen de su madre y su hermano para luchar contra yaaba pero falla y es lanzada por los aires pero por suerte el prota amortiguó su caída y posterior a esto la mujer demonio lanza sus temaris a nezuko pero esta lo esquiva exitosamente al mismo tiempo podemos ver que yushiro desaparece de repente y ataca su samaru dejándola de rodillas y tras esto él revela su presencia y la maldice por lastimar a tamayo es entonces que yaaba se da cuenta de que tamayo es una fugitiva de musan y en eso masaru se da cuenta de que tiene la razón y menciona que debe llevársela también y lanza otro de esos balones a nezuko rompiendo su pie derecho acto seguido la mujer demonio patea nezuko y la envía volando hacia una casa rápidamente tamayo trata de curar la herida nezuko mientras esta ve la imagen de su madre en la mujer que trata de sanar al mismísimo tiempo el prota continúa enfrentándose al demonio de las flechas pero descubre que detectar el hilo de apertura no es suficiente sin una precisión milimétrica yaaba lanza múltiples flechas que el prota evita pero al intentar cortarlas termina siendo golpeado y atrapado por una de ellas y más adelante en la pelea el prota se salva al subir un árbol y logra recuperar su espada y de inmediato se queda ideando una estrategia pero después usa la sexta postura del agua para atrapar las flechas y las combina con la tercera postura para acercarse al demonio de las flechas y tras todo esto ejecuta un ataque combinado llamado remolino sinuoso de las corrientes lo que deja desorientado a yaaba y al final el prota utiliza la segunda postura rueda de agua horizontal mejorada para decapitar al demonio seguido de esto yaaba maldice al prota por derrotarlo y finalmente yaaba desaparece agotado y herido el prota muerde su espada y se arrastra hacia sus aliados para derrotar el demonio mujer y mientras tanto su zamaru lanza temaris y nezuko lo detiene con fuerza y velocidades increíbles y en eso tamayo explica que nezuko ha aumentado su propia fuerza sin consumir sangre aunque la mujer sabe que si su zamaru utiliza su verdadero potencial nezuko también será derrotada y piensa en un plan mientras mira su brazo al mismo tiempo podemos ver que su zamaru alaba a la hermana del prota y se prepara para atacar pero tamayo interviene y le habla y posterior a eso tamayo utiliza sus técnicas de sangre demoniaca para debilitar a su zamaru lo que causa que su cuerpo se deforme y se autodestruya y tras esto el prota tamayo y yushiro observan con horror mientras los brazos demoníacos de sus amaru la destruye brutalmente seguidamente tamayo explica que sus amaru aún no ha muerto pero lo hará en breve una vez que el prota y los demás derrotan a los enemigos tamayo les revela que ella no era uno de los 12 lunas demoníacas ya que no tenía el número grabado en su ojo como lo tienen los demás y tras esto tamayo extrae la sangre de aquellos demonios antes de ir a atender a nezuko y después de que nezuko se cura y se despierta ella muestra afecto por tamayo y yushiro quienes son demonios bondadosos a sus ojos el prota explica a nezuko que ve los humanos y demonios por igual lo que hace que tamayo llore agradecida por su amabilidad y después de hablar tamayo y yushiro deciden abandonar la religión para evitar peligros y que descubran su verdadera identidad como demonios aunque el prota sabe que nezuko estaría más segura si no pelea y decide quedarse junto a ella mientras se alejan yushiro admite que nezuko es hermosa y el prota se ríe y tras esto el prota se entera mediante su pájaro mensajero que debe ir hasta el suroeste y de repente se encuentra sin querer con un cazador de demonios de cabello rubio el cual está acosando a una mujer para que se case con él y en eso cenitsu reconoce a nuestro prota como un compañero sobreviviente de la selección final y el prota también lo recuerda y después de aclarar la situación con la mujer ella reprende a cenitsu por molestarla y le informa que ya tiene un prometido seguido a esto cenitsu revela que se convirtió en cazador de demonios después que una mujer lo engañó y lo dejó en deudas y mientras caminan hacia su misión cenitsu recibe un onigiri de parte del prota y se asusta al escuchar a su pájaro hablar y luego encuentra dos hermanas que le informan que su hermano mayor fue secuestrado por un monstruo que vive en una mansión cercana y después de esto un hombre herido sale volando por la ventana de la mansión y muere un sonido espeluznante de tambores comienza a sonar y la determinación del prota se fortalece mientras se prepara para enfrentar al monstruo es entonces que le pide a cenitsu que lo acompañe dentro de la mansión pero el rubio se niega rotundamente el prota molesto decide seguir adelante pero mira su camarada con una cara aterradora lo que finalmente convence a cenitsu de unirse a regañadientes y después de dejar a nezuko con los niños los cazadores de demonios entran en la mansión y cuando cenitsu pregunta si el prota lo protegerá él le responde que todavía está herido de su última misión y que no está muy seguro de eso y pese a esto él intenta calmar a cenitsu pero ambos se asustan cuando los niños entran a la mansión consternado porque dejaron a nezuko sola el prota les dice a los niños que es demasiado peligroso estar en la mansión y accidentalmente choca con cenitsu debido al temblor del lugar de repente el ritmo de la casa cambia y separan a los personajes en diferentes habitaciones y cada golpe del tambor los lleva a una ubicación diferente y el prota termina en una habitación grande donde se encuentra a teruco llorando el prota la consuela y promete que está a salvo con él y que cenitsu protegerá a su hermano y poco después él descubre que un demonio enorme está caminando hacia ellos y por su parte cenitsu está aterrorizado al estar separado del prota por lo que intenta escapar de la mansión pero las puertas lo llevan a diferentes habitaciones y finalmente encuentra a una persona enmascarada que lo asusta y mientras tanto nuestro prota se enfrenta al demonio gigante y le pide a teruco que no grite es entonces que podemos ver que el demonio se enoja porque ellos se arruinaron su casa y perdió su presa cuando el prota escucha lo anterior saca su espada y se prepara para luchar pero el demonio es capaz de desplazar la habitación al golpear la superficie y rápidamente el prota detecta un nuevo olor que no es de un demonio y de repente un extraño enmascarado aparece armado con un par de espadas de nichirinto y declarando que matará al monstruo para volverse más fuerte y dicho tipo se llama inosuke entonces que inosuke ataca al demonio de los tambores pero la bestia esquiva sus ataques haciendo girar la habitación con su tambor mientras tanto teruco aterriza en el techo y el prota le pide que se sujete y a pesar de las advertencias del prota el enmascarado golpea al demonio y lo enfurece es entonces que la criatura hace girar la habitación nuevamente y en eso el prota se enfurece al ver a teruco lastimada y lanza al enmascarado lejos pero este último ataca por su parte el demonio continúa lanzando golpes y girando la habitación pero el protagonista comienza a entender el patrón de los movimientos del demonio y de repente detecta el olor de múltiples demonios y sangre en la mansión y encuentra un cadáver en el pasillo luego encuentra al hermano mayor de los niños sosteniendo algo y mientras tanto zenitsu y el niño choichi caminan por los oscuros pasillos del lugar y zenitsu está bastante asustado y al ver eso choichi le hace una pregunta pero zenitsu se asusta más y lo regaña y de repente se encuentran con un demonio y huyen pero el demonio los persigue pronto llegan a una habitación y atraviesan la pared y de repente el demonio utiliza su lengua para atacarlos pero zenitsu finalmente encuentra el valor para luchar y hace que la lengua del demonio se caiga y mientras el demonio se avanza por los pasillos recuerda cuando fue arrojado por la bestia de los tambores hace tres días y en un giro repentino evita ser atrapado por una mano es entonces que aparece un demonio corpulento con cuernos deseando devorarlo y de inmediato inosuke se prepara usando la respiración de bestia estilo propio rápidamente corta los brazos del demonio y usando su propio estilo de postura de respiración consigue decapitar al monstruo y al mismo tiempo en otro lugar el demonio de los tambores habla sobre su deseo de comer a alguien con sangre especial para reclamar su lugar entre las 12 lunas demoníacas es entonces que nos enteramos que él antes ocupaba el puesto 6 de las 12 lunas pero debido a que no podía fortalecerse más fue despojado de su rango y tras esto el prota encuentra a teruko abrazado a su hermano kiyoshi y se siente aliviado que estén a salvo y en eso el asesino de demonios revisa la herida de kiyoshi y el prota lo cura con un ungüento es en ese momento que kiyoshi revela que fue casi devorado por el demonio kyogai pero otros demonios discutieron sobre quién lo comería y tras esto el prota se da cuenta de que su sangre rara lo hace más valioso para los demonios ya que es como un potenciador decidió luchar y él se prepara para enfrentarse a kyogai a pesar de sus heridas y pese a las complicaciones del primer intercambio de golpes el prota se niega a rendirse y se prepara para enfrentar al enfurecido demonio mientras tanto senitsu y choichi siguen buscando una salida de la mansión pero se dan cuenta de que han estado caminando en círculos y eventualmente caen por una ventana y aterrizan afuera kyogai está furioso por la negativa del prota a morir y aumenta la velocidad de sus ataques y de repente recuerda un momento de su pasado en el que un músico lo insultó por las letras de sus canciones lo que lo llevó a convertirse en un demonio seguidamente kyogai usa la técnica de persecución rápida para hacer que la habitación gire fuera de control pero el prota logra aterrizar suavemente y descubre una debilidad en la técnica de kyogai y gracias a esto él consigue crear una estrategia y finalmente derrota kyogai con su técnica de respiración de agua llamada chapoteo caótico sin embargo al respirar profundamente después de la victoria el prota se lastima y luego él extrae una muestra de sangre kyogai y se la da al gato de tamayo seguido de esto el prota también recuerda que todavía tiene que encontrar a kyoshi y a teruko y cuando los encuentra los tres salen de la mansión y se encuentran a inosuke y a zenitsu peleando ya que al parecer el chico con la máscara de jabalí quiere eliminar al demonio que hay dentro de la caja pero como él sabía cuánto significaba eso para el prota decidió proteger la caja a toda costa y como es de suponer recibió unos buenos golpes de parte de inosuke poco después cuando el prota ve aquello de inmediato se lanza a defender a su compañero y a su hermana nezuko lo cual está dentro de esa caja y a pesar de que el prota intenta detener la pelea el enmascarado decide luchar contra él con las manos desnudas el prota tiene dificultades para golpear al extraño quien se detiene con una postura baja similar a la de una bestia y demuestra su extraordinaria flexibilidad y después de que el prota lo golpea con la cabeza para calmarlo la máscara del enmascarado se cae y revela que es un chico llamado inosuke hashibira inosuke se desmaya después de que el prota le pregunta cómo se escribe su nombre y más tarde el prota y los demás entierran los muertos de la mansión mientras inosuke permanece ocupado dando cabezazos a los árboles de su alrededor y en eso el cuervo kaguzai del prota aparece y les indica que lo sigan y cuando se van senitsu se aferra a él protegiéndose creyendo que soishi había derrotado al demonio de la lengua seguidamente el prota y el cuervo les dan a los niños una pequeña bolsa de glicinas para protegerse de los demonios y los niños se despiden de ellos mientras continúan su camino mientras viajan inosuke desafía a nuestro prota y discuten pero senitsu los regaña y después el trío llega a una casa con el escudo de la familia de las glicinias en la puerta y descansan adentro para recuperarse de sus heridas y luego de descubrir que la hermana menor del prota es la demonio en la caja senitsu se enoja y le dice que no se una al grupo de asesinos de demonios por diversión y tras esto él se siente atraído por la belleza de nezuko y la persigue pero el prota lo detiene inosuke lo escucha afuera mientras la cuidadora de la casa isa les da ropa limpia y les ofrece tempura para la cena y cuando un médico los declara curados el cuervo kusagai del prota les dice que vayan al monte natagumo y antes de partir isa les desea buena suerte y que vivan sus vidas con orgullo al llegar al monte natagumo senitsu se asusta y se niega a entrar pero el prota y inosuke siguen el olor del demonio y rápidamente encuentran a un cazador herido que es secuestrado por arañas blancas y demonios araña seguido a esto inosuke y el prota encuentran el bosque cubierto de telarañas y le agradece a inosuke por acompañarlo y pronto se encontraron con otros camaradas quienes estaban muy nerviosos y el prota les dijo que estaban allí como refuerzos es entonces que uno de los cazadores del lugar se queja ya que cree que deberían haber enviado un cazador de más rango en su lugar y tras esto el demonio les informó que habían recibido órdenes de dirigirse a la montaña y que habían sido atacados por sus camaradas quienes de repente comenzaron a matarse unos a otros y en otro lugar el cuervo kusagai informó de un hombre de la masacre y decidió enviar a algunos cazadores fuertes a la montaña para detenerla es entonces que conocemos a shinobu quien le preguntó a jigu si era posible que los demonios y los humanos pudieran llevarse bien pero jigu respondió que era imposible mientras que los demonios comieran humanos y mientras tanto zenitsu se sentó solo en el camino y se preguntó si el prota e inosuke lo odiaban y en eso su pájaro trató de animarlo pero zenitsu estaba molesto y lo criticó por ser tan lindo como nezuko luego recordó que el prota había llevado a la antes mencionada la montaña por lo que decidió unirse a ellos y a todo esto el prota y los demás se encontraron con más asesinos de demonios muertos que caminaban hacia ellos y como es de suponer inosuke no entendió el tabú de hacerles daño y el prota se dio cuenta de que algo los estaba manipulando y después de salvar al último de sus camaradas sobrevivientes se dieron cuenta de que estaban siendo controlados por los hilos rápidamente inosuke los cortó y los liberó del control y mientras buscaban la fuente volvieron a sentir el olor demoniaco luego el prota mira hacia abajo de su brazo y ve todas las arañas blancas que están siendo manipuladas por algo a lo lejos y él corta los hilos para liberarse y ve que las arañas escapan pero se da cuenta de que son las que unen los hilos y cuando mira hacia arriba ve a los demonios que están bajo control nuevamente y un demonio blanco es el responsable de esto ella quiere encontrarlos y los llama sus muñecos deseando que pierdan sus extremidades el prota declara que cortar los hilos no tendrá sentido si se vuelven a unir de todos modos y mientras tanto el olor del demonio aparece nuevamente y el prota salta a lo lejos de las arañas por su parte inosuke comienza a apuñalarse con su espada pero el prota cree que no será útil ya que son demasiado pequeñas y numerosas para matarlas a todas a la vez ya que él cree que deberían matar al demonio que los controla y le pregunta inosuke si puede identificar la ubicación que aquella criatura está teniendo escondida pero los demonios lo defienden y continúan atacando rápidamente se da cuenta de que con el olor a demonio ha aparecido constantemente su sentido del olfato no es útil y luego él y el único cazador sobreviviente murata continúa luchando contra los alcantes hasta que de repente ven algo se trata de un demonio pálido en lo alto de los árboles pisando una telaraña de hilos y en eso aquella criatura los amenaza y les dice que deben mantenerse alejados de la vida pacífica de su familia seguido a esto inosuke intenta atacar al demonio pero está demasiado lejos y el prota cree que la bestia quizás no sea la responsable e inosuke busca el demonio con su técnica de respiración de bestia finalmente lo encuentra sentado encima de una roca en la distancia a su izquierda y en ese momento el demonio pálido declara que no dejará que nadie se interponga en su camino y dibuja una telaraña en sus manos y después de usar su habilidad para escanear el bosque inosuke detecta la presencia de un demonio a lo lejos y luego después de informar al prota son atacados por los demonios controlados aunque el protagonista intenta detenerlos sin matarlos mientras tanto zenitsu busca nezuko en el bosque y rápidamente se siente exhausto por correr tanto y durante su viaje hacia el monte natagumo inosuke y el prota discuten debido al comportamiento impulsivo del chico con la máscara de jabalí al querer pelear con murata quien los ayudó a combatir a los demonios que estaban siendo controlados por el enemigo y después logran encontrarse con un demonio femenino quien está detrás de todo el prota le distrae para poder enredar sus hilos y detenerla sin embargo la situación se vuelve aún más peligrosa cuando aparecen más cazadores con el cerebro lavado incluida una niña que ha atacado toda su tropa y está siendo controlada por los malandros y a medida que la batalla continúa el prota y inosuke luchan por encontrar una manera de tener a sus camaradas inconscientes sin matarlos y al mismo tiempo inosuke se emociona al ver los movimientos de la madre muñeca y quiere imitarlos y en eso llama a otro cazador de demonios para que los persiga y lo arrojó hacia las ramas pero la madre muñeca no puede controlar los hilos enredados lo que la hace pensar que los cazadores son muy inútiles y decide cambiar a otra muñeca y poco después inosuke y el prota se acercan a un solo cazador de demonios para enterrar sus hilos en los árboles inosuke había estado haciendo de él un objetivo para vencer al prota viendo que puede desactivar sus muñecos y la madre muñeca los maldice a todos como inútiles y rompe los cuellos de los muñecos humanos para horror del prota seguido de aquello inosuke maldice el hecho de que todos murieron a pesar de sus esfuerzos pero el prota se acerca al cuerpo del cazador de demonios más cercano y libera su ira en silencio sobresaltando a inosuke y luego el prota le dice que deben continuar e inosuke accede en silencio continúan su camino por el bosque con inosuke guiándonos en la dirección correcta y nuestro prota descubriendo que su sentido del olfato está regresando y en eso detecta dos olores demoníacos y siente algo en la distancia rápidamente inosuke corre hacia adelante para decapitar la amenaza pero se da cuenta demasiado tarde que es un muñeco demonio gigante sin cabeza controlado por hilos y armado con cuchillas como brazos y tras lo anterior el prota de inosuke esquivan los ataques de la muñeca y descubren que no tienen el punto de vida habitual es entonces que sugiere que la corten en diagonal desde la cabeza hasta la cintura con un corte de capucha de monje seguidamente inosuke ataca con impaciencia y recibe cortes menores en su cuerpo pero al considerar que la muñeca es rápida pero aún manejable para atacar no se da cuenta de las arañas en él y está restringido en numerosos hilos inosuke casi se corta por la mitad pero el prota lo salva deteniendo el golpe y ahora es liberado por los hilos inosuke se marea al ver que alguien lo está controlando posterior a esto el prota e inosuke trabajan juntos mientras se preparan para enfrentar a la muñeca una vez más y él le indica a inosuke que salte fuera de la caja de nezuko mientras se sube encima de ella y corta los brazos de la muñeca luego el prota usa una de sus técnicas de agua para cortar las piernas de su rival y mientras descienden el prota felicita a inosuke por su habilidad de atacar al enemigo sin embargo en lugar de aceptar elogios inosuke corre hacia el prota y lo lanza en el aire y en eso inosuke detecta el olor de un demonio y se da cuenta de que esto es lo que había estado sintiendo antes la madre demoníaca se asusta cuando se da cuenta de que incluso su muñeca más poderosa ha sido derrotada y el prota la mata usando una de las posturas del agua tras todo lo anterior la madre se da cuenta de que con la muerte puede liberarse y encontrar la paz y en eso el prota le brinda una muerte pacífica con una amabilidad creada justamente para eso y finalmente la mujer le informa a nuestro prota que un miembro de las 12 lunas demoníacas está en la montaña y le aconseja que tenga cuidado poco después en el monte natagumo el prota se da cuenta de que necesita más sangre de musan para curar a nezuko especialmente ahora que hay un nuevo miembro de las 12 lunas demoníacas en la zona y tras pensar lo anterior corre hacia inosuke quien le pregunta si ha vencido a la madre demonio a lo que el prota responde que sí el prota intenta curarlo pero inosuke lo ignora y afirma que puede vencerlo en cualquier cosa y mientras tanto zenitsu se siente perdido y se encuentra con una araña con cabeza humana que le dice que está envenenado y pronto se convertirá en una araña también zenitsu huye y es perseguido por arañas transformadas mientras lamenta no tener amigos ni una novia y en eso recuerda su entrenamiento con su maestro de esta manera conocemos como zenitsu conoció a su ganador y como su vida cambió para siempre y al parecer en este momento él estaba en una mala situación financiera debido a una chica que lo había engañado para que recaudara dinero y por lo tanto estaba atormentado por las deudas y a pesar de que quería convertirse en un asesino de demonios no estaba seguro de poder hacerlo y se veía a sí mismo como débil de voluntad y cobarde incluso había estado entrenando en secreto sin dormir pero aún así no veía ningún progreso mientras se lamentaba de su incapacidad para hacer algo una tormenta se acercaba y su entrenador intenta calmarlo sin embargo un rayo lo golpea y su cabello se vuelve amarillo y tras esto zenitsu reflexiona sobre su vida y se da cuenta de que siempre hará todo lo que esté a su alcance pero entonces el demonio araña aparece y zenitsu se desmaya de miedo y al despertar se prepara para luchar contra el demonio araña y recuerda su entrenamiento en el que su entrenador lo golpea para mejorar su técnica y zenitsu ahora se da cuenta de que sólo puede hacer la primera postura de la respiración del rayo pero su entrenador le explicó que esto es algo bueno y que puede perfeccionarla para hacerla invencible y a medida de que lucha contra el demonio araña se da cuenta de que está actuando de manera diferente y está más confiado sin embargo el demonio lo ataca con veneno y lo obliga a retroceder pero zenitsu no se rinde y sigue luchando con determinación y a medida que pasa el tiempo el demonio araña se hurla de zenitsu porque sólo puede usar una sola postura pero cuando su mano comienza a temblar zenitsu recuerda las palabras de su entrenador quien le dijo que está bien llorar y correr pero nunca darse por vencido y que debe creer en sí mismo y su entrenador lo motivó a perfeccionar su técnica y regresando a la pelea zenitsu esquiva hábilmente el esputo venenoso de la araña y se ve rodeado por ellas momentos en el que recuerda como un compañero de entrenamiento lo había despreciado por ser cobarde y como huérfano no tenía nadie que le diera esperanza para el futuro excepto su entrenador él lo ayudó y lo animó a seguir adelante incluso cuando las personas lo despreciaban y tras esto zenitsu vomita sangre debido al veneno de las arañas y retrocede para protegerse pero luego usa una técnica especial y los ataca con éxito y una gran habilidad sigue al demonio araña hasta su hogar y lo decapita con una técnica única dejando al demonio sorprendido y enojado antes de desintegrarse seguidamente zenitsu se estrella encima de la casa suspendida y cae dolorido por el veneno y a pesar de su dolor reflexiona sobre su sueño y como ha mejorado ahora se siente más poderoso y quiere ayudar a los necesitados como su entrenador le enseñó sin embargo el veneno le hace pensar que su sueño está muerto y posterior a esto su pájaro shuntaro aterriza al lado de zenitsu y llora es entonces que él aprovecha la oportunidad y termina disculpándose con el gorrión y recuerda las palabras de su entrenador y usa su respiración para reducir la circulación del veneno y mientras tanto el prota oye un rayo a la distancia que resulta ser un ataque de zenitsu por su parte inosuke no se pregunta por el ruido y el prota pregunta si zenitsu está bajando de la montaña y de repente ven a un demonio pálido al otro lado del río y el prota se da cuenta de que no puede sentir su presencia debido al olor del demonio en todo el lugar y luego inosuke persigue al monstruo pero la criatura llama a un aliado al que llama padre y de esta forma aparece un enorme demonio con forma de araña el padre demoníaco se enfurece y exige que se alejen de su familia y posterior a esto la bestia que inosuke estaba persiguiendo huye mientras el padre se prepara para atacar a todo esto el prota usa la técnica de rueda de agua pero apenas logra cortar el brazo del padre demonio y luego cuando shinobu y giju llegan al monte natagumo encuentran muchos cadáveres de demonios y ellos se preguntan si él conocía alguno de ellos pero como giju se mantiene callado ella cree que no hay sobrevivientes y tras esto shinobu menciona que varios cazadores de bajo rango se unieron a la batalla pero también deben haber muerto mientras se desplazan por el bosque shinobu trata de iniciar una conversación sobre la luna llena pero giju no muestra interés y cuando shinobu nota esto sugiere que al menos deberían llevarse bien ya que están juntos en la misión pero jigu responde fríamente que sólo estaba allí para matar demonios y a pesar de eso shinobu se burla de él por su actitud cruel y acepta su respuesta y deciden separarse para explorar más terreno ella se va hacia el oeste para investigar mientras que él continúa adelante y a todo esto el padre de las arañas demoníacas sale del bosque para matar a los intrusos y con esto en mente golpea inosuke con la intención de eliminarlo aunque rápidamente el prota interviene usando una de sus habilidades de respiración de agua y con eso consigue cortar el antebrazo del demonio sin embargo el brazo de la bestia es demasiado duro y el prota queda atrapado y en eso el demonio intenta golpear a nuestro prota con su otro brazo pero inosuke lo corta para evitar el ataque y tras esto el demonio los arroja al mismo tiempo dejando al prota en una roca y tratando de atacarlo nuevamente a todo esto inosuke intenta apuñalar al demonio por detrás pero es golpeado con fuerza y huye herido y más tarde el prota corre a lo largo del río y usa la respiración de agua segunda forma que vendría a ser la rueda de agua horizontal mejorada para cortar un árbol cercano y hacerlo caer sobre el demonio y como es de suponer inosuke queda asombrado por las habilidades del prota el prota aprovecha la oportunidad para intentar cortarle el cuello al demonio con la forma final y más poderosa pero la bestia bloquea su espada usando el árbol caído y en eso el prota queda atrapado en el tronco y el demonio lo arroja lejos inosuke se queda para luchar contra el monstruo mientras el prota advierte que el padre es una de las 12 lunas demoníacas y le pide que no muera hasta que regrese y al mismo tiempo en la casa suspendida zenitsu lucha por respirar mientras intenta frenar el veneno a medida de que pierde fuerzas recuerda las palabras de su entrenador sobre no rendirse y de repente shinobu aparece a su lado y le pregunta cómo está después es arrojado lejos en el bosque y el prota utiliza sus técnicas de agua para reducir su impulso y aterrizar sin herirse gravemente pero choca contra un árbol y mientras se recuperan oye un grito de dolor y se acerca a la voz que ruega que se detengan de esa forma encuentran a una chica ensangrentada con la cara cortada por la pared en manos de rui quien lo amenaza cuando se interfiere y tras esto rui afirma que su vínculo con su hija es más fuerte que sólo ser aliado ya que a sus ojos son familia el prota dispute que todos los vínculos son igualmente valiosos y que el olor de la confianza se puede sentir entre aquellos con un vínculo fuerte y cuando ruega escucha esto se enfurece y luego aparece otro cazador de demonios que ve a rue como una presa fácil para mejorar su rango pero ruega en el instante y como es de suponer el prota se da cuenta de que aquel tipo es muy peligroso por lo que se disculpa con sus compañeros inosuke y promete ayudarlo después de luchar contra rui al mismo tiempo inosuke es descubierto por el padre demonio y escapa por poco mientras intenta pensar en un plan para sobrevivir hasta que regrese el prota pero se da cuenta de que no está siendo el mismo al retirarse y decide atacar al padre demonio cortándole el antebrazo con éxito y mientras tanto nuestro prota lucha contra rui quien lo amenaza con torturarlo lentamente si no se retracta de sus palabras pero el prota se niega con determinación y mientras corre por el bosque inosuke busca al padre demonio pero se detiene por el dolor de sus heridas aún así usa la habilidad de conciencia espacial para encontrar el demonio escondido en un árbol cercano en el medio de lo anterior inosuke cree que el monstruo está temblando de miedo pero pronto se da cuenta de que su rival se ha transformado en una forma poderosa y a pesar del miedo y la duda recuerda las palabras del prota e isa lo que lo ha motivado a luchar con determinación sin embargo el padre demoniaco lo golpea con fuerza enviándolo a volar hacia varios árboles y tras esto inosuke trata de cortar al demonio con sus espadas rotas pero se rompen al hacer contacto desesperado usa su respiración de bestias para dañar a su oponente pero rápidamente se percata que no le hizo ningún daño seguidamente jisu aparece en la batalla y corta el brazo de su rival con facilidad y después usa la respiración de agua para cortarlo en pedacitos y por otro lado el prota esquiva los hilos de rui y acto seguido usa sus poderes de agua para dañar a su enemigo pero para su sorpresa los hilos de rui cortan su espada y de paso le provocan un corte en la cara y en eso rui se sorprende por la destrucción de aquella arma y por ver a nuestro prota caído en el suelo mientras tanto inosuke observa la victoria de jigu sobre el demonio padre y queda impresionado por su fuerza y debido a lo anterior inosuke quiere demostrar que él también es un gran cazador de demonios y que algún día será el más poderoso sin embargo jigu lo ataca en un árbol para que se mantenga fuera de la batalla ya que está demasiado herido y podría hacerse daño a sí mismo y en otro lugar zenitsu recibe un antídoto de shinobu y ve a varios reclutas ayudando al resto de cazadores por su parte el prota lucha contra rui y se da cuenta de que sus hilos son más fuertes que el cuerpo del padre demonio y por este motivo piensa en un plan para atacar de cerca pero los hilos de rui lo impiden seguidamente nezuko aparece frente a él y recibe el golpe de rui pero el prota la lleva a un lugar seguro y poco después rui se da cuenta de que nezuko es un demonio y comienza a estremecerse sin embargo la hija le dice que ella es su hermana mayor y le pide que no la abandone y tras eso rui corta su cuerpo en pedazos afirmando que ninguno de ellos cumplió su papel en la familia pero la hija afirma que se convirtió en la hermana que él quería y cuando escucha lo anterior rui cede los deseos de su hija y le asigna la tarea de matar los cazadores de demonios en la montaña y después de reconocer el vínculo entre el prota y su hermana rui le da un ultimátum a nuestro prota diciéndole que entregue a nezuko a cambio de su vida pero como es de suponer el prota se niega enérgicamente y rui responde diciendo que puede establecer un vínculo entre ellos basado en el terror ya que es mucho más fuerte que él y cuando el prota oye lo anterior se enfurece y afirma que usar el miedo para retener a alguien no es un vínculo familiar rui se irrita por esas palabras y tras esto el prota sale de los arbustos y se enfrenta a su oponente en medio de esto declara rotundamente que nunca entregará a nezuko al ver aquello rui se emociona y desafía a nuestro prota a matarlo revelando que es una de las 12 lunas demoniacas y poco después rui toma nezuko y de inmediato el prota ataca al enemigo pero es detenido por varios hilos burlándose de él por pensar que podría atacarlo y aceptando un intento de atacarlo el prota desesperado trata de atacar a rui cortándole el cuello con su espada pero se da cuenta de que la piel del demonio es impenetrable y en ese momento rui le recuerda que no tiene ninguna posibilidad de ganar y lo golpea violentamente afirmando que su cuerpo es más fuerte que sus hilos mientras tanto nezuko lucha por liberarse y ayudar al prota pero rui la lastima aún más y es en este instante que él se da cuenta de que esta es la fuerza de una de las 12 lunas demoniacas y se prepara para usar su técnica final usando la respiración y postura de agua más poderosa que él tiene logra cortar los hilos de rui y recuperar la motivación para vencerlo sin embargo rui infunde nuevos hilos con su sangre y envuelve a nuestro prota en una red de hilos rojos y en ese momento crítico recuerda las palabras de su padre y usa la danza del dios de fuego para cortar los hilos de sangre y a pesar de recibir varios cortes el prota continúa persiguiendo a rui para rescatar a nezuko finalmente encuentra la oportunidad de cortarle el cuello a su rival ignorando los hilos de sangre que lo rodean y mientras nezuko pende de los hilos tiene una visión de su madre kie quien le ruega que se despierte y salve a nuestro prota con lágrimas en los ojos nezuko promete hacer lo mejor que pueda para salvar a su hermano y en ese momento nezuko recupera la conciencia y usa su propia técnica de sangre demoníaca el cual se llama explosión de sangre y de esa forma logra encender las gotas de su sangre en los hilos y de esa manera provocando que se quemen y permitiendo que las llamas corran hacia rui pronto vemos que el fuego quema los hilos en el camino del prota y le permite hacer contacto con el cuello de rui con su espada y con una determinación implacable y proclama que nadie puede romper el vínculo entre nezuko y él y finalmente el prota decapita a rui que es la sexta luna demoníaca y después de la lucha el prota queda agotado y nezuko quema sus ataduras y aunque sabe que la habilidad de su padre lo ayudó a ganar no está seguro de cómo es posible que sus recuerdos también lo ayudaron y mientras el prota intenta recuperarse detecta el olor de sangre detrás de él y se da cuenta de que el demonio no murió después de todo seguidamente rui amenaza con matar a los hermanos y comienza a usar una técnica de sangre demoníaca para atacar al prota con los hilos de sangre y a pesar de estar exhausto intenta luchar usando su técnica de respiración pero es incapaz de levantar el brazo en eso jigo llega justo a tiempo para salvar al chico y lucha contra rui usando sus habilidades de agua aunque rui intenta atacar con sus técnicas de sangre demoníaca jigo lo decapita con facilidad en otro lugar la hermana de aquel monstruo sigue escapando y admite haberse equivocado en su papel de la familia ficticia de rui luego de recordar su pasado y cómo conoció a la quinta menguante vemos que ella intenta pero es detenida por shinobu quien acepta escucharla pero a cambio de que primero le responda un par de preguntas y luego de un breve intercambio de palabras el pilar mariposa descubre que ese demonio hace 70 personas y tras esto ella la amenaza con torturarla por cada una de sus víctimas y afirma que sólo después del sufrimiento será perdonada y como es de suponer el demonio intenta atacar a shinobu pero está rápidamente esquivó el ataque con facilidad y la golpea con su técnica de respiración de insectos y tras lo anterior la mujer demonio convulsiona y finalmente es asesinada por el veneno de shinobu seguido de esto el pilar mariposa libera a murata del último capullo y lo salva luego se pregunta si el demonio que controlaba el resto ya ha sido asesinada por jigo mientras tanto rui recuerda cómo trató de hacer que el prota y nezuko se sintieran parte de su familia pero al verlos abrazarse se da cuenta de que no puede copiar esas emociones que otros hermanos tienen y luego de un día frío de invierno un niño llamado rui observa a otros niños jugar en la nieve sin embargo cae al suelo y tiene problemas para respirar y en eso una mujer su madre lo atiende y lo regaña por estar afuera seguidamente rui recuerda cómo desde su nacimiento ha sido frágil y que caminar era un gran desafío para él y luego el demonio progenitor musan le ofrece una forma de salvarlo pero a cambio rui debe convertirse en un demonio y devorar humanos para sobrevivir luego de esto rui recuerda que sus padres descubrieron sus acciones y trataron de un intento de defenderse rui lo cierre gravemente y tras lo anterior se siente traicionado pero cuando sus padres están al borde de la muerte se disculpan y expresan su amor por él después de cortar los lazos con sus padres rui crea una familia falsa que no logra llenar el vacío de su corazón y a medida que rui se vuelve más poderoso como demonio se aleja de su humanidad y pierde de vista su deseo de tener un vínculo significativo y cuando muere intenta disculparse con sus padres a través del prota pero sabe que es demasiado tarde para obtener su perdón y en el más allá una voz tranquiliza a rui y le asegura que estarán juntos incluso en el infierno seguido de esto su madre aparece para consolarlo y le promete que siempre estará con él y mientras tanto el prota defiende a rui y argumenta que no todos los demonios son monstruos horribles y que algunos pueden arrepentirse posterior a esto jigo y shinobu tienen un enfrentamiento para proteger a rui y a nezuko ya que ambos son demonios y por su parte el prota lleva a nezuko en sus brazos y corre por el bosque mientras una cazadora llamada caneo lo persigue al mismo tiempo shinobu y jigo tienen un duelo de espadas y jigo sorprende a todos al proteger a nezuko desafiando las reglas del grupo de demonios mientras tanto el prota sigue descendiendo del monte natagumo cuando de repente una niña desciende sobre él y aterriza en su espalda haciéndolo caer y perder su hermana de vista y tras esto ve a nezuko pero también nota que ha desaparecido otro asesino de demonios y antes de que aquella cazadora pueda decapitar a nezuko el prota agarra la capa de la niña y la hace perder el equilibrio y tras esto le dice a nezuko que corra pero la asesina de demonios lo deja inconsciente seguidamente la hermana del prota intenta escapar pero kanao la persigue fallando repentinamente en sus cortes mientras nezuko lo se evade y en medio de esto la cazadora nota que el demonio no la está atacando y se confunde pero decide no pensar en ello ya que su tarea es eliminar esa criatura y posterior a esto shinobu intenta hablar con jigo y cuestiona sus intenciones al dejar que su ataque contra el demonio fallara en medio de su discusión el cuerpo de kazugai interrumpe con un mensaje importante y de esa manera se enteran de que deben capturar al prota y a nezuko posterior a eso describen la apariencia de ambos y otro cuervo pregunta sobre la identidad de nezuko y rápidamente jigo y shinobu guardan sus espadas y abandonan el monte natagumo mientras los demás cazadores de menor rango encuentran al prota gracias a la descripción del cuervo y en otro lugar un grupo de cazadores se encuentra a inosuke atado a un árbol pero al principio dudan de su identidad debido a su máscara de jabalí y finalmente se dan cuenta de que es un asesino de demonios y lo atrapan para llevarlo a otro lugar mientras tanto zenitsu se recupera con shuntaro a su lado y se une a otro asesino de demonios que han recibido atención médica en eso él elogia a sus camaradas por velocidad y eficiencia y de pronto reconoce a kanao como una sobreviviente de la selección final y tras esto la niña le pide a los compañeros que lleven a los heridos a la mansión de las mariposas mientras ésta sale a cazar demonios en el bosque para protegerlos y luego al amanecer todos abandonan el bosque con el prota dormido en la espalda de un cazador más tarde él despierta en un jardín de piedra rodeado de espadachines y una persona le informa que está frente a los pilares y de pronto él se sobresalta al ver que varios espadachines quienes lo juzgan por viajar con un demonio y a pesar de que algunos cazadores se muestran dudosos acerca de nuestro prota otros estaban decididos a hacerlo mientras tanto él busca a sus amigos pero no los encuentra y seguidamente shinobu quiere saber por qué el prota está viajando con un demonio y aunque el prota intenta explicarle le cuesta hablar debido a sus heridas y shinobu le da agua médica para ayudarlo posterior a esto él cuenta su historia a los cazadores de élite explicando que su hermana menor se transformó en un demonio después de que su familia fue atacada por uno y a pesar de esto nezuko nunca ha atacado a nadie y el prota se convirtió en el espadachín para encontrar una cura para ella y luego de escuchar esta historia los pilares no se sienten convencidos y por eso quieren ver la determinación del prota y por eso sanemi uno de los pilares más fuertes insulta al prota y apuñala la caja que contiene a nezuko hiriéndola en el hombro el prota se levanta furioso para proteger a su hermana lo que lleva a una confrontación con aquel guerrero de élite y antes de que puedan luchar jigo anuncia que el maestro kagaya está llegando y sanemi pierde la concentración segundos después el maestro llega y revela que ha tomado una decisión sobre la situación del prota y nezuko y les pide que los acepten y más tarde en una reunión de los cazadores con más rango alto también son conocidos como los pilares y vemos que están discutiendo sobre la decisión del maestro y como es común hay opiniones muy dispersas seguido de esto kagaya le pide a su asistente que lea una carta de sakonji que se la envió hace poco en la que le solicita que le permita a nuestro prota estar con nezuko ya que ella no ha devorado a nadie en dos años agregando de que si ella hace algo parecido tanto el prota como jigo se quitarán la vida de compensación es entonces que los pilares que estaban en contra dudan pero el maestro agrega que el prota ha conocido a musan y que ha enviado a demonios tras él también menciona que nezuko es un caso especial que incluso intriga el propio musan sin embargo sanemi no está de acuerdo con permitir que un demonio viva con ellos especialmente después de las terribles consecuencias y muertes que ha causado esas criaturas a los cazadores y tras esto sanemi saca su espada y se corta el antebrazo para demostrar la verdadera naturaleza de un demonio al maestro luego deja caer su sangre sobre la caja de nezuko lo que hace que el demonio jima y en eso el prota llama a su hermana para calmarla pero banai lo interrumpe y lo mantiene sujetado y tras esto sanemi la apuñala por tercera vez y abre la caja es entonces que nezuko sale y mira fijamente a sanemi salivando después de oler su sangre y en ese momento él la invita a que lo ataque agitando el olor de su sangre en su rostro mientras el resto de los pilares se observan y shinobu se da cuenta de que o banai está presionando fuertemente su codo en la espalda del prota y le pide que se calme seguido de esto ella le advierte a nuestro prota que no use las técnicas de respiración mientras sus pulmones están siendo presionados o sus venas podrían estallar y mientras nezuko lucha por mantenerse calmada el prota se obliga a respirar y rompe sus ataduras con éxito sorprendiendo a shinobu y a o banai y mientras corre a su hermana jigo agarra a banai para evitar que interfiera sabiendo que no puede detener físicamente a nezuko el prota llama a su hermana y tras lo anterior nezuko tiene una visión y se encuentra de nuevo en el bosque nevado donde se convirtió en demonio con ella y el prota a merced de jigo seguidamente ella escucha la súplica del prota de que ella es diferente a otros demonios y en eso aparecen recuerdos de su familia y de repente escucha el mensaje de sakonji en donde recuerda que debe proteger a los humanos frente a todos nezuko se aleja de la sangre de sanemi y resiste la tentación y como el maestro es ciego pregunta qué pasó a lo que su ayudante le informa que nezuko ha rechazado la sangre tras esto el maestro habla con el prota y le informa que habrá quien aún no acepten a nezuko y le pide que le demuestren que él y ella pueden luchar como cazadores y cuando las cosas se tranquilizan él le dice al maestro que derrotarán a musan aunque el maestro le implora que comience primero con una de las 12 lunas demoníacas seguido de esto kayaga le explicó que los pilares son increíblemente habilidosos y que han pasado por un entrenamiento infernal para vencer a las 12 lunas y después shinobu se ofreció a llevar a nuestro prota y a nezuko a su casa y luego cuando llegaron a la mansión mariposa vieron que kanao la cual es muy fuerte ya que es una pupila de uno de los pilares y en eso un cazador trató de hablar con ella pero no recibió respuesta es entonces que una joven llamada aoi aparece y les dice que pongan a los heridos en la habitación y tras esto los guía por la mansión mariposa y finalmente senitsu descubrió que tenía que tomar medicamentos con un sabor terrible para curarse y por eso se quejó y por su parte el prota estaba aliviado de volver a ser su amigo mientras que inosuke que está acostado en la cama junto a él ha perdido su voz y ahora es tranquilo y gentil debido a la depresión y durante la reunión en el cuartel general el maestro y los pilares discuten la amenaza de los demonios y por eso es que sanemi comenta que la mayoría de los demonios son inútiles es entonces que tengan hace una broma y le dice aquel chico que consiguió golpearlo fácilmente haciendo alusión al prota y cuando sanemi recuerda lo anterior se enoja y seguidamente shinobu señala que será difícil unificar un creciente número de personas y por su parte el pilar yomei afirma que sólo aquellos que han perdido a sus seres queridos por demonios o tienen esa determinación pueden unirse al grupo y luego kayaga dice que confía en los pilares y que los considera los más fuertes del área feudal y tras decir aquello él les dice sus hijos y los llama por sus nombres y luego de esto les desea buena suerte en sus misiones y al final kayaga jura derrotar a musan confiando en que los pilares lo derribarán con éxito posterior a esto rengoku se encontró con shinobu mientras se prepara para una misión y ella le contó acerca de un demonio peligroso al que muchos cazadores habían intentado derrotar sin éxito rengoku sospecha que podría ser una de las 12 lunas o incluso la luna creciente y a pesar de la dificultad de la misión shinobu confía en las habilidades de rengoku y pregunta qué hará con el prota seguido de esto él bromea diciendo que no lo devorará y ambos se ríen y mientras tanto en la mansión mariposa senitsu se queja de su medicación y a hoy lo obliga a tomarla y en ese momento murata aparece y se une a la conversación es en ese momento que él menciona la reunión que tuvo con los pilares y como teme a los miembros de ese grupo y casi al mismo tiempo shinobu aparece detrás de él y lo saluda y como es de suponer murata se hace caca encima y se despide rápidamente para después salir de la habitación seguido de aquello shinobu le pregunta al prota sobre su recuperación y él le responde que se siente mucho mejor y ella aprovecha la oportunidad para incluirlo en su entrenamiento de rehabilitación junto a inosuke dos semanas después senitsu ya se ha recuperado y se sienta solo en su habitación esperando que sus amigos terminen su entrenamiento y en esto él le comenta sobre la voz de shinobu que suena un poco aterradora y recuerda como ella parecía una diosa cuando llegó al monte natagumo y posterior a esto senitsu también habla sobre la bonita apariencia del pilar de los insectos de repente sus amigos entran a la habitación agotados y abatidos lo que asusta senitsu porque él sabe que se unirá a ellos el día siguiente y al otro día senitsu se une a sus amigos a su entrenamiento de rehabilitación y posteriormente en una gran sala una chica llamada aoi explica senitsu las tres pruebas que deberán completar para ayudarlos a rehabilitarse y la primera prueba es el estiramiento que es realizado por tres ayudantes y es demostrado por inosuke quien llora por la intensidad del proceso y la segunda prueba es un juego de reflejos en el que kanao muestra su habilidad para desbloquear los vasos de agua medicada lanzados por nuestro prota y la tercera y última prueba es un juego de etiqueta que involucra a aoi y a kanao después del entrenamiento senitsu le exige a sus amigos que se disculpen con él y se inclinen ya que cree que se ven demacrados después de jugar con las chicas y en eso inosuke se enoja y critica a senitsu porque no tiene sentido lo que dice mientras tanto las chicas escuchan toda la discusión desde las habitaciones y ellas están desconcertadas y de regreso en el lugar de entrenamiento senitsu pide con emoción que lo preparen y se relaja mientras el prota y inosuke lo observan con sorpresa durante la prueba de reflejos con aoi senitsu alcanza su taza primero pero decide no salpicar para mostrar una personalidad educada y como es de suponer ella se molesta un poco por eso y ya en el enfrentamiento completo senitsu utiliza su velocidad superior para atraparla pero termina recibiendo un golpe en la cara sin embargo él está satisfecho de haberla agarrado y este éxito motiva a inosuke a probar también y vence rápidamente a aoi en la prueba de reflejos y la agarra por las piernas en el entrenamiento completo y a pesar de que logran superar a aoi pierden constantemente contra kanao en los siguientes días de entrenamiento kanao sigue venciendo al trío sin que ellos puedan siquiera desafiarla lo que lleva a senitsu y a inosuke a dejar de asistir a las sesiones y después de una sesión el prota reflexiona sobre por qué kanao es tan rápida y nota que ella tiene un olor similar a uno de los pilares mientras que se seca el cabello mojado uno de los asistentes le pregunta si mantiene la respiración de concentración total todo el día y le dice que debería hacerlo incluso mientras duerme lo cual sorprende a nuestro prota aunque le resulta fácil usar la técnica por un tiempo prolongado las chicas le dan ánimo para seguir practando al día siguiente inosuke y senitsu todavía se niegan a unirse al entrenamiento y el prota intenta usar la respiración de concentración total por más tiempo pero colapsa rápidamente debido al agotamiento físico sin embargo él continúa intentando con ayuda de las tres chicas que lo observan y luego durante la cena las niñas muestran un juego de calabazas que kanao hizo explotar y como es de suponer él se sorprende al enterarse de esto y al día siguiente el prota le dice a hoy que sus amigos no volverán a entrenar aunque se disculpa a hoy le dice que no se preocupe y durante todo el día él entrena sin descanso utilizando los obstáculos de la mansión como campo de entrenamiento después de 15 días su resistencia ha mejorado considerablemente y en la azotea de la mansión se concentra en la respiración y medita para ayudar a su concentración tal como sakonji le había aconsejado y mientras tanto shinobu aparece y de repente lo felicita por su trabajo duro el prota se sonroja al verla y ella le cuestionó si se siente solo al ser el único que practica a lo que éste le responde que no ya que quiere aprender para poder ayudar a sus amigos posterior a esto shinobu le cuenta sobre su hermana mayor lo cual solía ser compasiva con los demonios pero ella misma no puede sentir lo mismo sin embargo shinobu le pide a nuestro prota que proteja siempre a nezuko conmovido el prota se motiva para continuar trabajando duro y tras esto recuerda su promesa de convertir a nezuko de nuevo en humana y sigue adelante y tras lo anterior el prota quiere mantener su concentración total todo el tiempo así que pide ayuda a sus amigas nao kiyo y sumi y luego les da unos objetos de limpieza y les dice que lo golpeen si deja de respirar mientras duerme las chicas aceptan y lo golpean cuando comienza a roncar a la mañana siguiente a hoy está molesta porque sólo el prota entrena pero él sigue intentando mantener la concentración total y se acostumbra a hacerlo al final consigue realizarlo por más tiempo debido a su resistencia mejorada y sorprende a kanao en un ejercicio de entrenamiento cuerpo a cuerpo aunque falla en agarrar su mano él está contento de que ahora puede desafiarla seguidamente senitsu y inosuke se niegan a entrenar y ella se niega a involucrarse y luego el prota abre con éxito la pequeña calabaza con su aliento y celebra con las chicas en eso senitsu se sorprende al ver la mejora de su amigo y debido a esto ambos se motivan e intentan mantener la concentración total pero colapsan por el agotamiento físico posterior a lo anterior el prota explica el proceso de fortalecer sus pulmones de una manera simple pero de igual manera confunde a senitsu y inosuke luego mientras senitsu e inosuke hacen los ejercicios que el prota les enseñó shinobu aparece detrás de ellos y los anima de una manera peculiar por un lado se burla en broma de inosuke por no poder hacer la concentración total y luego toma la mano de senitsu y lo alienta diciéndole que es su mayor admiradora lo que lo llena de alegría mientras tanto kanao observa desde un lado y shinobu le anima a entrenar con ellos pero ella se inclina ante ella y se aleja y en otro lugar kanao observa al prota e inosuke entrenar mientras recuerda su triste pasado como una niña que fue vendida como esclava finalmente decide no unirse a ellos en la práctica y se aleja mientras mira fijamente una moneda luego nos enteramos que shinobu y su hermana mayor kanae la rescataron y le dieron una nueva vida en la mansión de las mariposas pero shinobu se frustra por la incapacidad de kanao para tomar decisiones y por su parte kanae la anima a través de un enfoque más cariñoso básicamente le da una moneda para que pueda elegir qué hacer sin pensar tanto ya que al parecer kanae perdió facultades emocionales luego de mucho sufrimiento lo cual la llevó a no poder tomar decisiones pronto el prota recibe el mensaje de su pájaro mensajero y de esta forma se entera de la llegada de sus nuevas espadas y él detecta el aroma de haganezuka y se dirige corriendo a saludarlo pero se sorprende al ver que lo acompaña otra persona desafortunadamente haganezuka no está contento de verlo y trata de apuñalarlo por haber roto su espada y tras esto el prota intenta defenderse explicando que estuvo a punto de morir pero haganezuka no le cree y lo culpa por la debilidad que causó la rotura seguidamente el herrero lo persigue en el patio de la mansión mientras shinobu y aoi se preguntan si es parte de un nuevo régimen de entrenamiento y en el interior de la casa el segundo herrero kanamori le explica a nuestro prota la pasión de haganezuka por sus creaciones acto seguido él y kanamori observan las nuevas espadas de inosuke volverse azules pero luego ven como el chico con máscara de jabalí las destruye con una piedra enfureciendo a kanamori y afuera haganezuka y kanamori se marchan de la mansión mientras nuestro prota se disculpa por la conducta de inosuke luego de esa noche el prota duerme mientras mantiene la concentración total y al día siguiente se enfrenta a kanao en un ejercicio de entrenamiento y gana luego compiten en la prueba de reflejos y el prota evita salpicar a kanao con agua de olor desagradable en cambio hace un truco poniendo una copa en su cabeza y la chica sumi nao y kiyo celebran su éxito tras lo anterior senitsu e inosuke ven su victoria y se inspiran para hacer lo mismo y seguidamente senitsu corre sobre las vallas con más vigor y velocidad mientras que inosuke levanta más peso que nunca después de su examen médico final shinobu le dice al prota que está completamente curado y puede volver a las misiones sin preocupaciones y posteriormente nuestro prota aprovecha para preguntarle a shinobu si sabe algo sobre la danza del dios de fuego pero ella le comenta que no sabe nada al respecto sin embargo shinobu sugiere que podría preguntarle a rengoku quien vendría a ser el pilar de fuego y antes de que el prota se vaya shinobu le dice que espera grandes cosas de él esa noche él habla con nexuko en su habitación y le cuenta sus planes para su próxima misión y su objetivo de derrotar a los demonios más fuertes y nexuko lo anima diciéndole que puede hacerlo y llamándolo hermano mayor mientras tanto en un tren en movimiento un demonio gigante de tres ojos y devora a una mujer y luego en la prueba de reflejos el prota y kanao se enfrentan y su velocidad impresiona senitsu y inosuke aunque al final kanao gana la prueba al agarrar la copa antes que él y aunque a hoy da por terminada la prueba el prota propone correr juntos manteniendo la concentración total lo que entusiasma a inosuke pero no a senitsu por otro lado en la mansión infinita la sexta menguante está convocada junto a otros demonios con el rasgueo de un instrumento japonés y tras eso musan aparece disfrazado y les pregunta por qué las 12 lunas son tan débiles agregando que las 12 lunas no son sólo el comienzo y que las más fuertes pasarán a conformar parte del grupo definitivo y de esta forma conocemos la existencia de las lunas crecientes las cuales según musan han podido acabar con la vida de algunos pilares es entonces que la sexta menguante es devorada por musan cuando responde a sus preguntas y en eso vemos como los presentes temen por sus vidas y musan los mata sin piedad pronto la tercera menguante se da cuenta de que está condenada y que es poco probable que puedan ganar una pelea contra musan así que intentan escapar mientras el demonio está distraído y luego de unos momentos es decapitado por musan quien cree que las 12 lunas demoníacas ya no serán necesarias poco después la segunda menguante intenta pedir clemencia pero es asesinada de todas formas y luego de esto vemos que la única luna que sobrevivió fue la primera quien no intenta huir ya que sabe que es imposible pero para su sorpresa musan no la elimina en cambio le da más poder y la encomienda a la tarea de los pilares y al prota en el tren mugen acto seguido los transporta a un lugar desconocido y más tarde el cuervo kazugai informa a nuestro prota y a sus amigos sobre su próxima misión que involucra a un tren en mugen en donde muchas personas han muerto seguidamente kagaya habla con shinogu sobre su decisión de enviar a nuestro prota y a sus compañeros y posterior a esto el maestro comenta que la hermana del prota se convirtió en un demonio y que su destino podría ser derrotar a musan a todo esto él se prepara para partir y se encuentra con un joven alto que resulta ser otro sobreviviente de la selección final y es en eso que aquel sujeto avanza sin cuidado y empuja al prota sin darle importancia por su parte él lo reconoce y se sorprende por el aumento de masa muscular de aquel chico y luego estando afuera el prota se despide a hoy y le agradeció por su ayuda y aunque ella se lamenta por no poder luchar él se asegura de que pueda llevar sus emociones al campo de batalla y tras esto el prota se encuentra con kanao a quien agradeció por la ayuda de su rehabilitación ella explica que él solo sigue las órdenes del maestro y usa unas monedas para tomar decisiones y seguido de esto el prota le pide prestada la moneda y le dice que si sale cara tendrá que escuchar la voz de su corazón después de lanzar la moneda ella pierde de vista y kanao está ansiosa por saber el resultado del lanzamiento y pronto se revela que la moneda cayó en cara es entonces que el prota se alegra mientras que ella se sorprende y luego de esto le devuelve la moneda y al ponerla en su mano la estimula seguidamente le desea buena suerte y le dice que el corazón es lo que impulsa a la gente y luego de lo anterior nuestro el prota se despide de ella y se aleja pero kanao le pregunta cómo hizo que la moneda aterrizara en cara a lo que él responde que fue por casualidad y que si hubiera caído en cruz habría seguido girándola para obtener el resultado correcto y después de romper con éxito una calabaza gigante y yo y sumi y nao se despiden de los chicos mientras que el prota ve allí llamándolo desde lejos y minutos después el pilar del agua felicita al trío por dominar la concentración total constante y nuestro prota le agradece por ayudar a nezuko pero no sabe cómo agradecerle tal cosa y cuando digo escucha esto le dice que puede mostrarle gratitud matando demonios después el trío se dirige a su misión en el tren mugen y en eso y no su que piensa que el tren es el rey de esas tierras pero zenitsu lo corrige y le dice que es solo un tren seguidamente el chico de máscara de jabalí intenta atacar al tren pero el prota lo detiene y cuando la policía llega tratan de arrestarlo por llevar espadas en público pero logra escapar y luego ya a bordo del tren zenitsu pregunta si es prudente llevar a nezuko con ellos a lo que él asegura que siempre estarán juntos y en eso se pone a pensar en todo lo que vivió en ese último tiempo y promete salvar a su hermana y al mismo tiempo vemos que el pilar de fuego rengoku está en uno de los vagones mientras que la primera menguante está sobre el tren y poco después un conductor de tren descubre a un demonio en el vagón y es asesinado mientras intenta escapar y luego un cazador de demonios llega a una tienda de comida acompañado por un cuervo kazugai y se encuentra con el pilar de fuego rengoku sin embargo antes de partir ambos cazadores se sientan y comen en la tienda es entonces que el dueño del lugar parece reconocer a qué se dedican y la importancia que tienen para la protección de las personas y por ese motivo decide invitarle unos bocadillos panificados al pilar del fuego aunque tal vez lo hizo porque rengoku disfruta mucho comiendo y tras esto los cazadores discuten sobre un incidente reciente y deciden investigar la situación del tren infinito pero para simplificar vamos a decirle tren mugen y pronto descubren que dicho tren ha sido retirado de servicio debido a la desaparición de pasajeros mientras tanto en una estación de tren una joven llamada fuku se siente desanimada porque nadie compra sus cajas de evento y además se ha reportado cientos de muertes por la zona por lo que andan muy preocupados porque el responsable aún no es encontrado seguidamente aparece rengoku y les pregunta si vieron un demonio a lo que la niña se pone a la defensiva para proteger a su abuela y aunque inicialmente niega la existencia de los demonios fuku cambia de opinión cuando rengoku revela que está buscando uno luego de una breve discusión entre la niña y el cazador ella le vende sus cajas de evento y le pide que las entregue como regalos para el grupo de demonios y de esta forma la asistente del pilar de fuego se ve obligado a llevar un cargamento insano de comida por su parte rengoku aborta un vagón en busca de su objetivo sin embargo al rato se encuentra con un guardia quien le dice que no debe estar allí y le pregunta por qué se subió a lo que rengoku responde honestamente y menciona que está buscando a un demonio en el tren mugen en ese momento que el guardia le dice que está en un lugar incorrecto y de esta manera él se da cuenta de que está en el tren equivocado por lo que salta del transporte y corre hacia las instalaciones donde descubre que el tren mugen está siendo reparado y mientras entrega comida a los trabajadores presencia a un demonio marcado atacando un niño rengoku intenta proteger al pequeño y se entera que el demonio también ha herido a una mujer antes y después de enfrentarse al demonio rengoku logra salvar al niño y herir a la bestia seguidamente el demonio decide ir tras los vendedores de comida y se dirige hacia la estación donde se encuentran y por su parte rengoku trata las heridas del niño y recibe ayuda de otros cazadores mientras tanto fuku y su abuela llegan a la habitación y el demonio los encuentra pero de suerte rengoku llega justo a tiempo para salvar a la jovencita pero la abuela queda en peligro y en ese momento crítico rengoku se enfrenta nuevamente al demonio y le advierte sobre la arrogancia posterior a esto rengoku decapita al monstruo desafiante y se realiza un ritual para limpiar su espada y en medio de esto la abuela de fuku se menciona al recordar un pilar anterior que la salvó en el pasado seguido de esto rengoku revela que está siguiendo los pasos de su padre y promete proteger a la gente de los demonios y después otros cazadores llegan y se enteran de que el tren mugen será separado y volverá a estar en servicio es entonces que rengoku sospecha que en el tren albergan a un demonio muy poderoso y luego de despedirse de fuku y su abuela él aborda el tren mugen antes de partir saborea la caja de evento de ternera que le dieron y las encuentra deliciosas poco después vamos que el prota y senitsu e inosuke abordan el tren mugen para acompañar a rengoku el pilar del fuego y mientras están en el tren escuchan a rengoku disfrutando de la caja de evento y luego se presentan formalmente es entonces que nuestro prota le pregunta sobre la danza del dios del fuego pero rengoku dice que no sabe nada al respecto y tras esto le explica que las cinco formas fundamentales de respiración las cuales son fuego agua rayo viento y roca y tras tirar toda la información menciona que hay otro demonio a bordo en el tren es entonces que senitsu se asusta mucho y para empeorar el miedo del chico del pilar de fuego comenta que está allí porque muchos cazadores fueron derrotados en el tren de repente las cosas se ponen raras ya que un demonio aparece en medio del vagón y todo el mundo siente miedo al verlo pero tranquilo porque rengoku demuestra sus habilidades y lo derrota al toque y después de decapitar a un demonio que emergió el pilar de fuego avanza hacia otra bestia seguido por el prota y no suke mientras que senitsu se queda atrás asustado y poco después luces parpadean y los pasajeros desaparecen misteriosamente aunque nuestros héroes no logran ver eso en el siguiente vagón el demonio amenaza a un pasajero solitario y lo amenaza con su vida pero rengoku se interpone para protegerlo y logra cortarle la cabeza usando su respiración de fuego y después de eliminar al monstruo el prota y sus amigos expresan el deseo de convertirse en discípulos de rengoku a lo que él acepta y luego se muestra el conductor del transciendo manipulado por una mano incorpórea y sumiso en un sueño profundo el prota también cae dormido y ya estando en su mente se reencuentra con su familia perdida y como es común se pone muy feliz tanto así que no puede evitar soltar una lágrima y mientras tanto un demonio llamado emu comenta sobre la fragilidad de los humanos y como los cazadores están cayendo en un sueño sin poder despertar al mismo tiempo vemos como los esbirros de aquella criatura hace una técnica rara para mantenerse en los sueños de nuestros héroes y mientras tanto nuestro prota sigue pasando el tiempo con sus familiares y al recordar todo lo que vivió cree que fue solo una pesadilla y que todo está muy bien seguidamente emu reflexiona sobre la suerte de los humanos al morir mientras duermen ya que una vez su núcleo espiritual es destruido quedan atrapados en un sueño eterno y mientras tanto zenitsu sueña con un bosque de árboles melocotones y se imagina a nezuko con su novia por su parte inosuke sueña con liderar una expedición con nezuko y los demás en donde pronto se encuentran con un monstruo poderoso que resulta ser el tren y por otro lado rengoku sueña con una conversación con su padre quien no reconoce sus logros de esta forma nos enteramos que el padre de pilar de fuego antes ocupaba ese mismo puesto en el pasado y pese a sus increíbles habilidades y poder un día simplemente dejó de blandir su espada y su pasión se dejó apagar por el desinterés seguidamente él se encuentra con su hermano menor y ambos hablan de que deben seguir esforzándose con pasión y al mismo tiempo los niños encargados por emu ingresan a los sueños de los cazadores de demonios y buscan destruir sus núcleos espirituales sin embargo rengoku muestra sorprendentes instintos de supervivencia incluso en su sueño ya que consiste en evitar que destruyan sus núcleos y a todo esto en el sueño del prota vemos que él interactúa con su familia pero comienza a darse cuenta de que está atrapado en un sueño y lucha por encontrar una forma de escapar y luego en el tren nezuko ve a su hermano y a los demás inconscientes y trata desesperadamente de despertarlo pero sin éxito finalmente nezuko golpea al prota en la cabeza lo cual activa su técnica de sangre demoniaca y lo hace despertar lentamente seguido de esto el prota se cubre con las llamas de nezuko y recupera su uniforme de cazador y su espada nichirinto y tras esto vemos cómo sale corriendo de la casa ya que él cree que necesita enfrentar a un demonio en el bosque sin embargo se sorprende al escuchar a nezuko preguntándole a dónde va y se emociona al escuchar su voz y a pesar de su deseo que era quedarse el prota sigue adelante aceptando la muerte de sus familiares mientras se va a su hermano rocuta trata de perseguirlo lo que hace que nuestro prota llore y se disculpe y en el mundo de los sueños el niño demonio que ingresó al subconsciente del prota se da cuenta de que la mente de su objetivo es muy práctica mientras tanto emus se confunde por la demora de la destrucción de los núcleos espirituales y a todo esto el prota se da cuenta de que está atrapado en el sueño pero en eso siente el olor conocido y se encuentra con su padre quien le insta a tomar su espada y a realizar un acto decisivo y con determinación él posiciona su espada en su cuello para intentar despertar y escapar de aquel lugar y mientras él hacía lo suyo el niño demoníaco está en su subconsciente y pronto se encuentra con unas criaturas que vendrían a ser la materialización del espíritu del prota es entonces que estas criaturas lo guían hasta el núcleo y el chico se desploma al ver que simplemente lo guiaron ahí porque él es el que buscaban y cuando el prota logra cortar su cuello cree que es un hueco en su subconsciente y consigue que el intruso no pueda tocar su núcleo pronto el niño demonio cae pero uno de los espíritus del prota lo intenta ayudar de todas formas y casi al mismo tiempo vemos que la chica encargada del sueño de inosuke es perseguida por un inosuke salvaje que la persigue violentamente mientras tanto el chico demonio en el sueño de senitsu se pierde en un vacío negro y es perseguido por un sujeto con tijeras y ropa occidental que es el propio senitsu y posterior a lo anterior del prota se despierta y se da cuenta de que sus camaradas y los niños están muy dormidos descubre que están bajo el efecto de una técnica de sangre demoniaca y le pide a nezuko que queme las cuerdas que lo atan sin embargo es atacado por la chica encargada del sueño de rengoku pero rápidamente logra dejar inconsciente a todos sus atacantes y en eso podemos ver al niño que estaba dentro de su subconsciente quien en vez de luchar le desea suerte y luego el prota se enfrenta a emu y este último se sorprende por su capacidad para despertarse del sueño seguidamente el demonio menciona otras situaciones que podrían haber mostrado pero nuestro prota se muestra repulsivo ante él y comenta que aquella técnica de sangre demoniaca es muy peligrosa y luego él confronta a emu por alterar los recuerdos de su familia y se prepara para derrotarlo seguidamente el enemigo se alegra al ver los aretes de anafuda del prota ya que eso significa que puede obtener más sangre de musan y en eso le utiliza la técnica de respiración de agua y ataca a su oponente sin embargo emu contraataca con su técnica de sangre demoniaca y logra hacerlo perder el conocimiento y en ese momento el prota se despierta repentinamente y lanza un golpe una vez más obligando al demonio a esquivar sus ataques pronto se da cuenta de que él se está matando continuamente para despertar cada vez y este detalle perturba al mismo demonio ya que no dudan un segundo en quitarse la vida en el sueño y luego usa todas sus fuerzas y obliga a nuestro prota a tener otro sueño convirtiéndolo en una pesadilla donde su familia está cubierta de sangre y su padre resucitó y está enojado con él sin embargo él se percata que nadie de su familia actuaría de esa forma y logra regresar a la realidad y como es común está completamente enfurecido y sin perder un solo segundo usa su postura de la respiración del agua y lo decapita sin embargo la cabeza de emu se adhiere al tren y de esta forma nos enteramos que durante todo ese tiempo el demonio se había fusionado con esa máquina y tras esto el enemigo desafía al prota a salvar los 200 pasajeros del tren demoniaco y al mismo tiempo podemos observar que nezuko logra despertar a inosuke por su parte inosuke se une a la batalla y corta el vagón del tren con su técnica de respiración de bestia y de esta forma logra despedazar la carne dentro de los vagones y después de no poder derrotar a emu el prota decide quedarse y salvar a los pasajeros del tren pronto los tentáculos de la primera menguante se multiplican y comienzan a atacar a los pasajeros entonces sinosuke los corta con sus posturas raras y violentas las cuales son muy efectivas en ese contexto mientras tanto el prota intenta lidiar con los tentáculos exteriores pero son demasiado resistentes y luego nezuko crece en tamaño y lucha contra todas las amenazas para proteger a los pasajeros dormidos pero finalmente es superada poco después senitsu aparece y salva a todos con su técnica de respiración de rayo y luego rengoku también despierta y ataca el tren con fuerza al mismo tiempo el prota se une a la batalla y escucha el plan de pilar de fuego para proteger a los pasajeros y encontrar la cabeza de emu y después inosuke y nuestro prota se dirigen al frente del tren en donde se enfrentan a más tentáculos y al mismo tiempo podemos observar que emu protege su cabeza con carne y huesos y además hace crecer más tentáculos sin dudar el prota y inosuke luchan contra ellos pero son sorprendidos por la aparición de ojos seguido de esto el enemigo usa una técnica de sangre demoníaca para dejarlos dormidos pero el prota ya sabe cómo despertar sin embargo se da cuenta de que la intensidad de aquella habilidad es más que la de antes pero pese a esto consigue salir de este sitio en cada ocasión por suerte inosuke lo detuvo y lo regañó por casi haber caído en la trampa del demonio y tras lo anterior el chico con máscara de jabalí corta los ojos de emu es entonces que nuestro prota se percata de que su compañero tiene una ventaja interesante y se trata de su máscara de jabalí ya que con eso puede cubrirse del campo de visión del enemigo y posterior a esto el conductor aparece armado con el objetivo de eliminar al musculoso pero el prota recibe el golpe en el estómago y de esa forma logra proteger a inosuke y luego más tentáculos agarran las espadas del encuerado pero pese a esto ambos chicos consiguen abrirse paso entre esas cosas y de inmediato deciden decapitar al demonio para sobrevivir y evitar que éste los elimine a los pasajeros es entonces que trabajando juntos cortan los tentáculos y saltan para salvarse del ataque enemigo y luego de lo anterior inosuke corta la carne de alrededor del hueso del cuello de emu y el prota lo decapita usando la danza del dios de fuego y en un intento desesperado por llevarse consigo un par de vidas emu trata de eliminar a los pasajeros con sus últimas fuerzas pero para su mala suerte rengoku estaba esperando justo eso y sin dudar defiende a los civiles usando la respiración de fuego y pronto vemos que el impacto de dicho ataque hace que el tren descarrile a gran velocidad y en eso el prota e inosuke y el conductor son lanzados al aire es en ese momento crítico que le intenta salvar al conductor inconsciente pero debido a que todo ocurre demasiado rápido no puede hacer nada posterior a lo anterior el tren se sale de las vías y el prota rueda por el suelo al igual que la locomotora y en ese momento inosuke aterriza sobre la carne de emu y corre hacia su amigo pero se da cuenta de que sus heridas le impiden moverse seguidamente nuestro prota pregunta por la seguridad del conductor y los pasajeros y por su parte inosuke revela que el conductor está atrapado bajo los vagones y al principio inosuke se niega para ayudar debido a su enojo pero el prota le ruega que lo libere y al final cede pero dice que cuando lo rescate le cortará todo el cabello y lo dejará calvo como reprimenda y mientras el prota descansa piensa que pronto saldrá el sol y el peligro de ese momento habrá acabado seguido de esto él piensa que debe recuperarse rápido para ayudar a los heridos y casi al mismo tiempo un trozo de carne de emu sale de entre los restos y comenta que está muy herido y por eso no puede regenerarse seguidamente la primera menguante se lamenta de no haber podido devorar a ninguno de los pasajeros y culpa a los pilares y a enosuke y al prota por arruinar su plan de ser demonio más poderoso y luego mientras la carne de emu se desvanece él comenta que las 12 lunas demoníacas no se comparan al poder de un pilar agregando que sólo las lunas crecientes fueron capaces de eliminar a esos cazadores de élite lo que lo lleva a pensar que en definitiva están en otro nivel en sus últimos momentos ruega por otra oportunidad y teme a su muerte como muestra de que en el fondo sigue conservando algo de humanidad y posterior a esto el prota se encuentra con rengoku quien lo elogió y le aconseja sobre su respiración y tras esto rengoku revela que un vaso sanguíneo en el abdomen del prota está desgarrado pero por suerte él le ayuda a detener la sangre y le explica al prota cómo controlar una hemorragia con la respiración de concentración total y al final todo sale bien y acto seguido el pilar del fuego felicita al prota por poder curarse a sí mismo y le dice que se aprende a dominar la respiración de concentración podrá hacer muchas cosas y le comenta que no sirve para todo pero que seguramente se volverá más fuerte si se vuelve un maestro en eso y luego de aquello el prota se alivia al saber que ninguno de los pasajeros perdió la vida aunque se lamenta de que varios salieron heridos y de repente surge una figura de la nube del polvo revelando ser la tercera luna creciente y en eso aquella bestia se apresura a atacar a nuestro prota pero por suerte rengoku corta el brazo del demonio con su técnica de respiración de fuego y después de una breve conversación aquel demonio llamado a casa y el pilar rengoku se enfrentan en una feroz batalla es entonces que el demonio intenta persuadir al cazador para que se convierta en un demonio pero éste se niega rotundamente sin embargo el enemigo reconoce el poder de su rival y comenta que si se convierte en una bestia sobrenatural podría vivir durante siglos y de esta forma podrá entrenar mucho más tiempo que siendo un humano y alcanzar una fuerza que ni podía soñar pero como es de suponer el pilar de fuego se mantiene firme y comenta que no le interesa en lo más mínimo ser un demonio y comenta que la belleza del ser humano radica en lo efímero de su vida y envejecer forma parte de ese ciclo también y tras esto ambos combatienten intercambian poderosos golpes y ataques con rengoku mostrando su habilidad con la respiración de fuego y a pesar de cortar los brazos de a casa en varias ocasiones el demonio se cura rápidamente y continúa atacando y luego vemos que la tercera luna creciente utiliza su técnica de sangre demoníaca y lanza las ondas de choque contra el pilar de fuego quien las bloquea con sus poderes y la batalla se vuelve cada vez más intensa y nuestro prota y no su que observan impotentes mientras rengoku lucha es entonces que a casa intenta provocar al pilar para que se rinda y se transforme pero el cazador se mantiene firme en su decisión de no convertirse en un demonio y a pesar de los valientes esfuerzos de rengoku a casa sigue atacando y generando sus extremidades la pelea continúa en una dimensión diferente de fuerza y el prota y no su que se dan cuenta de que no pueden intervenir sin poner en peligro sus propias vidas y después de un tiempo la confrontación entre rengoku y a casa se intensifica con ambos luchadores mostrando una increíble determinación y habilidad pronto la batalla alcanza su punto culminante con intercambios de golpes devastadores y a pesar de los valientes esfuerzos de rengoku su rival logra golpearlo directamente en el costado y luego rompe su ojo sin embargo el pilar de fuego continúa luchando y utiliza varias formas de respiración de fuego en un intento por derrotar a casa y en ese momento vemos que el demonio esquiva los ataques y responde con su propia técnica destructiva y a medida que la batalla se intensifica rengoku sufre más heridas y sangra pero pese a eso se mantiene de pie con determinación y mientras tanto a casa se cura instantáneamente y se demuestra imparable a todo esto nuestro prota y no su que observan con impotencia mientras rengoku lucha valientemente y en eso se dan cuenta de que su poderoso compañero está perdiendo ante la fuerza abrumadora de la tercera luna creciente la situación aparece desesperada y la supervivencia de rengoku pende de un hilo y a pesar de la habilidad regenerativa de a casa el pilar de fuego no se rinde y utiliza sus técnicas de respiración en un intento derrotarlo sin embargo a casa contrarresta sus ataques y deja que rengoku absorba el dolor de su último ataque mientras nuestro prota y no su que observan impotentes el pilar se niega a ceder y se prepara para un último enfrentamiento repentinamente el cuerpo de rengoku se envuelve en fuego mostrando su determinación y luego con una nueva postura y el uso de una técnica sobrenatural rengoku fortalece su poder y se enfrenta a casa una vez más la luna creciente se sorprende por la perseverancia y fuerza de su rival y ambos luchadores intercambian golpes devastadores y en medio del caos rengoku logra herir a casa cortando su brazo y el pecho pero el enemigo contraataca y atraviesa el plexo solar de rengoku y a pesar de las heridas mortales el pilar de fuego recuerda las palabras de su madre y encuentra la fuerza para seguir luchando y posterior a esto en la última muestra de fuerza y amor por su madre rengoku clava su espada en el cuello de a casa y se aferra a él mientras el sol comienza a salir el prota intenta ayudar pero la tercera luna creciente se libera y huye hacia el bosque y como es de suponer el prota persigue al enemigo y finalmente lo alcanza hiriéndose con su espada y aunque a casa intenta escapar del sol el prota lo confronta y le recuerda el coraje de los cazadores de demonios y enfurecido le grita al enemigo que rengoku no perdió ya que no dejó que nadie perdiera la vida incluso estando completamente herido sin embargo nuestro prota no puede evitar soltar una lágrima de furia y frustración ya que se dio cuenta del embrujador poder de las lunas crecientes y de esta manera la batalla llega a su fin pero las heridas de rengoku son graves y su vida está en peligro y luego cuando las cosas se calmaron vemos que rengoku se encuentra al borde de la muerte y comparte una última conversación con nuestro prota es entonces que el pilar de fuego le dice a nuestro prota que durante la pelea vio rezagos de su pasado y recordó que en su casa hay varios informes y documentos en donde se hablaba de la danza del dios del fuego agregando que su padre el antiguo pilar de fuego solía leer muchos de esos papeles pero como él no lo hizo no sabe muy bien de qué tratan y tras decir aquello rengoku le dice al prota que vaya a la casa de su familia para ver esos documentos y demás le pide que transmita un mensaje a su hermano y a su padre a su hermano seguro le dice que siga el camino que crea correcto y a su padre que se cuide su salud y al final rengoku menciona que acepta a nezuko como uno de los suyos seguidamente le incita al prota a encender su corazón con fuego y pasión y le dice que él cree en él así como creen inosuke y zenitsu para convertirse en próximos pilares y antes de sucumbir a sus heridas rengoku tiene una visión reconfortante de su madre quien le asegura que está orgullosa de él y cuando el pilar escucha esto sonríe y se va del mundo satisfecho y luego los compañeros de rengoku zenitsu inosuke y el prota lloran su pérdida y enfrentan su dolor mientras se preguntan si pueden llegar a ser como él es entonces que el cuervo del pilar de fuego también está triste por la pérdida y sale volando para dar la información y pronto la noticia de la muerte de rengoku y la aparición de akasa se difunde entre los miembros del grupo de cazadores de demonios es entonces que podemos ver que cada uno reacciona de manera diferente y posterior a esto el líder de los pilares quien vendría a ser el maestro kagaya comenta estar aliviado de que los pasajeros del tren estén a salvo seguido de esto elogia rengoku por su habilidad para proteger a los demás y acepta su muerte sin tristeza ya que pronto se unirá a él y posterior a esto podemos notar que el legado de rengoku y su sacrificio resuenan en sus compañeros quienes lloran su pérdida y se preparan para seguir adelante en su lucha contra musan y las lunas crecientes y mientras tanto el cuervo de rengoku informa su muerte a su hermano senjuro quien se derrumba de dolor seguidamente otro cuervo informa al maestro kagaya sobre la confrontación furiosa del prota con la tercera luna creciente y luego reflexiona sobre aquello y el maestro comenta que deben mantener los ideales de rengoku vivos y en otra parte un niño llamado toshikun en realidad musan disfrazado se encuentra con a casa es entonces que musan se enfurece al enterarse de que a casa ya que su objetivo no es eliminar un pilar y él quiere erradicar la organización de cazadores y tras esto musan hace que su demonio aliado sufra mucho dolor es entonces que comenta que han pasado varios siglos y aún las lunas crecientes no pueden erradicar a los pilares quienes se renuevan generación tras generación y además comenta que se enteró de que un cazador de bajo rango logró herirlo y por ese motivo comenta que al parecer la tercera luna creciente ha caído bajo y luego de lo anterior podemos ver que a casa está enojado y rompe la espada del prota y jura vengarse en la misión de las mariposas o sea la casa de shinobu podemos observar que senitsu está decaído y en eso comenta que el prota está incluso peor ya que quedó devastado por la muerte del pilar de fuego quien a sus ojos era un sujeto increíblemente fuerte y verlo perder fue un golpe duro senitsu menciona que incluso inosuke se la pasó llorando de camino a casa y pronto senitsu se encuentra con una de las niñas del lugar quien menciona que el prota no está en por ninguna parte y luego descubrimos que él decidió seguir al cuervo de rengoku hasta la residencia de pilar de fuego donde se encuentra con senjuro y trata de transmitirle un mensaje de su hermano mayor sin embargo shinjuro el padre de rengoku borracho y resentido insulta a su difunto hijo y lo considera un fracasado y después de la confrontación con rengoku el prota defiende al pilar de fuego sin embargo las cosas no se ponen menos tensas y en eso shinjuro comenta que el prota es usuario de la respiración solar la cual vendría a ser la técnica más fuerte de todas ya que de ella nacieron el resto de respiraciones es entonces que el viejo comenta que el prota es un arrogante por aparecer ahí y presumir su poder y cuando el prota escucha lo anterior obviamente se enfurece y menciona que él se siente la persona más débil y que no pudo hacer nada para ayudar a rengoku seguido de esto dice que no permitirá que nadie hable mal del pilar de fuego y de esta forma ataca al viejo pero este obviamente logra esquivar el golpe y se lo devuelve al toque de esta manera tanjuro recibe un puñetazo terrible en la cara seguido de varios golpes más que lo dejan debilitado aunque al final consigue conectar un cabezazo directo lo cual derriba al padre de rengoku y más tarde él se disculpa con senjuro y promete convertirse en un pilar para honrar a su hermano posterior a esto senjuro le muestra los registros del pilar de fuego al prota pero descubren que están rotos y pese a esto el prota decide entrenar más y dominar su técnica de danza del dios del fuego y después senjuro revela su incapacidad para ser un espadachín poderoso y teme romper la línea generacional de los pilares de fuego en ese momento que el prota le entrega el mensaje que rengoku le encargó y luego más tarde cuando él se va senjuro intenta darle un adorno que rengoku usaba y aunque el prota se niega al principio lo termina aceptando y tras lo anterior senjuro intenta hablar con su padre sobre el mensaje final de rengoku pero es rechazado y dice que seguramente lo insultó sin embargo se entera de que su hijo le pidió cuide su salud es en ese momento que shinjuro llora la muerte de su hijo y después mientras nuestro prota se dirige a casa se encuentra con haganezuka el fabricante de su espada el cual está enfadado porque perdió otra espada y de esta forma lo persigue durante un día hasta que a hoy lo calma durante los siguientes cuatro meses el prota y nozuka y zenitsu continúan entrenando juntos y poco después el grupo principal se enfrenta a un demonio con forma de araña y termina utilizando su respiración de agua para derrotarlo es entonces que nos muestra que nezuko también lo apoya en la batalla y momentos después podemos notar que el prota y sus amigos siguen decididos a luchar y matar a demonios buscando venganza por la muerte de rengoku después de regresar de una misión agotadora nuestro prota escucha el grito de auxilio de a hoy que tenga en usui el pilar de sonido ha secuestrado tanto a hoy como a nao y en ese momento kanao intenta racionalizar la situación pero recordar las palabras del prota se enfrenta a tengen y trata de liberar a hoy a por su parte kiyo y sumi intentan ayudar pero son superados por la fuerza del pilar del sonido seguido de esto nuestro prota llega y contraataca a tengen pero este desaparece repentinamente y se reafirma como un ex shinobi momentos después él niega reconocer a tengen como un pilar cosa que enfurece a este último seguidamente comenta que no es un secuestrador y que necesita a un par de mujeres para una misión importante y en ese momento una de las niñas menciona que nao aún es una cazadora y cuando el pilar ve el uniforme de la niña decide soltarla es entonces que el prota consigue atraparla para que no se lastime sin embargo el sujeto se niega al soltar a hoy diciendo que la necesita para una misión a lo que el prota de inmediato menciona que si ese es el caso ellos tomarán su lugar y cuando tengen escucha eso se da cuenta de que tanto inosuke como zenitsu están acercándose peligrosamente a él seguido de aquello el pilar del sonido se da cuenta de que ese grupo tiene bastante motivación por lo que deciden aceptar la propuesta sin embargo les dice que no lo desobedezcan y tras hacer aquello le da una nalgada a la chica que tiene en el hombro y tras esto los personajes principales se enteran de que la misión trataba de ir al lugar del distrito rojo y posterior a esto el prota inosuke y zenitsu acompañan a tengen el pilar del sonido hasta la zona roja de la ciudad y en eso tengen se presenta como el dios de lo vistoso y el dios de los festivales a lo que zenitsu piensa que en realidad el pilar parece el dios de los idiotas y casi al mismo tiempo inosuke se autodenomina el rey de la montaña para seguirle el juego y obviamente esto confunde a tengen y molesta aún más a zenitsu ya que hace rato le estaba haciendo lo mismo y tras lo anterior tengen libera la misión y los guía a través del distrito donde se sorprenden por la cantidad de personas y la animación nocturna en una casa el pilar del sonido le piden que busquen a sus esposas mientras él recopila información sobre un posible demonio y poco después zenitsu se niega inicialmente pero tengen aclara que su esposa también ha estado investigando seguidamente él menciona que las cosas se complicaron y sus mujeres desaparecieron por lo que quiere encontrarlas y pronto zenitsu pregunta cuántas esposas tiene y se muestra furioso al enterarse que tiene más de una a lo que el pilar responde que tiene tres mujeres y acto seguido lo golpean el estómago para calmarlo segundo después tengen explica que sus esposas son ninjas y que las envió al distrito rojo porque sospechaba que hay varios demonios fingiendo ser humanos en el lugar pero luego de un tiempo perdió contacto y ya no respondían sus cartas momentos después el prota y los demás se disfrazan y visitan diferentes casas del distrito y más tarde el prota se ha aceptado en la casa toquito mientras que zenitsu e inosuke muestran su descontento por la apariencia de tengen puesto que no se disfrazó de mujer seguido de aquello en el distrito rojo vemos que el prota trabaja duro en la casa de toquito y mientras tanto inosuke es llevado a la casa omigoto y zenitsu a la casa kyogoku mientras tanto en la casa donde está el chico con la máscara de jabalí se sorprenden por la apariencia hermosa de inosuke debajo del maquillaje feo y luego en el lugar donde está zenitsu vemos que éste realiza una destacada actuación pero las chicas se enamoran de tengen en lugar de él y debido a esto zenitsu jura convertirse en el mejor intérprete para vengarse de tengen ya que el pilar mencionó que es una chica fea y por eso la regaló a diferencia del resto y poco después en la casa toquito nuestro prota escucha rumores sobre la esposa de tengen la cual vendría a ser una mujer llamada suma y descubre más sobre su posible desaparición y es entonces que él intenta indagar sobre ella pero koinatsu una de las chicas del lugar se muestra alarmada a lo que el prota miente y comenta que pregunta por suma porque es su hermana mayor es en ese momento que descubrimos que él no puede mentir sin retroceder la cara horriblemente y pese a la sorpresa de la chica ésta le cuenta que suma era una chica muy habilidosa pero un día desapareció y cuando leyeron su diario se enteran de que tenía pensado jugarse al mismo tiempo tengen en los tejados siente la presencia de una luna creciente posterior a esto inosuke descubre que otra esposa de tengen está en casa y su nombre es makyo y en un cambio de escena vemos que la antes mencionada está atada y torturada en una habitación y posterior a esto en el burdel de yoshigara un asistente acusa a una prostituta de desapariciones misteriosas posterior a eso cuando entran a confrontarla la asistente sale de la habitación y el asistente desaparece y en la casa augimoto el demonio interroga a makyo sobre las cartas y le habla por su nombre momentos después inosuke investiga ya que sintió algo extraño y luego en la casa kyogoku senitsu se pone a pensar que debe encontrar a inatsuru ya que ella es una de las mujeres de tengen y en eso comenta que la reciente muerte de la esposa del dueño de la casa dificulta su misión más tarde senitsu detecta voces y encuentra a una niña llorando y casi al mismo tiempo el demonio amenaza a makyo para que se mantenga callada seguidamente inosuke entra a la habitación de makyo y se enfrenta al demonio pero la encuentra vacía y luego senitsu interactúa con una joven en una habitación destrozada y tras eso se encuentra con el demonio darkie y pronto él se da cuenta de que esa mujer está fingiendo ser humana y tiene la certeza que es una luna creciente debido y cuando se da cuenta de lo anterior de inmediato trata de simular las cosas para que nadie en el lugar salga herido sin embargo la mujer demonio comenta que senitsu es fea y le dice que se vaya y tras esto la mujer lastima a una de las niñas y le pide que limpie la habitación y es en ese momento que el chico agarra la mano del demonio y le dice que la suelte y en medio de la pelea senitsu demanda a adaki que suelte a la joven y ella respondió golpeándolo en la cara y dos días antes descubrimos que la esposa del dueño de la casa kyoguku confronta adaki y le pide que pare de lastimar a las chicas y le dice que lo mejor es que desaparezca sin embargo la mujer parece ignorar las acusaciones y revela su verdadera forma como la sexta luna creciente y después ella señora arrojándola desde una gran altura y todos creen que fue simplemente un accidente luego la sexta creciente se encuentra con musan quien lo felicita por su fuerza y le aconseja que no confíe ya que espera mucho de ella posterior a esto senitsu es arrojado por las paredes y queda inconsciente y más tarde el dueño de la casa interviene y calma la situación y cuando las cosas se calman la mujer demonio se da cuenta de que senitsu es un cazador y planea devorarlo sin embargo decide esperar un poco ya que no tiene la fuerza de un pilar por lo que no representa una amenaza por el momento posteriormente el prota ve como koinatsu trata amablemente a las niñas de la casa en la que vive algo que lo reconforta y luego de esto él sale y se encuentra con inosuke quien le informa que encontró a un demonio viviendo en la casa en la que está pero por algún motivo el prota parece no creerle del todo y de repente tenguen aparece sin ser notado y comenta que las cosas están más peligrosas de lo que pensaban un principio y por ese motivo les dice que continuará por su cuenta y acto seguido el pilar del sonido se va y más adelante en la casa toquito koinatsu comparte un momento con los jóvenes asistentes antes de unirse a nuestro prota y revelar que él sabe que no es una niña posterior a esto ella menciona que esa es la última noche allí puesto a que alguien quiere tomar la composa y cuando el prota escucha lo anterior le desea de que tenga una vida feliz y ella le desea lo mismo luego el prota promete rescatar a todos los desaparecidos y koinatsu le desea que consiga su activo y más adelante mientras ella se prepara para partir da que aparece y amenaza con devorarla y el prota por su parte detecta el olor de un demonio cercano y decide seguir el aroma y mientras tanto inosuke se cansa de esperar y toma la iniciativa de buscar a los monstruos y se prepara para la pelea pero antes de eso le pide ayuda a unos ratones musculosos que trabajaban para el pilar del sonido y de esta forma recupera su espada y máscara de jabalí mientras tanto tenguen obtiene información sobre el paradero de senko y inatsuru y se dirige a buscarlas al mismo tiempo en la casa de toquito nuestro prota se encuentra con daki quien tiene prisionera koinatsu después de un breve enfrentamiento el prota se da cuenta de que el traje de daki es su principal arma y que ella puede absorber las personas y determinado a derrotar él se prepara para luchar contra ella utilizando la respiración del agua sin embargo la sexta luna creciente no parece haber sido afectada de ninguna forma y pese a esto el prota decide darlo todo para ganar ya que es la única forma de detener la matanza en la zona roja tenguen llena el lugar determinado de la zona roja y encuentra a su esposa inatsuru atada por fajas demoníacas y tras esto la libera y le da un antídoto para ayudarla a recuperarse en eso inatsuru revela que su sospecha sobre daki y le pide a tenguen que luche contra el demonio es entonces que tenguen salta a los tejados y detecta una batalla subterránea usando su técnica de respiración de sonido para causar una explosión mientras tanto el prota se enfrenta a daki que le ofrece perdonarle la vida si responde cuántos cazadores de demonios hay y en eso el prota se niega y usa la técnica danza del dios de fuego para aumentar su poder y es en ese momento que recuerda su entrenamiento con sus amigos y se compromete a utilizar su poder total y de repente de aquello utiliza la danza del dios del fuego y ataca a daki pero ella contraataca y golpea con su traje y en esto el prota se derrumba debido a la fatiga de usar múltiples formas de respiración solar es entonces que la bestia lo ataca pero por su suerte logra detener el ataque de daki y escapar y luego de esto él se da cuenta de que necesita elevar la temperatura de su cuerpo para poder mantener la respiración solar y tras esto vuelve a usar su danza del dios del fuego al mismo tiempo en la casa ogimoto inosuke se encuentra en un túnel subterráneo y encuentra una cámara llena de víctimas de daki y tras lo anterior libera a la persona dentro de las telas de la sexta luna creciente y se enfrenta a una de esas telas quien intenta capturarlo en ese momento es que inosuke lucha para proteger a las personas y enfrentarse a la amenaza que intenta atacar y el proceso logra liberar una gran cantidad de personas que el enemigo mantuvo cautivas usando su tela demoníaca y durante una batalla contra demonios inosuke se da cuenta de que el cuerpo principal del demonio no está cerca y la batalla podría no terminar y en eso vemos que las esposas de tengen fueron liberadas por un chico de máscara de jabalí que se trata de makyo y suma las cuales de inmediato se unen al combate posterior a esto zenitsu aparece y le ayuda a cortar las fajas pero el traje del demonio se enfurece y se da cuenta demasiado tarde en una explosión desde la parte superior del techo y luego tengen emerge de la nube de polvo y corta todas las fajas restantes al instante posterior a esto el pilar del sonido se disculpa por llegar tarde y habla de su alivio al ver a sus esposas sanas y salvas y más adelante makyo recuerda su pasado y como tengen les indicó que pensarán en sus vidas antes de cualquier otra cosa seguidamente vemos que el pilar les da la palmadita en la cabeza a sus mujeres y proclama que las cosas se pondrán vistosas a partir de ahora y luego de lo anterior el prota enfrenta a daki en una batalla intensa usando diferentes técnicas de la respiración del sol y a pesar de sus esfuerzos se encuentra a la defensiva mientras daki continúa atacando con su traje y tras lo anterior la sexta luna creciente muestra una nueva habilidad al absorber las telas cortadas y transformarse volviéndose más poderosa mientras tanto las fajas cortadas por tengen y su grupo se unen nuevamente a daki y en medio de la pelea un hombre se enfrenta al prota por el disturbio causado momentos después el prota intenta proteger a los civiles pero daki lanza su ataque devastador que causa destrucción y la muerte en el distrito de geishas y posterior a esto él resulta herido y los transeúntes quedan horrorizados por la tragedia daki se prepara para alejarse pero el prota le grita que se regrese y la desafía a lo que ella lo insulta por desafiarla y mientras los sobrevivientes lloran la masacre y tratan de comprender lo sucedido el prota se enfurece intensamente seguidamente descubrimos que en días anteriores él recibió una carta de una disculpa de shinjuru el padre de rengoku de esta manera nos enteramos que él no pudo recuperar la desolación causada por la muerte de su esposa y debido a esta pérdida se dio a la bebida y se hundió en una espiral de pesimismo y por eso mismo reconoce que actuó como un idiota luego él elogió al prota y menciona la marca en su cabeza asociándose con los usuarios de la respiración del sol agregando que dicha cicatriz puede significar que tiene el potencial para ser más fuerte que rengoku y mientras el prota recuerda esas palabras niega esta última parte ya que él no nació con eso en la cabeza simplemente fue una herida que se hizo jugando de niño por lo que no es un elogio como piensa y tras decir aquello se da cuenta de que debe enfrentar la tiranía de aquellos que carecen de corazones humanos y como determinación se prepara para atacar a daki y poner fin a su reinado de terror cuando la villana intenta escapar el prota salta y la agarra de las piernas impidiendo su huida y a pesar de no poder cortarle la cabeza logra arrancarle el pie acto seguido confronta a daki por las vidas perdidas y exige una explicación sobre por qué los demonios matan a los humanos y a todo esto la mujer recuerda los recuerdos de musan dentro de ella y se da cuenta de que esos pensamientos no son suyos mientras tanto en la cueva makyo y suma atienden a las víctimas mientras tengan reflexión sobre su próximo movimiento y deciden seguir el traje demoniaco y tengan lidera a inosuke y a senitsu en una persecución veloz después mientras el prota y daki se enfrentan ella revela su técnica demoniaca de sangre y se prepara para atacar y él utiliza su técnica de danza del dios de fuego y lo corta con una espiral de llamas causándole dolor a su oponente sin embargo daki se da cuenta de que nuestro prota normalmente rompería su cuerpo con un movimiento violento y se prepara para contraatacar y más adelante del enemigo se sorprende al darse cuenta de que no es ella quien está temblando de miedo sino musan seguido de aquello nuestro prota logra cortar y quemar rápidamente las telas de daki acto seguido él persigue y termina cortando su cuello y posterior a esto se revela que su cabeza sigue unida por una faja ya que él desfilo su corte más adelante daki aumenta el tamaño de sus fajas para evitar que se escape pero el prota las detiene y apiñala a todos mientras se agrupan y a pesar de las burlas de daki el prota los libera y se dirige hacia ella con una velocidad abrumadora antes de que pueda cortarla aparece una visión de anaco y le ruega que respire y luego de lo anterior el prota se derrumba ante daki en agonía mientras ella se burla de él es en ese momento que nezuko aparece y decapita a la mujer demonio lanzando su cuerpo lejos y en eso podemos ver que la hermana del prota está furiosa al mismo tiempo que el prota tose sangre pero sus recuerdos despiertan y el enojo de nezuko aún más más tarde daki la reconoce como la persona de la que musan les habló y se prepara para luchar contra ella y luego nezuko se adelanta y trata de patear al enemigo pero esta última se anticipa y le corta el pie derecho y el brazo izquierdo hiriendo gravemente a nezuko y más adelante nezuko sorprende a daki al regenerarse rápidamente y aparecer completamente curada más adelante el demonio malvado se da cuenta de que la regeneración de nezuko ha alcanzado un nivel superior y luego la hermana del prota se transforma aún más mostrando una apariencia intimidante con patrones enredados por todo su cuerpo mientras tanto él ya es inconsistente en el techo y en ese momento escucha la voz de su difunto hermano takeo y de esa forma termina recordando la similitud entre él y nezuko en su naturaleza amable pero aterradora cuando se enfadan seguido de aquello podemos ver que nezuko acelera hacia daki y logra golpearla con fuerza dejándola tambaleándose después de curarse rápidamente nezuko emerge de los escombros con una apariencia transformada con patrones enredados en su cuerpo y un cuerno en la cabeza y luego ella corre a sadaki quien le corta la pierna y el brazo nuevamente sin embargo nezuko se cura instantáneamente y la golpea con fuerza a daki en la espalda y más adelante da que se sorprende al ver la regeneración superior de la hermana del prota y sufre mientras nezuko le pisotea el brazo izquierdo disfrutando su dolor es entonces que el prota se recupera rápidamente y recupera la conciencia gracias a una visión de su hermano takeo y se une a la batalla nezuko rompe el otro brazo de daki y continúa atacando sin piedad y poco después el enemigo usa su traje para esquivar y contraatacar pero nezuko detiene el ataque y lucha usando su sangre congelada tras esto ella enciende la sangre salpicada de daki quemándola y recortando un incidente traumático en su infancia y más tarde nezuko sigue atacando a daki quien sufre mientras la hermana del prota se deleita con su tormento posterior a esto nezuko finaliza su técnica de sangre demoníaca golpeando a daki en el aire y luego persiguiéndose a gran velocidad y es en ese momento que ella patea violentamente al demonio malvado a través de varias casas dejándola indefensa sin embargo cuando nezuko se acerca para atacar huele la sangre de una niña herida y pierde el control y luego el prota llega a tiempo a tratar de contener a nezuko pero ella lucha contra él y se acerca a la niña herida acto seguido él usa su vaina como bozal y ruega a nezuko que luche contra sus impulsos pidiéndole que se detenga y duerma para curarse y después nezuko con el prota sobre su espalda salta a un piso superior de una casa y entonces daki aparece aún luchando contra las quemaduras de la hermana del prota y menciona que la técnica que usó nezuko es muy curiosa ya que sólo afecta a los demonios y para colmo dichas heridas no pueden ser curadas es en ese instante que él se ve obligado a elegir entre detener a nezuko descontrolada o enfrentarse al enemigo y luego tengen interviene cuando daki intenta atacar a nuestro prota usando su traje cortando la tela y decapitándola mientras tanto vemos como inosuke y zenith están en los tejados es entonces que el rubio escucha una explosión y se y más tarde nuestro prota se sorprende al ver que daki fue decapitada y tengen le recuerda que la batalla no ha terminado y le pide que controle a nezuko él intenta controlar a nezuko cantándole una canción de cuna que su madre solía cantarle y al mismo tiempo la hermana del prota tiene un flashback de su infancia y finalmente se calma y se duerme es en ese momento que tengen muestra desinterés por daki ya que la considera demasiado débil para ser una luna creciente pero aún así ella insiste que es muy fuerte aunque tengen no la escucha y daki comienza a llorar como una niña malcriada y se queja de su situación y pronto el pilar del sonido se da cuenta de que la sexta luna creciente no se desintegra a pesar de haber sido decaptada al mismo tiempo daki menciona a su hermano y pronto del muñón de su cuello emerge un nuevo demonio y en ese momento él se presenta como el hermano de daki quien cura sus quemaduras al instante y luego tengen se enfrenta a los demonios pero sufre un corte en la cabeza y seguidamente daki insta a que su hermano nezuko y revela que ella ha sido perseguida y dañada por otros y más tarde el hermano demonio llamado gyotaro se prepara para vengarse y acto seguido gyotaro se lanza sus golpes hacia tengen provocando una explosión y destruyendo la casa y luego nuestro prota y nozuki y senitsu llegan para ayudar al pilar y llevan a nezuko más adelante gyaturo infunde su sangre en sus armas y utiliza una técnica demoníaca de sangre para atacar a su oponente y mientras luchan tengen despliega bombas para defenderse y causa mucho más alboroto seguido de aquello el pilar del sonido se da cuenta de que las fuerzas de los hermanos es mucha y considera que la posibilidad de que ambos mueran si decapita gyotaro y después de asegurarse de que todos hayan huido tengen usa sus espadas para activar las bombas y destruir el lugar tras la explosión el pilar encuentra una bola de tela intacta y la prepara para enfrentarse a daki y a gyotaro quienes revelan ser dos personas en una y después el prota huye con nezuko dormida en sus brazos y la coloca de regreso en su caja prometiéndole que luchara hasta el final mientras tanto gyotaro sarcásticamente felicita a tengen por su apariencia y arrogancia y más adelante tengen rechaza sus palabras y se burla de sus faltas de conocimiento sobre el mundo tengen recuerda su pasado como shinobi y su camino para convertirse en vilar recordando las palabras de kagaya y prometiendo dar su vida por él y después en la batalla tengen demuestra su fuerza y corta a daki y a gyotaro seguidamente el demonio malvado asegura de que tengen morirá eventualmente por el veneno que tiene pero inozuka y senitsu aparecen para ayudarlo y mientras tanto la zona roja se evacuada y inatsuru la esposa del pilar del sonido se recupera es entonces que él se da cuenta de que daki sigue viva y gyotaro es la fuerza principal de la sexta luna creciente y pronto la mujer demonio afirma que puede ganar ya que el pilar está envenenado pero tengen proclama que tendrá éxito y lo desafía a no subestimar a los humanos es entonces que daki ataca a tengen pero senitsu e inosuke se enfrentan a ella dejando el pilar del sonido y a nuestro prota peleando con taro y en eso el demonio malvado afirma que las mujeres en la ciudad sólo son mercancías pero senitsu le dice que no empuja su dolor sobre los demás y posterior a esto daki y gyotaro revelan que su forma de vida está basada en lastimar a los demás y sin dudar promete que matará a todos los cazadores y destruirá la organización que tienen y al mismo tiempo el prota se enfrenta contra la verdadera sexta luna creciente quien como sabemos es gyotaro y en eso él es atacado repentinamente pero para fortuna del prota tengen lo protege y lucha en su lugar seguidamente daki y gyotaro se sincronizan y usan sus trajes como armas es en ese momento que nuestro prota senitsu e inosuke se invitan a la batalla pero se ven abrumados por la ferocidad de los atcantes y después de la batalla se convierte en un enfrentamiento gigante y tengen tiene que esquivar los ataques de gyotaro usando sus bombas y de pronto vemos que el demonio malvado abruma a tengen con su estilo de lucha similar a la de una mantis religiosa causándole varios cortes y más tarde gyotaro utiliza su técnica de sangre demoníaca para lanzar cuchillas de sangre hacia el pilar sin embargo el prota consigue intervenir y le da una mano al cazador de élite y luego tengen utiliza la respiración del sonido para destruir las cuchillas y enviar a gaitaru lejos de la casa mientras tanto senitsu e inosuke luchan para acercarse a daki mientras evitan las espadas y su traje y tras lo anterior el prota se une a la lucha entre tengen y gyotaro y casi al mismo tiempo inatsuru llega con una ballesta de volea kunai y dispara cuchillos a la sexta luna creciente pero él los bloquea con su técnica de sangre demoníaca sin embargo tengen continúa atacando y corta las piernas de gyotaro y en ese momento el enemigo es golpeado en el cuello por otro kunai y se da cuenta de que él está atado con algo a base de glicinas lo que le impide regenera sus piernas seguido de aquello nuestro prota aprovecha la oportunidad y ataca a gyotaro en el cuello y después de cortar las piernas de gyotaro el prota y tengen aprovechan el momento para atacar su cuello con sus espadas mientras inatsuru lo observa desde arriba y más tarde gyotaro es golpeado por un cuchillo con veneno de glicina y no puede curarse en una escena del pasado vemos que tengen visita la tumba de su familia y comparte un momento de comida con sus esposas y luego tengen habla de sus hermanos y su determinación de vivir una vida llamativa en su honor mientras tanto gyotaro regenera sus piernas y se prepara para luchar y podemos ver que termina utilizando su técnica de sangre demoníaca y es en ese momento que el demonio hace girar cuchillas de sangre alrededor de sus armas por su parte el prota y tengen se defienden pero él pierde poco a poco y tengen contraataca con su respiración del sonido y más adelante gyotaro desaparece de la vista de tengen y escucha a inatsuru llamándolo y posteriormente a eso inutsaru arroja un kunai para distraer la tela y le dice a tengen que se encargará de eso sola sin embargo en ese momento gyotaro aparece detrás de ella y la captura y más adelante tengen intenta rescatarla pero el traje de daki lo bloquea y lo rodea este evento desencadena un recuerdo del pilar del sonido junto a su esposa en un campo al atardecer es entonces que inatsuru menciona que luego de cumplir su deber como cazadora tienen que vivir juntos y disfrutar de una vida normal y recordar aquellas palabras que hacen que tengen se motive y rompa el traje demoníaco que lo tiene atrapado y tras lo anterior el prota asustado por la situación de inatsuru se niega a perder otra vida inocente y decide correr hacia ella a pesar de sus graves heridas seguido de aquello nuestro prota se da cuenta de que itaru no lo considera una amenaza debido a su debilidad por lo que planea un ataque sorpresa para salvar inatsuru y tras esto vemos que utiliza una combinación de la respiración de fuego y la danza del dios de fuego para alcanzar una velocidad impresionante de esta forma logra cortar la mano de yutaru y termina rescatando a inatsuru y en eso podemos ver que el demonio queda atónito ante la velocidad del chico y cree que no podrá repetir ese movimiento es en ese momento que él se enorgullece de combinar los estilos de respiración de agua y danza del dios de fuego lo que otorga mayor poder de ataque y luego recuerda las enseñanzas de sanyoji sobre la capacidad de modificar el estilo y decide aprovechar el máximo de esas lecciones mientras tanto yutaru se prepara para atacar a prota y tras esto tengen aparece repentinamente y ataca al enemigo en el cuello mientras tanto en otro lugar inosuke y zenitsu luchan contra las numerosas telas de daki y al mismo tiempo inosuke se frustra al no poder atacar directamente debido a su resbaladizo movimiento y pronto inosuke se enfada y corre hacia daki para cortarle la cabeza pero se ve obligado a retroceder seguido de aquello el prota y tengen intentan atacar a yutaru pero este bloquea sus espadas con sus armas y después de que la carne de aquellos objetos se adhiera a las espadas no puede soltarlas es en ese momento que el pilar del sonido usa su segunda katana para intentar decapitar a yutaru pero de repente él gira la cabeza y lo muerde y acto seguido la sexta luna creciente filtra más sangre y crea una nueva ola de cortes circulares giratorios dejando al prota y inatsuru preparándose para el impacto sin embargo tengen se aleja de ellos para protegerlos de la explosión dejándolos a salvo y mientras tanto inosuke y zenitsu defienden a sus aliados de las amenazas seguido de esto inosuke se lamenta de tener que cambiar de táctica debido a las telas demoníacas pero zenitsu le recuerda que daki es más débil que itaru y que aún pueden decapitarlo y poco después el prota escapa de ser envuelto nuevamente y se da cuenta de que la sexta luna demoníaca todavía está atacando mientras lucha contra tengen y al mismo tiempo inatsuru fue retirada a un lugar seguro y daki nota los movimientos de nuestro prota que son más lentos y con tengen y él gravemente heridos inosuke y zenitsu asumen la responsabilidad de derrotar a la mujer demonio es entonces que el prota le dice que necesitarán una velocidad increíble y atacar desde múltiples direcciones para tener éxito y cuando inosuke se da cuenta de que su rival está desacelerando se lanza hacia el cielo y desvía todas las telas que la rodean seguidamente se prepara para liderar el ataque y declaró que los tres la derrotarán y no mucho después el chico de cabeza de jabalí utiliza la respiración de bestia hacia takadaki y pronto es respaldado por el prota y zenitsu quienes usan sus respectivas técnicas de respiración para derrotar a las telas que hay en su camino más adelante inosuke logra cortar la cabeza de daki y huye con ellas mientras estas telas vivientes demoníacas lo siguen y luego gyutaro aparece de repente y apuñala inosuke recuperando la cabeza de daki es en ese momento que el prota se da cuenta de que su amigo está herido de gravedad pero no puede hacer nada y con la esperanza de que tengen intervenga intenta buscarlo con la mirada pero pronto descubre que el pilar está inconsciente en el suelo seguido de aquello el monstruo usa sus poderes y genera una gran explosión y zenitsu no duda un segundo en salvar al prota de la explosión y mientras el prota cae se da cuenta de que no logró darle pelea a los enemigos y por eso la situación se puso crítica después de presenciar la terrible situación y la pérdida de sus compañeros el prota se siente abrumado por la culpa y luego pierde el conocimiento y tiene una visión en la que se encuentra con nezuko quien le recuerda que no debe culparse a sí mismo y que debe luchar juntos seguidamente despiertan un distrito en llamas y se enfrenta a gyutaro quien se burla de él y le revela el destino de sus amigos y en ese momento la sexta luna creciente se ríe de la relación del prota con nezuko y la y la tortura física y verbalmente y por suerte nuestro prota logra escapar con nezuko y es perseguido por gyutaro quien continúa humillándolo y golpeándolo y a pesar de su debilidad él encuentra la determinación para eludir los golpes y ponerse en guardia para luchar gyutaro le propone convertirse en un demonio y le dice que lo perdonará la vida si lo hace y en eso daki comenta que no está de acuerdo con convertir al prota en un demonio y seguidamente él regaña gyutaro y de forma repentina le da un cabezazo y tras esto consigue guiar a su enemigo hacia un kunai con glicinas y lo apuñala y a pesar de sus heridas el prota utiliza la técnica de danza del dios de fuego y amenaza a gyutaro y posterior a esto daki llama a su hermano y distrae a nuestro prota pero zenitsu interviene y salva a su amigo momento después el chico rubio derrota a daki con su técnica de respiración del rayo y por su parte gyutaro se recupera y ataca brutalmente al prota pero tengen aparece y lo ayuda seguidamente el pilar del sonido utiliza su técnica de partidura musical y lucha contra la sexta luna creciente y de esta forma ambos continúan su feroz batalla causando explosiones y destrucción en la ciudad pronto el prota utiliza su técnica de danza del dios de fuego y se une a tengen en la batalla contra gyutaro que el pilar resulta gravemente herido pero logra apuñalar a gyutaro mientras caen juntos y es en ese momento que él se lanza hacia ellos pero el malvado demonio lo apuñala en la mandíbula y a pesar del dolor el prota corta el cuello de gyutaro con su nueva fuerza y marca de fuego es entonces que el enemigo se da cuenta de que puede sobrevivir si la cabeza de daki permanece intacta y mientras tanto senitsu intenta decapitar a daki una vez más utilizando toda su energía pero justo en ese momento sus energías caen a cero posteriormente el chico con cabeza de jabalí aparece y destruye el traje de daki y de esta forma termina salvando a senitsu y después sinosuke se prepara para decapitar a daki pero ella le ruega a gyutaro que haga algo tras aquello la sexta luna creciente intenta sobreponerse pero en ese momento crítico el prota y sus amigos logran decapitar a gyutaro y a daki al mismo tiempo y después de la batalla tenga en lucha con respirar debido al veneno pero advierte al prota sobre el cuerpo de gyutaro que está a punto de explotar rápidamente el cuerpo estalla generando oleadas de sangre que destrozan el distrito y en ese preciso momento nezuko aparece y utiliza la técnica demoníaca de sangre para quemar las cuchillas y salvarlos a todos y luego cuando nuestro prota recupera el conocimiento ve a su hermana a su lado y se da cuenta de que ella lo salvó del veneno y más tarde senitsu lo llama y le informa sobre el estado de inosuke cuyos latidos del corazón se debilitan y más adelante el prota se preocupa por neutralizar el veneno y llora al pensar que su amigo podría morir y después nezuko utiliza su fuego para quemar el veneno en el cuerpo de inosuke y salvarlo cosa que logra hacer es entonces que él llora de alivio y abraza inosuke y mientras tanto suma llora puesto a que tengen está muriendo ya que se ve incapaz de detener el veneno es en ese momento que nezuko llega y utiliza sus habilidades para curar al pilar del sonido lo que sorprende a todos y más tarde tengen se levanta y libera el veneno y las tres chicas se aferran a él con alivio mientras lloran el pilar se disculpa por preocuparse y seguido de aquello el prota informa que nezuko quemó el veneno con su técnica demoníaca de sangre y le pide que se quede quieto seguidamente el prota decide buscar la cabeza de los demonios y más tarde encuentra un charco de sangre de gyutaro y recoge una muestra en un recipiente al mismo tiempo el gato de tamayo se le lleva la muestra y regresa con ella y tras esto el prota escucha a los hermanos gyutaro y daki discutiendo entre ellos seguidamente gyutaro regaña a daki por no matar al pilar y ella lo insulta por no haber matado al prota pronto el prota interviene y le dice que no deberían maldecirse mutuamente en sus últimos momentos y más tarde daki se lamenta por su destino y le ruega a gyutaro que arregle la situación antes de desintegrarse por completo es entonces que la ve desaparecer y la llama por su nombre humano original que vendría a ser ume seguido de aquello la sexta luna creciente recuerda su difícil pasado y de esta forma descubrimos que él nació en un mal hogar y su madre intentó varias veces debido a su apariencia demorada sin embargo su vida cambió cuando nació a su hermana ume quien era increíblemente hermosa y tras aquello gyutaro encontró su propósito en proteger y admirar la belleza de ella pero en un día descubrió que el cuerpo carbonizado de su hermana y que fue asesinada por un samurái y como es de suponer gyutaro se enfureció por eso y juró vengarse y no mucho después cuando se encontró con el responsable de la muerte de su hermana pelea con él y gyutaro lo termina eliminando posterior a esto gyutaro lleva el cuerpo de su hermana ume por el distrito pero nadie le ofrece ayuda y es en ese momento que ya estando agotado se derrumba mientras la nieve comienza a caer y pronto vemos que se lamenta por la falta de ayuda y maldice a todos y de repente se encuentra con la sexta luna creciente quien le ofrece su sangre para transformarlos en demonios gyutaro acepta la oferta y se siente orgulloso de ser un demonio pero lamenta que ume no haya tenido una vida diferente y finalmente ella se comunica con gyutaro y él la rechaza insistiendo que se aleje de él sin embargo ume se aferra gyutaro y le suplica que no la odie prometiendo que siempre estarán juntos y en eso ambos recuerdan una promesa que hicieron cuando eran jóvenes en donde dijeron que iban a estar juntos incluso en el infierno y tras todo lo anterior la sexta luna creciente muere mientras tanto tengen y sus mujeres le dicen al pilar obanai que llegó algo tarde y que la batalla ya acabó y más adelante el pilar del sonido anuncia su retirada como pilar ya que perdió varias extremidades durante el combate sin embargo obanai se opone puesto a que ya perdieron a rengoku y actualmente los jóvenes duran mucho menos por lo que incluso sin una mano y un pie tengen sería útil a lo que el pilar del sonido le contesta que está equivocado ya que hay algunos jóvenes que tienen la fuerza para convertirse en pilares en poco tiempo y cuando vanai escucha eso se sorprende al descubrir que el prota sobrevivió a la batalla contra la sexta luna creciente y más tarde el maestro kagaya con su salud empeorando escupe sangre y reafirma su determinación de que van a derrotar a mozán ya que después de más de un siglo los cazadores han podido eliminar a la luna creciente lo que cambiará las tornas en esta interminable lucha y en otro lugar a casa se da cuenta de que ha sido convocado en el castillo infinito debido a la muerte de una luna creciente y al mismo tiempo tengen y sus esposas parten al distrito rojo y podemos ver cómo son acompañados por el prota nezuko y senitsu e inosuke quienes están aliviados por haber sobrevivido a la batalla de antes mientras caminaban por las ruinas de yoshigara un kakuchi que vendría a ser un cazador de bajo rango se sorprendió al ver la enorme batalla que había tenido lugar allí seguidamente escaló un techo y se encontró con tanjiro inosuke senitsu y nezuko y al mismo tiempo en otro lugar kagaga estaba cada vez más enfermo pero se llenó de alegría al enterarse de que un demonio de rango superior había sido asesinado y era el primero en 100 años y pensó que era una señal de que el destino estaba a punto de cambiar drásticamente y que musan pronto sería derrotado por la generación actual de cazadores de demonios dentro del castillo infinito a casa se dio cuenta de que su convocatoria significa que los asesinos de demonios habían matado un demonio de rango superior y en eso saltó desde el borde de las habitaciones y aterrizó en las regiones inferiores de la dimensión alternativa pronto vio un gran palacio con jardín de agua y varias puertas gigantes que se abrían cuando sentían su presencia y tras esto fue llevado por encima de las alas pasando por un cuarto de pilares interminablemente grande con forma de laberinto de repente escuchó un sonido de un instrumento tradicional japonés y fue llevado a una plataforma frente a la mujer que controlaba el castillo y en la plataforma con él había una vasija adornada mientras a casa la miraba una voz desde adentro reconoció su presencia y emergió y se trataba de gyoko la quinta luna creciente que expresó su preocupación de que a casa pudiera haber muerto sin embargo a casa está molesto por la sugerencia y en eso aparece la cuarta creciente hatengu y comentó temerosamente sobre la extraña cantidad de años que habían pasado desde su última convocatoria seguido de aquello la tercera creciente le preguntó a la mujer viga sobre la presencia de musan y sobre el paradero de la primera luna creciente pero ella respondió que musan aún no había llegado y tras lo anterior una voz alegre de repente se dirigió a casa y nos enteramos que era doma la segunda creciente que le puso la mano en el hombro y le preguntó si estaba preocupado por él seguido de esto gyoko saluda a doma quien elogió su creatividad por decorar una vieja vasija con la cabeza cortada de una mujer posterior a esto vemos que a casa se puso furioso cuando doma lo tocó y le exigió que moviera su brazo seguido de aquello la tercera creciente repitió la orden y le dio un golpe en la mandíbula y tras lo anterior vemos que hatengu estaba asustado minutos después doma curó fácilmente su vida y comentó astutamente sobre el aumento de poder de su compañero pero esto sólo hizo que a casa se enojara más y en medio de aquello la mujer viga respondió a la pregunta de a casa y le dijo que la primera luna creciente fue convocada hace un rato y que estaba escuchando todo es entonces que miró hacia el borde de la plataforma y vio a alguien arrodillado en la distancia y se trata de kokushibo que afirmó que había estado presente todo el tiempo y que musan había llegado luego musan apareció en el techo del castillo infinito y les informó a sus guerreros sobre la muerte de gyutaru y también le contó sobre sus experimentos privados con químicos seguido de aquello vemos que doma se disculpó porque él fue quien reclutó a gyutaru y luego le pregunta musan si quería que se arrancaran los ojos como expiación pero el demonio progenitor negó su penitencia y afirmó irritado que sabía que gyutaru iba a perder y tras esto lo llamó inútiles y les dijo que ya no esperaba nada de ellos y en ese momento es que doma le pregunta musan si alguna vez no cumplió con sus expectativas y musan le dijo que había fallado porque la familia de ubuyashiki no estaba muerta y que la flor azul del infierno aún no se había encontrado y en medio de lo anterior podemos ver que musan está enojado porque no podía encontrar la flor después de siglos y poco después gyutaru dice que tenía información que se adaptaría a sus objetivos pero de repente el demonio progenitor decapita su subordinado en ese momento que musan habló de su odio hacia el cambio y la importancia de la permanencia en la eternidad y además exigió que gyutaru nunca le contara información poco confiable seguido de aquello vemos que la mujer de viga juguetea con la gravedad de gyutaru y al ver aquello musan se enfurece con sus guerreros de rango superior y los presiona para que luchen con más fuerza es entonces que le ordena a gyoko que confirme su información y que viaje donde hatengu al lugar elegido antes de que las puertas se cierren y luego de lo anterior a casa le corta la cabeza a la segunda superior y kokushibo aparece frente a la obra del demonio sorprendente todo parece que se va a ir a la caca pero doma lo calma y le dice que no le importó el ataque de su compañero a lo que la primera luna creciente le dice que no lo hace para ayudarlo sino para mantener la jerarquía y el orden en el grupo seguido de aquello kokushibo le dice a casa que participe en una batalla si está descontento con su rango pero doma afirma que a casa nunca podría derrotarlos a ambos seguidamente gyoko le ordena a la mujer del viga que los transporte a el y a hatengu a su destino y luego de esto ellos desaparecen y tras esto doma habla sobre las actitudes frías de sus compañeros pero pronto se alegra al descubrir de que hay nuevos interesados en unirse a la secta poco después vemos que una persona le lleva una bandeja de comida y se la da a alguien de cabello largo y en eso la persona que tiene el té se percata de que el sujeto de pelo largo tiene un niño entre sus brazos y comenta que el pequeño está durmiendo plácidamente seguidamente se disculpa por dejarle a cargo el bebé agregando que su esposa está un poco cansada y que por eso está durmiendo y al escuchar lo anterior el tipo de cabello largo menciona que eso es entendible ya que dar a luz a un bebé y cuidarlo son tareas muy difíciles tras lo anterior le comenta que luego de tomar el té se irá ya que no desea hacer una carga a lo que el hombre quien por cierto se parece mucho a tanjiro responde que está equivocado ya que le salvó la vida a su familia y en consecuencia su bebé pudo nacer sin embargo al ver la insistencia del hombre el padre comenta que quiere saber al menos el nombre para contarle a sus hijos y nietos sobre él y cuando el tipo de pelo largo escucha lo anterior nuevamente se niega y para no incomodarlo el padre cambia de tema y retoma un tópico que ambos estaban hablando antes en donde el tipo de pelo crecido mencionó que estaba preocupado porque aún no tiene descendencia y tras esto el padre intenta darle ánimos al visitante diciendo que seguramente alguien se enamorará de él sin embargo el tipo de pelo largo que resulta ser la primera luna creciente le responde que no le interesa eso ya que no cambiará su destino agregando de que no es un tipo especial todo lo contrario considera que no tiene ningún valor ya que no pudo proteger lo que consideraba apreciado es entonces que sumiyoshi el hombre que se parece a tanjiro trata de evitar que su invitado diga eso de sí mismo y de repente el prota se despierta llorando y se da cuenta de que todo lo anterior era un sueño segundos después kanao entra en la habitación explica que ha estado inconsciente durante dos meses después de la batalla y en eso vemos que ella se alegra de que finalmente se haya despertado y se le forman lágrimas en los ojos al mismo tiempo goto un amigo del prota recuerda cuando los encontró a él y a sus amigos en los restos de yoshigara y se burla de lo cerca que estuvieron de desaparecer y en eso vemos que él trajo un postre llamado castella para tanjiro y se enoja con kanao por dejar caer un jarrón y no informarle sobre la recuperación del prota después de regañar a kanao goto ya maquillo asumi a nao y a hoy y estos están muy felices porque el prota ya despertó a hoy ante lágrimas está agradecida de que esté vivo porque él tomó su lugar en la misión después goto explica que senitsu se recuperó hace dos días y que tengan dejó el distrito con sus esposas mientras estaba gravemente herido y luego sumi menciona que inosuke estuvo cerca de la muerte por el veneno y el prota cree que alucina ya que ve que inosuke está encima de ellos pero luego todos ven a inosuke colgado en el techo perfectamente sano lo que quiere decir que ya está bien y tras lo anterior él aterriza en la cama y bromea con el prota y le explica que se despertó una semana antes que él y después kiyo le enseña a tanjiro un libro sobre un tejón de miel que es súper resistente diciendo de que shinobu había dicho que inosuke era parecido a él acto seguido a hoy le pide a inosuke que se levante de la cama de tanjiro pero luego empiezan a pelear con goto porque éste lo insulta por tener ideas tontas y como es de suponer a hoy intenta separarlos mientras kanao le pide que se callen porque el prota se durmió pero no lo escuchan finalmente kanao le grita que se callen y todos se sorprenden por su cambio de actitud y después de lo anterior kiyo se lleva kanao para que cocinen algo para cuando el prota se despierte esta noche el gato de tamayo y ushiro observan a tanjiro desde un árbol y comenta que están contentos de que esté muy bien y desde entonces ha pasado una semana y vemos que el prota se recupera y está fuera de la cama a hoy le escribe una carta a goto diciéndole que inosuke ya está de vuelta en acción y que senitsu está en una misión con otros cazadores al mismo tiempo podemos ver que el prota sigue con su entrenamiento de rehabilitación y mientras las chicas lo estiran él les pregunta sobre su nueva espada pero ellas no tienen buenas noticias ya que a ganezuka no quiere hacerle una nueva y por este motivo le dicen que puede ir a la aldea donde viven los herreros poco después una kakushi femenina lo lleva a la aldea pero le pone una venda en los ojos tapones para los oídos y tapones para la nariz para que no sepa la ubicación exacta de la aldea y en el camino el prota es guiado por diferentes kakushi y eventualmente llega a la aldea de los forjadores de espadas donde todos usan máscaras para ocultarse ya estando en ese lugar tanjiro agradece al jefe de la aldea y su grito de gratitud llega hasta las aguas termales donde se encuentra mitsuru el pilar del amor es entonces que ella se emociona porque al parecer alguien ha llegado al pueblo y luego el prota se encontró con el jefe del lugar un tal tekchin y le dijo que jotaru estaba desaparecido pero que estaban buscándolo a lo que tanjiro se confundió con el nombre pero luego se enteró de que hablaban de haganezuka y tras esto el jefe comenta que estaban preocupados por el temperamento de jotaru que incluso cuando era niño era feroz es entonces que el prota se disculpó por romper aquella espada pero el jefe dijo que la culpa era del herrero por hacer espadas débiles y luego tekchin aconsejó a tanjiro que visitara las aguas termales para curarse mientras caminaba hacia las aguas termales escuchó una voz fuerte que lo llamaba y pronto ve a mitsuru el cual corre hacia él y al ver que sus atributos estaban a punto de salirse le pidió que se cubriera sin embargo ella lo ignora y menciona que estaba molesta porque le preguntó su nombre a alguien y la ignoraron y tras esto el prota la animó diciéndole que la cena estaría lista pronto a lo que ella de inmediato se puso muy feliz poco después en las aguas termales tanjiro fue golpeado por un diente flojo y se sorprendió al ver a genja shinaguzaga quien lo saludó hostilmente y luego el prota se quitó la ropa y nadó para presentarse seguidamente le preguntó si tenía alguna relación con uno de los pilares ya que comparten apellidos pero jenga no respondió y lo golpeó y se fue y más tarde en una posada tanjiro vio que mitsuri había comido mucho y ella le dijo que había comido poquito es entonces que él explicó de que jenga era el hermano de sanemish y naguzaga pero le resulta curioso que el pilar no hable de él y tras aquello ambos decidieron llevarle algo para comer a jenga y en eso el prota le preguntó a mitsuri que por qué se unió al grupo de cazadores a lo que ella respondió que estaba buscando a una persona fuerte con la cual casarse y sabiendo que los pilares son muy fuertes decidió convertirse en uno para poder elegir y más adelante ambos se dan cuenta de que jenga no está en su habitación es entonces que kakuchi aparece y le dice al pilar del amor que su espada ya fue afilada y que debe ir a probarla y tanjiro se ofrece acompañarla pero ella explica que pronto dejará el pueblo y que seguramente probar la espada le llevará varias horas y que no quiere molestar seguidamente mitsuri felicita a los hermanos por luchar contra una luna creciente y les dice que esta experiencia es muy valiosa además les dice que pueden entrenar con un arma especial escondida en la aldea antes de partir con la cual obviamente se harán más fuertes al día siguiente después de desayunar tanjiro y netsuku salen a buscar el arma oculta mientras caminan el prota nota que debido a que todavía no está completamente recuperado su sentido del olfato aún no está al 100% y de repente escucha dos voces discutiendo en la distancia una es de un joven herrero que quiere proteger algo y la otra es de un cazador pronto el prota se percata de que se trata del espadachín muishiro tokito y tras lo anterior él se sorprende al ver a alguien aparentemente con ellos y se da cuenta que es el mismo hombre de su sueño aunque al final resulta ser una marioneta de la primera luna creciente y podemos suponer que este es el objeto oculto que mitsuri mencionó antes seguidamente descubrimos que el chico herrero no quería darle una llave a toquito y también quería enseñarle cómo usarla y nuestro prota estaba viendo todo atrás desde un árbol y pensaba que debía intervenir pero el pilar se enojó y le cortó el cuello al herrero dejándolo inconsciente es entonces que tanjiro corrió hacia ellos y le dijo a toquito que lo suelte pero el pilar lo golpeó en el estómago y lo insultó por ser un débil y luego vemos que toquito se enojó y le dijo al niño herrero que era un egoísta por negarse a renunciar a algo trivial y que podía haber muerto gente mientras se aferraba su llave seguido de esto tanjiro intervino para defender al niño y dijo que los forjadores de espadas eran vitales para los espadachines pero toquito cortó el cuello del prota y lo dejó inconsciente porque no quería escuchar más discursos aburridos y después de un rato tanjiro finalmente se despierta y le pregunta a haganesuka si estuvo allí pero el herrero le miente y le dice que no luego le cuestiona por toquito y el niño le responde que le dio la llave para deshacerse de él y aunque está triste por lo que pasó el pequeño le agradece al prota por defenderlo durante la discusión después pregunta por el hombre que estaba con ellos pero le dicen que era un muñeco mecánico que necesitaba una llave para funcionar y luego el joven herrero dice que la muñeca de combate puede realizar 108 movimientos y dominar a una persona después de escuchar un fuerte ruido se dan cuenta de que toquito activó el muñeco y más tarde el prota y el herrero ven al pilar luchar contra la muñeca mecánica en una pelea intensa el herrero explica que fue construida por sus antepasados y que se llama yorichi tipo cero y más tarde tanjiro pregunta por qué tiene seis brazos a lo que el niño responde que es porque la persona en la que estaba basada tenía una velocidad de movimiento tan rápida que se necesitaban seis brazos para replicarla y en eso tanjiro reconoce la cara del bicho de madera pero no puede recordar quién es es entonces que le cuestiona al herrero quién era la persona pero incluso él no lo sabe y de pronto se sorprende de la tecnología de 300 años que todavía no se ha igualado hoy en día y el herrero comenta que si se rompe nadie podría arreglarla es en ese momento que tanjiro comprende por qué el muñeco significa tanto para él y mientras ve pelear a toquito se sorprende de que alguien tan joven tenga tanto talento es entonces que el cuervo del pilar cuenta que toquito es tan fuerte porque desciende de una persona que podía utilizar la respiración del sol y tras aquello el prota se pone a ver con atención al pilar y se da cuenta de que en realidad no utiliza la respiración del sol de repente el cuervo muerde a tanjiro porque considera de que aquellas palabras fueron un insulto para su dueño y mientras el animal le mordía los cachetes de la cara al prota recuerda que aquella marioneta es igual al tipo de su sueño pero el cuervo critica sus afirmaciones de conocer a alguien del periodo sengoku y por su parte el herrero se da cuenta de que quizás vio un recuerdo del pasado y que tal vez es uno de sus antepasados a lo que el prota quien pensaba que había perdido la cabeza está feliz de que sus afirmaciones no sean exageradas y tras lo anterior le pregunta el nombre al niño quien responde que se llama kotetsu de repente escuchan un gran estruendo cuando toquito le da un golpe a la muñeca causando un gran daño y al ver aquello kotetsu huye angustiado pero tanjiro lo encuentra y le ofrece ayuda kotetsu se niega a intentar arreglar el muñeco ya que cree que no podrá hacerle nada debido a sus pocos conocimientos sin embargo el prota lo convence de que debe dar lo mejor de sí ya que incluso si no logran nada los pequeños progresos servirán a las generaciones futuras para que éstas puedan solucionar el problema que ellos no pudieron y en ese momento el prota comenta que desea derrotar a musan y salvar a nezuko aunque sabe que puede morir antes de lograrlo pero aún así tiene la esperanza de que alguien más lo haga por él y tras aquello el prota agarra la mano de kotetsu y le dice que debe hacer todo lo que puedan juntos lo que hace que el joven herrero llore y que se inspire a seguir adelante mientras vuelven al lugar en donde estaba el muñeco ven a toquito quien regresa después de haber terminado su sesión de entrenamiento y en eso pilar menciona que su propia espada se rompió durante la práctica y que ahora usará una del muñeco de esta manera ambos descubren de que aquel pilar le quitó un brazo sin querer a su rival de madera y tras lo anterior kotetsu corre hacia la muñeca mientras toquito le ordena a tanjiro que se deshaga de su vieja espada arrojándosela a la cabeza seguidamente el prota nota que toquito no tiene malas intenciones pero que su cuervo si cuenta con actitudes desagradables y mientras caía la lluvia kotetsu estaba triste al ver al muñeco dañado pero tanjiro quería probar si aún funcionaba así que al ponerlo en posición vertical y girar la llave se sorprendieron al ver que yoshiri tipo cero todavía servía y en eso podemos ver que kotetsu estaba enojado con toquito y que quería que el prota entrenara con la muñeca para vencerlo pero luchar contra el bicho de madera era muy difícil porque era muy rápido y tanjiro no podía acertar ni un golpe y por su parte kotetsu era mordaz y analítico y repetidamente insultaba el pilar y enseñaba a tanjiro cómo luchar mejor contra su oponente de madera así que el niño lo obligaba a entrenar sin comer ni beber para que se esforzara más pero tanjiro aún no podía acertar un golpe y finalmente el prota se desmayó en medio de la batalla exhausto y hambriento es en ese momento que tuvo un sueño en donde parecía que caminaba hacia el más allá en un puente pero accidentalmente cayó al río y mientras estaba rodeado de agua oscura de repente sintió un cálido masaje y vio una piedra brillante en el fondo y tras tocarla despertó algo en su cerebro y continuó la batalla de esta manera descubrimos que el prota ahora detecta un nuevo olor y que por esto tanjiro pudo esquivar mejor los ataques del muñeco y a pesar de estar exhausto finalmente pudo acertar un golpe y kotetsu lo recompensó con comida seguido de un breve descanse vemos que tanjiro se siente mucho mejor y logra recuperar toda su fuerza y ahora está haciendo un mejor trabajo con yorichi tipo cero y pronto nos enteramos de que el prota puede ver sus movimientos antes de que ocurran gracias a este nuevo olor que lograron percibir así que poco después el prota logra esquivar los golpes de su oponente y tras esto se coloca en una posición favorable para el contraataque mortal y en medio del ataque tanjiro hace una pausa porque no quiere destruir algo que es demasiado valioso para kotetsu sin embargo el herrero le pide que ataque sin miedo y que en caso de que se rompa hará lo posible para repararlo y tras escuchar lo anterior el prota decide darlo todo y tratar de acertar el golpe decisivo en medio de eso la muñeca casi lo golpea y le corta el cabello pero tanjiro gira su cuerpo y eva de su ataque y luego hace un contacto con su rival rompiéndole la espada que estaba usando y cayendo al suelo y sin dudar kotetsu corre hacia él y el cazador se disculpa por la espada rota pero al herrero no le importa y de repente escuchan como el cuerpo de la muñeca se abre desde que fue golpeada y la cabeza se desmorona para revelar que es una espada escondida en el interior es entonces que tanjiro y kotetsu no pueden creer lo que ven y que se trata de una espada de más de 300 años después de golpear a yorichi tipo cero los chicos se emocionan mucho al ver la espada tanta es la emoción que la sangre se le subió y se pusieron rojos y se hiperventilaban seguidamente kotetsu le pide al prota que se quede con la espada agregando que es el destino que quiere que se quede con el objeto a lo que tanjiro responde que es una simple coincidencia pero podemos notar que en el fondo está emocionado y luego de esto el niño guerrero le explica que aquella arma es del periodo sengoku por lo que seguramente será de muy buena calidad y ya luego de un tira y afloja consigue que el prota decida quedarse con la espada y cuando la desvainan la encuentran oxidada completamente a lo que ambos se decepcionan pero rápidamente dicen que deben darle mantenimiento y que era de esperarse que algo así ocurriera de repente sintieron fuertes pasos que sacudían el suelo así que giraron la cabeza y vieron a otaro aganesuka quien ahora es extremadamente musculoso es entonces que el prota mencionó que lo había estado buscando pero que el herrero no le respondió y que finalmente tiró la espada empujándolos al suelo y confundido por el comportamiento infantil del hombre se unió a ellos Koso Kanamori quien demostró que al hacerle cosquillas en los costados otaru se agotaba y se calmaba por un tiempo y ya con la calma restaurada Koso habló con tanjiro y le explicó que otaru se había recluido en las montañas para entrenar y hacer una espada que no se rompiera para él y agregó que otaru apreciaba mucho a tanjiro por creer en él para ser su espada ya que a otros cazadores de demonios no les gustaba lo que kotetsu atribuyó a sus malas habilidades sociales y luego otaru se despertó y declaró con entusiasmo que puliría y restauraría la hoja oxidada de la espada que se encontraron antes seguidamente kotetsu señaló que podría haberlo dicho al principio lo que provocó que el musculoso herrero lo agarrara enojado al mismo tiempo tanjiro y koso rápidamente le hicieron cosquillas hasta agotarlo para salvar al niño fácilmente y antes de irse otaru le proporcionó a nuestro prota una hoja alternativa para usar por el momento lo que el espadachín agradeció mucho al día siguiente en la aldea tanjiro comenta sobre jotaru y dice que suele ser muy intenso por lo que sus espadas son tan filosas que han matado a varias personas sin querer y pronto se preocupa por la seguridad del niño y nota que incluso él no puede ver el proceso así que luego le comparte sus preocupaciones a jenga pero él no se preocupa por la situación y le exige que no lo trate con tanta familiaridad y es como de suponer de que tanjiro queda confundido por su negativa y jenga le explica que es porque el prota le había roto el brazo durante la prueba de admisión de cazadores a lo que el prota le responde que hizo eso porque jenga estaba lastimando una niña y tras lo anterior le ofrece una galleta de arroz pero el chico la rompe enojado y mientras habla tanjiro recuerda de que al chico le falta un diente pero ahora parece que le creció uno nuevo por arte de magia y cuando jenga se da cuenta de lo anterior de inmediato se pone serio y le pide al prota que se vaya de su habitación es entonces que un acto de pura inocencia y buena voluntad del prota le dice a su colega que encontró su diente y lo guardó para dárselo y tras decir eso saca esa cosa y se la da lo que obviamente disgusta a jenga y lo hace enfurecerse por lo asqueroso de la situación y ya luego de esto lo echa de su cuarto y más tarde en su habitación mientras tensa el cabello de netsuko el prota reflexiona sobre la ira constante de jenga y piensa que tal vez es porque no se no y más adelante mientras caminaba de regreso a casa desde las aguas termales un herrero se topa con un jarrón adornado en los escalones y al intentar agarrarlo algo lo jala hacia adentro y lo aplasta hasta quedar atrapado en su interior seguidamente vemos que yoko aparece y critica el gusto de los herreros diciendo que quiere destruir la aldea para detener a los cazadores de demonios y mientras tanto vemos a hatengu otra luna creciente que aparece en el lugar y decide matar a todos los del sitio como ordenó musan y por su parte jenga encuentra la espada a nichirinto de su hermano en la cabaña del herrero y reflexiona sobre su pasado al mismo tiempo en otro lugar podemos notar que el prota está durmiendo cuando toquito lo despierta y le pregunta por el paradero de su nuevo herrero a lo que tanjiro sugiere que puede estar con jotaru y le ofrece acompañarlo para buscarlo es entonces que toquito se sorprende por la actitud altruista de tanjiro y acepta la ayuda y en eso vemos que nezuko también se despierta y se emociona por ir con ellos es entonces que toquito encuentra nezuko extraña pero no sabe explicar el por qué seguidamente vemos que los tres se ponen a pensar al respecto durante un par de minutos y de repente el prota y toquito escuchan un ruido fuera de su habitación y cuando la puerta se abre aparece hatengu quien está llorando y alterado sin ningún motivo aparente es entonces que ambos se sorprenden por su repentina aparición pero rápidamente suponen que el demonio es una luna creciente y momentos después el pilar desenvaina su espada y usa una técnica especial y córrese al demonio y trata de cortarlo pero falla y solo le hace un pequeño corte y tras lo anterior vemos que hatengu ahora está en el techo rogando de que dejen de atormentarlo mientras se cura seguidamente podemos notar que el prota está un poco nervioso por el poder de su rival pero de igual manera usa la danza del dios del sol para luchar pero tampoco logra hacer contacto con hatengu porque ahora está en el suelo y tras lo anterior las personas se dan cuenta de que el demonio no se defiende y eso confunde a tanjiro aún más y debido a la batalla nezuku crece de tamaño y le da una patada poderosa al enemigo estrellándolo contra la pared pero tanjiro le advierte que no lo haga de nuevo ya que esto provocará de que ella se convierta en un demonio por completo y luego con el demonio aturdido por la patada toquito aprovecha y decapita hatengu pero tanjiro recuerda que la decapitación por sí sola no mata a los demonios de rango superior por lo que le advierte a toquito que se mantenga alerta y de repente la cabeza cortada del demonio cambia de apariencia y se crea un nuevo cuerpo mientras que el cuerpo sin cabeza adquiere una nueva forma es entonces que el prota decide enfrentarse al demonio de pie mientras que toquito ataca al que está enfrente de él pero antes de que toquito pueda alcanzar al demonio con su espada este usa un abanico en forma de hoja y expulsa una poderosa ráfaga de viento destruyendo aún más la habitación obligando a nezuko a sujetar a tanjiro para que no salga volando también y tras lo anterior los personajes se dan cuenta de que hatengu se dividió en otros dos demonios quienes se burlan de toquito así que el prota trata de planear un ataque pero es interrumpido por sekido quien invoca rayos de electricidad con su arma paralizando a los hermanos en el lugar y en ese momento genja aparece en el techo y le dispara con su escopeta recortada de doble cañón decapitando a sekido y parcialmente cortando el cuello de karaku acto seguido genja con su espada corre hacia abajo para acabar con kakaru quien se encuentra en un estado de éxtasis al atacar al prota y a medida que los demonios se curan y forman nuevos cuerpos y cabezas tanjiro se da cuenta de que decapitarlos no es la forma de matarlos pero no encuentra ningún punto débil ya que todos se curan al mismo ritmo y de repente es detenido por un demonio al lado que escapa de nezuko y luego de esto él le pide ayuda a su hermana para que vaya con jenga pero se horroriza al verlo empalado por un demonio que tiene una lanza al mismo tiempo el demonio al lado lo insulta por preocuparse por los demás y se prepara para atacar así que tanjiro intenta usar una danza del dios del sol para derrotar a su rival pero es interrumpido por un fuerte grito que lo hace sangrar y es por eso que sólo logra cortar las piernas del demonio antes de caer al suelo y lastimarse y a pesar de sentirse entumecido y no poder escuchar nada tanjiro intenta levantarse para salvar al pueblo pero cuando se da cuenta de que la pierna del demonio aún lo sostiene ve que está a punto de ser atacado de nuevo y mientras tanto toquito aterriza a salvo lejos de la escena pero ve a un demonio con forma de pez tratando de atacar a un niño que no sabe luchar y aunque toquito piensa que ayudar al niño es una prioridad se da cuenta de que encontrar y derrotar al cuerpo principal del demonio es más importante para proteger la aldea es entonces que recuerda las palabras de tanjiro sobre ayudar al resto y por eso al final decide ayudar al niñito y luchar con el demonio bruscamente y luego cuando el demonio aprieta a kotetsu hasta dejarlo inconsciente vemos que el pilar aparece y corta el brazo del monstruo para salvarlo y tras eso le pide que huya mientras él lucha contra el enemigo y seguidamente el demonio se cura y se lanza sobre él pero el pilar lo decapita con un golpe y para su sorpresa el monstruo sigue moviéndose y le vuelve a crecer la cabeza es entonces que toquito nota un jarrón en la espalda del bicho y lo corta finalmente matándolo y confirmando que fue creado por una técnica de sangre demoniaca seguidamente vemos que kotetsu se aferra a toquito agradeciéndole por salvarle la vida y disculpándose por haberlo insultado y luego de aquello toquito dice que no tiene ni idea de lo que está hablando y que le pide que se baje sin embargo kotetsu le ruega que salve a koso quien está siendo atacado y explica que jotaru está afilando una espada día y noche sin descanso y al principio toquito intenta ignorarlo pero de repente recuerda las palabras de cayaga quien lo motiva a seguir adelante es entonces que recuerda cuando cayaga y su esposa lo visitaron mientras se recuperaba de un ataque demoniaco seguidamente le dice que sólo piensan sobrevivir y que mientras siga vivo sus recuerdos perdidos volverán con el tiempo y tras esto el líder le informa a toquito que no pierda la oportunidad ya que incluso los eventos insignificantes pueden desencadenar que eventualmente aclare su mente y tomando en cuenta las palabras de cayaga toquito carga a kotetsu en su hombro y corre a través del bosque para salvar a koso y a jotaru es entonces que él piensa que podría poner en peligro el resto de la aldea y aunque duda de su decisión toquito reafirma su confianza en sí mismo para intentar salvarlos a todos y regresando al prota vemos que él corta la mitad de la cabeza del demonio al lado mientras intenta lanzar otro ataque sónico sin embargo en lugar de detenerlo las mitades se convierten en nuevas bocas y disparan contra él y a pesar de quedar aturdido tanjiro se da cuenta de que el ataque ha debilitado mucho al demonio lo que significa que los cuatro demonios comparten un poder en común y luego se percatan que en la lengua de cada demonio ha grabado una emoción y pronto ven que el demonio al lado es la manifestación de la alegría y ya con esa información tanjiro ataca pero el demonio reaparece y lanza otro golpe sónico pero afortunadamente él logra esquivarlo y se da cuenta de que la carne demoníaca de su espada ha desaparecido y tras lo anterior el demonio vuelve a atacar cortando primero su hombro izquierdo y luego su hombro derecho antes de lanzarlo contra un árbol seguido de esto tanjiro recibe más cortes en su antebrazo hombro y músculo de pecho mientras el demonio continúa su avalanche de golpes y a pesar de todo tanjiro logra cortarle la cabeza justo cuando el demonio intenta cortarle la espalda y a pesar de que el enemigo se cura rápidamente el prota corre hacia él y logra cortarle el cuello una vez más y de esta forma el demonio al lado cae al suelo pero luego vuelve a regenerarse y vuela otra vez y en ese momento es que tanjiro se da cuenta que no puede ayudar a netsuko ni a genja por lo que le suplica que se mantengan con vida al mismo tiempo en unos metros vemos que netsuko lucha contra karaku mientras que jenga intenta moverse con un arma clavada en el pecho seguidamente sekido le ordena enojado al demonio del placer que le arranque rápidamente las extremidades pero karaku quiere disfrutar de la pelea y le dice al demonio de la ira que ayude a isetsu y tras lo anterior el demonio del dolor intenta matar a netsuko pero no puede sacar su arma lo que le da genja la oportunidad de dispararle y hacerle explotar la cabeza y luego de lo ocurrido podemos notar que sekido está furioso por la lentitud del pensamiento de su compañero y a pesar de sus heridas genja contraataca lo que hace que sekido exija que su cabeza sea cortada por la mitad es entonces que su aliado demonio obedece y balancea su arma hacia abajo pero para sorpresa de todos falla completamente y de repente todos ven como jenga aparece detrás de él y trata de cortarle el cuello pero es sorprendido por la electricidad de sekido sin embargo el cazador se las arregla para jalar el gatillo de su escopeta y de esta forma consigue cortar la mano derecha de uno de los enemigos y tras lo anterior el demonio de la ira se niega a creer que jenga siga vivo a pesar de sus heridas y luego de esto otro de esos demonios golpea al cazador con su arma y de esta forma logra enviarlo a través de otra habitación y en eso vemos que karaku quiere pelear contra jenga así que patea nezuko en el torso y la golpea repetidamente mientras tanto los otros demonios discuten sobre lo que deberían hacer con ella sin embargo nezuko logra patear a su oponente en la mandíbula y cortarle parcialmente el cuello antes de arrancarle la mano seguidamente el demonio del placer cura su sello pero la hermana del prota usa su propia sangre y consigue usar su flama demoníaca para dañar a su rival seguido de aquello vemos que nezuko retuerce su mano y usa un abanico para lanzar a karaku lejos con un fuerte viento y luego intenta hacer lo mismo conseguido aunque él la golpea con su arma y la electrocuta pero regresando al prota vemos que ha estado luchando contra un demonio al lado es entonces que sufre un corte en la mejilla y se da cuenta de que nezuko y genja están en un edificio cercano y en eso piensa un plan para ayudarlos pero no puede encontrar una alternativa debido a que su rival es demasiado fuerte como para pensar en otra cosa seguidamente el demonio se abalanza hacia tanjiro pero este logra esquivarlo y corta sus pies y tras aquello nuestro prota le pide a nezuko y a genja que se mantengan con vida y luego de pensar en eso se dispone a darlo todo para sobrevivir y poder ir a socorrerlos pero regresando a la otra batalla vemos que uno de los demonios se acerca al cuerpo de genja y se da cuenta de que este sigue con vida lo que obviamente lo impresiona teniendo en cuenta la cantidad de daño que recibió y de repente el cazador se levanta y comienza a citar una plegaria budista lo que provoca que el monstruo sienta miedo ya que no sabe por qué genja sigue levantándose pese a ser un humano a lo que el cazador se ríe y se presenta y le exige a su rival que recuerde su nombre porque él será quien lo extermine y por otro lado el prota sigue maquinando ideas para poder salir vivo del combate y tener tiempo para apoyar a sus amigos es entonces que logra improvisar un plan por lo que empieza a correr en dirección a nezuko y genja y cuando el monstruo volador ve aquello de inmediato lo persigue e intenta atacarlo pero el prota ya sabía que eso iba a pasar y logró esquivar el ataque para posteriormente clavarle su espada en la cabeza hiriendo al monstruo de gravedad y el impacto es tan profundo que ambos terminan llegando al edificio donde nezuko y genja estaban luchando contra el resto de monstruos y en ese momento es que el prota descubre que tanto su hermana como su colega fueron puestos contra las cuerdas pero por suerte siguen con vida y sin duda el prota se lanza a salvar a nezuko pero el enemigo trata de impedirlo usando sus poderes de rayo sin embargo el prota usa una de las extremidades del otro demonio para evitar que el poder eléctrico lo dañe y cuando la bestia se da cuenta de lo anterior siente temor y tras esto piensa que el cazador se adapta rápidamente al combate seguidamente tanjiro aprovecha la oportunidad que creó para cortarle la cara a su proponente y sin esperar un segundo más usa el mismo método para quitarle la lanza eléctrica a nezuko y liberarla y tras lo anterior el enemigo intenta someter al prota pero su hermana sin dudar se interpone y lo ayuda usando su técnica de sangre demoníaca y de esta forma que el demonio es envuelto en fuego destructivo y sufre un daño colosal pero para mala suerte de nuestros héroes otro monstruo aparece y usa una técnica de presión de aire para aplastar a los hermanos seguidamente vemos que tanto tanjiro como nezuko yacen inconscientes en los escombros del edificio y luego de esto el ataque de la aldea de los herreros comienza y pronto varios demonios menores y poderosos aparecen para arrasar con todo aunque por fortuna mitsuri se encuentra cerca y recibe el mensaje a tiempo por lo que sin dudar se dirige a la aldea para ayudar y a todo esto podemos ver que toquito lleva a kotetsu en su hombro y le pregunta si está yendo a la dirección correcta a lo que kotetsu responde afirmativamente y pronto ven un pez demonio tratando de trepar a un árbol para alcanzar a koso es entonces que toquito corre hacia adelante y corta el jarrón del demonio matándolo y así salvando al herrero seguidamente vemos que koso y kotetsu estaban aliviados al ver que están a salvo mientras que el pilar de la niebla cuestiona si su espada ya está terminada es entonces que el herrero observa la espada del pilar y se da cuenta de que está muy desgastada y tras lo anterior le dice que le dará su nueva arma sin embargo kotetsu interrumpe la discusión al afirmar que jotaru todavía está en peligro y es por esto que koso abre el camino y le señala una choza de trabajo que contiene una cuchilla que el pilar puede usar para proteger el jefe de la aldea y luego mientras se adentran en el bosque toquito hace retroceder al herrero y nota que algo se avecina y en ese momento ve que un jarrón de porcelana sale rodando de los arbustos y gyoko emerge y de inmediato el monstruo nota que toquito es un pilar pero regresando a la aldea de los herreros podemos ver que los demonios peces de gyoko están atacando desesperadamente el lugar y los aldeanos se están uniendo para proteger las armas de los cazadores y al jefe y cuando las cosas se estaban poniendo muy feas mitsuri aparece y corta un jarrón y salva al grupo que estaba corralado detrás de una casa y a pesar de su tardanza ella comienza a matar a todos los demonios lo que obviamente sorprende a los herreros al mismo tiempo en la casa de tekchin vemos que de repente un pez demonio gigante agarra al jefe y lo aplasta hasta matarlo y en eso podemos notar que su ayudante intenta salvarlo pero el demonio es demasiado rápido y fuerte para él y en ese momento es que mitsuri aparece y le pide al ayudante que se quede quieto porque está herido y luego el herrero se sorprende al ver la extraña espada látigo nishirinto forjada por tekchin seguidamente el demonio ruge y mitsuri usa la respiración del amor para defenderse y con su espada látigo corta el cuerpo del demonio en pedazos matándolo al instante y después del combate el pilar se preocupa por el daño injusto que sufrieron los demás y al mismo tiempo podemos notar como el demonio se quema y el jefe tekchin está a punto de caer pero mitsuri lo atrapa seguidamente el jefe de la aldea bromea diciendo que ahora lo está sosteniendo una mujer joven y hermosa lo que hace que mitsuri lo regañe en broma y más tarde vemos que tanjiro es despertado por un olor extraño y ve a netsuko llevándolo a cuestas mientras sekido intenta atacarlos con su rayo seguido de aquello podemos ver que el edificio es destruido por múltiples rayos y los hermanos quedan aturdidos y tras esto tanjiro se levanta justo a tiempo para ver a urogi corriendo hacia ellos para atacarlos seguidamente él se aparta del camino del demonio y lleva a netsuko por otro edificio y tras esto sekido ordena la destrucción del área y karaku persigue a los cazadores y luego él entra al edificio y los ve pero falla su ataque cuando giran en la esquina y después en un largo pasillo karaku los atrapa y lanza una ráfaga de viento poderosa destruyendo todo y enviando a los hermanos volando y mientras caen netsuko agarra la espada de tanjiro sorprendiéndolo y luego con el área destruida las manifestaciones de hatengu comienzan a buscarlos al mismo tiempo podemos ver que netsuko queda atrapado bajo escombros pesados pero el prota intenta liberarla y le pide que suelte la espada pero ella la agarra aún más fuerte y se corta los dedos cubriendo la hoja con su sangre y mientras tanto sekido y karaku esperan a que el polvo se asiente para matarlos seguido de esto podemos ver que gyoko aparece y le pregunta a toquito si puede hablar antes de matarlo y tras lo anterior el demonio les muestra una creación suya y descubrimos que se refiere a una olla llena de cuerpos destrozados guerreros con espadas incrustadas en todos ellos y como es de suponer koso y koketsu reconocen a todas las víctimas y pronto gyoko demuestra que siguen vivos al trocer una katana y hacerlos gritar de agonía y como toquito ve aquello se enoja y ataca a la luna creciente pero el demonio se mete en su jarrón y aparece en otro lugar sin embargo toquito corta el jarrón y gyoko maldice al pilar por destruirlo seguidamente él señala que el demonio puede morir por decapitación a diferencia de hatengu y luego de aquello gyoko agarra un jarrón y llama a dos peces dorados demoníacos que lanzan un ataque con sus agujas y gracias a sus habilidades toquito esquiva todos los golpes de su oponente pero los demonios notan que a dos herreros que están cerca los atacan también sin embargo el pilar se interpone para protegerlos y recibe varias agujas en su cuerpo y a pesar de esto le ordena que se vayan y se escondan así que los herreros huyen mientras toquito se queda para pelear seguidamente vemos que el demonio disfruta cuando ve al pilar herido y le pregunta si siente la parálisis del veneno y tras lo anterior gyoko insulta toquito por salvar personas que no son importantes pero estas palabras resuenan en la mente del pilar seguidamente recuerda que cuando alguien le ha dicho que su vida no valía nada lo que provoca que una parte de sus recuerdos regresen y tras lo anterior él se molesta porque su rival no se calla y tras de esto lo ataca para tratar de cortarlo sin embargo gyoko crea una olla con su técnica de sangre demoníaca para atrapar al pilar dentro de una prisión de agua y tras conseguirlo podemos notar que se deleita al ver que toquito se queda sin aire y comenta que al destruir las aldeas los cazadores quedarán indefensos y podrán acabar con kagaya seguidamente el pilar intenta liberarse pero no puede romper la prisión de agua y gyoko se regodea por su victoria y regresando al prota vemos que él sigue suplicándole a nezuko que suelte su espada pero de repente ella lo envuelve en llamas con su técnica de sangre explosiva y tras esto observa cómo cambia de color a un rojo brillante y luego el prota escucha una voz que comenta sobre la espada del samurái que ha cambiado de color durante la lucha y de esta manera vemos que el prota ve a través de los recuerdos de su antepasado sumiyoshi y tras darse cuenta de lo anterior se percata de que aquella chica habla del samurái que usa los mismos aretes que él en ese momento es que tanjiro ve una secuencia en donde aquel guerrero sostiene la espada y llega a la conclusión de que tanto la suya como la de él pueden cambiar de propiedades gracias a una intervención externa y en el caso de tanjiro se debe a la sangre de nezuko y tras esto el prota piensa sobre todo lo que ha vivido y comenta que a pesar de haber entrenado mucho y ganar un poco de confianza en su fuerza se dio cuenta de que siempre aparecen demonios más fuertes y comenta que su cuerpo de diferencia de los monstruos es más vulnerable a lesiones y no puede regenerarse con tanta rapidez pero a pesar de eso él quiere seguir luchando para poder devolverles el favor a las personas que alguna vez le salvaron la vida y debido a lo anterior el prota menciona de que no pelea solo ya que todos sus colegas comparten el mismo sueño el cual es derrotar a los demonios para evitar que más personas inocentes sigan muriendo y preparado para responder a sus sentimientos tanjiro se enfrenta a urogi a karaku y a sekido y en medio del choque una de las bestias se divierte al verlo con una nueva arma y urogi afirma que no lo ayudará nunca más y en eso vuela para matarlo sin embargo sekido nota la hoja de color rojo brillante y a través de los recuerdos de musan se da cuenta que pertenecía al espadachín que arrinconó y que casi mató a su líder y pronto tanjiro ve como la cicatriz en su cabeza se convierte en una marca de fuego y se prepara para atacar y de repente los enemigos ven la imagen del misterioso espadachín atrás del prota y tras lo anterior tanjiro usa la técnica de la danza del dios del sol y en un solo movimiento fluido similar a un dragón de capita a los tres demonios ahora confiado en que puede matar a los clones busca el último monstruo que es hatengu con la esperanza de erradicarlo de una vez por todas y poco después de aquello nuestro prota ve a jenga solo por el bosque y nota que él ya ha matado al demonio a itsetsu pero cuando lo llama ve que jenga tiene colmillos en la boca y sus ojos son negros y amarillos lo que los deja a todos en shock tanjiro se queda asombrado al ver que jenga tiene una apariencia demoníaca por lo que no sabe si acercarse a él o no y al mismo tiempo podemos ver que karaku está gritando de dolor después del último ataque de su oponente y parece que no puede curarse seguidamente vemos que sekido se enfada porque el demonio del placer está chillando demasiado fuerte pero comenta que en realidad está curándose solo que lo hace más despacio es entonces que tanjiro se da cuenta de que aisetsu también ha sido decapitado pero se percata que incluso cortándole la cabeza a las cuatro manifestaciones no lo matará así que no tiene sentido atacarlo más y tras darse cuenta de lo anterior usa su espada para liberar a nezuko de los escombros y los hermanos se abrazan aliviados y después de reconocer el olor de los cuatro demonios tanjiro comenta que hay otro olor inquietante que debe encontrar en el campo de batalla y de repente jenga lo agarra del cuello y le grita con rabia que no se ponga arrogante diciéndole que él matará la luna creciente seguidamente el chico le dice al prota que no derrotó a la sexta creciente solo sino que recibió la ayuda de otros cazadores y cuando el prota escucha lo anterior no tiene miedo de admitir que aquello es verdad seguidamente tanjiro le dice a jenga que está babiando y le pide que afloje el agarre por lo que jenga lo aprieta más y declara que se convertirá en un pilar antes que nadie y en vez de hacerle daño el prota le dice con alegría que él y nezuko lo apoyarán en su viaje y le cuenta que hay un quinto demonio escondido por ahí al principio jenga no le cree y piensa que tanjiro está tratando de bajar su guardia pero luego ve sus ojos brillantes y se da cuenta de que está hablando en serio y de repente tanjiro empuja a jenga a un lado cuando los rayos empiezan a caer a su alrededor por lo que sekido karaku y urogi se han regenerado completamente y seguido de aquello el prota le pide a jenga que vaya con nezuko y se enfrenten a los clones mientras él se aleja para buscar al quinto monstruo que se encuentra escondido de esta forma la pelea continúa y vemos que jenga dispara a urogi mientras nezuko lucha contra karaku quien lanza una ráfaga de viento que casi golpea a nuestro prota y gracias al viento el olor de las aguas termales del pueblo se va y la nariz de tanjiro se despeja lo que le permite usar su sentido del olfato otra vez y pronto se concentra en el olor del quinto demonio y lo localiza en algún lugar entre los arbustos cercanos y resulta ser que hatengu que está asustado y llorando y está seguro de que sus manifestaciones emocionales matarán a los cazadores demonio y tras lo anterior tanjiro llama a jenga y se dirigen hacia el bosque para encontrar al demonio y luego de esto sekido los ve moverse y ordena a urogi que se interpongan en el camino del cazador y ahora peleando contra el demonio de la alegría tanjiro le grita a genja que vaya hacia el noroeste donde el enemigo se esconde entonces sekido crea un rayo alrededor de los dos deteniéndolos en seco y mientras jenga se apresura hacia el bosque tanjiro llama a su hermana para que lo ayude a atacar al demonio de la ira y detener su rayo y pronto podemos ver a urogi que se levanta en el aire cuando kuraku aparece detrás de tanjiro provocando una ráfaga de viento que lo hace volar en ese momento es que tanjiro se agarra de un tronco del árbol y clava la espada en el suelo para mantenerse firme y no ser arrastrado y al ver aquello el demonio de la ira se prepara para lanzar su rayo pero nozuko se abalanza sobre él cuando de repente es atravesada por el arma de aisetsu al mismo tiempo en otro lugar vemos que gyoko le pregunta al pilar atrapado si siente dolor mientras toquito intenta sin éxito apuñalar a través de la olla de agua al ver que la vida del chico está llegando a su fin mientras lucha para encontrar una salida la quinta luna creciente se emociona y comenta que su curiosidad está aumentando al observar los intentos de toquito por manejar la calma pero regresando al prota vemos que el demonio del dolor clava nezuko en un árbol y le ordena que no luche y acto seguido llama a sekido para que lo incapacite pero de repente el demonio de la ira tiene su mano cortada por tanjiro por su espada roja brillante seguido de aquellos sekido se da cuenta de que el prota no sólo es más rápido de lo que decían los informes sino que también es más fuerte y tras decir aquello ve como tanjiro corta el ala derecha y la boca de urogi con facilidad y luego de esto nezuko agarra la cabeza de aisetsu y se la lanza a través del eje de su arma antes de prender fuego al demonio del color mientras tanjiro intenta atacar a karaku el demonio del placer lo inmoviliza con una ráfaga de viento y luego se dirige a jenga en el bosque pero nuestro prota le corta el brazo inesperadamente y le dice a jenga que vaya hacia la derecha mientras él se mueve hacia el sur seguidamente vemos que jenga corre en el bosque pero tiene dificultades para localizar al demonio por lo que termina preguntándose si está utilizando algún tipo de arte demoníaca para esconderse y al mismo tiempo a unos pocos metros karaku le da una patada tanjiro en el estómago pero él se retuerce y le grita a jenga que se mueva hacia la derecha donde está el demonio escondido y mirando hacia abajo ve a la quinta creciente oculto entre la vegetación y tras esto podemos notar que jatengu se han cogido y ahora es tan pequeño como un ratón al ver aquello jenga termina sorprendido e incrédulo de que ese pequeño demonio estuviera controlando a los clones y luego de pensar aquello jenga lo persigue mientras él se enfurece al darse cuenta de que toda la batalla había sido una cacería para encontrarlo y sin perder un solo segundo balancea su espada hacia el cuello de hatengu pero se sorprende al ver que la hoja se parte en dos a pesar del delgado cuello del monstruo así que jenga queda aturdido y dispara su escopeta contra el demonio golpeándolo de lleno en la espalda pero para su sorpresa el enemigo queda ileso a pesar del impacto directo es entonces que acaba incrédulo por la resistencia de su oponente y pronto jenga siente algo detrás de él cuando sequido aparece de repente preparándose para apuntarlo con su arma y debido a la sorpresa del chico queda paralizado en ese momento sabiendo de que no puede esquivar al próximo golpe y que a pesar de sus cualidades de demonio no puede regenerar su cabeza como uno y en sus momentos finales jenga piensa en su hermano mayor san emi y tras lo anterior comenta que había deseado convertirse en un pilar para ganar su reconocimiento ya que quiere hacer eso para poder disculparse por algo en su pasado y en ese momento jenga recuerda su infancia y descubrimos que su madre era una mujer pequeña que trabajaba incansablemente de día a noche y su padre mucho más grande y con una personalidad abusiva y era muy odiado por todos y fue asesinado a puñaladas y pronto nos enteramos de que el padre de jenga solía golpearlo a él y a sus hermanos y a su madre aprovechando su tamaño para atormentarlos y a pesar de que el físico de la madre de jenga era más pequeño nunca dejó de protegerlos sin embargo una noche mientras él y sus hermanos se preparaban para dormir jenga se quedó despierto y se dio cuenta de que su madre aún no había regresado a casa y por su parte san emi que tampoco podía dormir decidió ir a buscarla mientras jenga se queda atrás para cuidar a sus hermanos menores y aunque jenga quería acompañarlos san emi le recordó su promesa y luego mientras san emi se iba todos sus hermanos se despertaron es entonces que los niños pequeños también se preocuparon cuando su madre no llegó a casa puesto a que el amanecer estaba muy cerca y tras lo anterior jenga le pidió que volvieran a dormir tratando de calmar sus preocupaciones y de repente un fuerte golpe resonó en la puerta principal y sus hermanos corrieron rápidamente para recibir a su madre pero al ver una figura extraña detrás de la ventana jenga les advirtió que no abrieran la puerta ya que podría ser de que no fuera ella sin embargo la puerta se abrió de golpe y la figura entró a toda velocidad a la casa matando instantáneamente a cuatro de sus hermanos y luego de hacer aquello cortó el rostro de jenga y saltó al techo rompiendo la lámpara y dejándolo sin poder ver a su atacante y debido a su desconocimiento jenga pensó que era un lobo pero justo en ese momento san emi apareció fuera e interceptó al monstruo seguidamente le rogó a sus hermanos que aguantaran sus heridas mientras que él buscaba ayuda y salió corriendo de la casa para encontrar a san emi y luego cuando amaneció llegó al final de la calle y vio a su hermano ensangrentado y aturdido mirando el cuerpo desintegrado de su madre y en su dolor jenga abrazó el cadáver y exigió respuestas preguntándole por qué había matado a su madre y llamándole asesino mientras san emi lo miraba en estado de shock al recordar ese momento jenga se disculpó con su hermano por haberlo acusado tan duramente y recordó como los cuerpos sin vida de sus hermanos se enfriaron ese día y pronto descubrió que lo que él pensó que era un lobo resultó ser la madre transformada en un demonio y tras esto jenga reflexiona sobre lo que san emi debió haber experimentado aquella noche luchando y matando a la madre a quien amaba tanto y siendo injustamente señalado por el hermano solitario que siempre protegía y tras esto también recuerda un día mucho más atrás en el que san emi y él caminaban por la calle con muchas provisiones y su hermano señaló que ahora ellos debían ser los protectores de la familia y aunque jenga se sintió aliviado de que su padre hubiera muerto san emi mencionó que todos los demás se sentirían solos sin una figura paterna y que a partir de ese día debían cuidar de su madre y hermanos jenga respondió diciendo que eso es precisamente lo que siempre ha querido hacer lo cual hizo sonreír a san emi y sintiendo que podría morir sin tener la oportunidad de disculparse jenga se alegra por la sonrisa de su hermano y que es lo último que verá mientras su vida pasa ante sus ojos es entonces que se critica a sí mismo diciéndose que no tiene habilidades especiales y que como no puede usar una técnica de respiración significa que nunca podría convertirse en un pilar y a pesar de todos sus esfuerzos siente que todo ha sido en vano y pronto recuerda cuando san emi lo insultó negando de que fueran hermanos y ordenando abandonar el cuerpo de cazadores de demonios y entre lágrimas le suplica una respuesta deseando saber por qué san emi lo rechazó de esa manera y en un instante tanjiro grita el nombre de jenga y le insta a no rendirse todavía corriendo hacia adelante para cortar la mano de sekido y salvar a su colega y para calmarlo nuestro prota le dice a jenga que vuelva a intentarlo y que nunca se dé por vencido recordándole su deseo de convertirse en un pilar y de repente aisetsu aparece detrás de ellos y utiliza sus lanzas llorosas empujando su arma para disparar proyecciones de sus objetos hacia ellos y aunque están atrapados en el ataque tanjiro se da cuenta de que no están heridos y voltea la cabeza para ver a jenga de pie frente a él con numerosas heridas punzantes y reconociendo que no puede decapitar al demonio jenga le dice a tanjiro que lo haga en su lugar seguidamente vemos que aisetsu se abalanza sobre él y jenga dispara su escopeta al demonio y tras lo anterior tanjiro corre a través del bosque identifica el olor del quinto demonio y ve a hatengu escapando mientras la quinta luna superior huye tanjiro logra verlo y lo persigue y después cuando el demonio entra a un lugar abierto sin obstáculos ni cobertura el cazador de demonios balancea su espada roja brillante hacia la quinta luna creciente con el objetivo de eliminarlo es entonces que el demonio hatengu recibe un golpe mortal y la cuarta luna creciente grita de dolor mientras la espada lo quema y a pesar de eso vemos que tanjiro está decidido a no rendirse y continúa atacando de repente algo aparece por detrás y sorprende al prota y pronto nota un aroma y se da cuenta de que el nuevo olor es diferente a los demonios anteriores es entonces que tanjiro se mantiene firme pero ya no puede cortar más el cuello de hatengu porque las llamas de nezuko se han apagado y en ese momento jenga le advierte al prota que se aleje y apunta su arma al demonio pero no puede disparar por miedo a herir a tanjiro y en este momento el demonio forma una daga y golpea un tambor creando una poderosa onda de choque que envía tanjiro volando hacia atrás y desde el centro de la explosión se forman cinco enormes dragones de manera que llevan a tanjiro en el aire y mientras lucha por mantenerse agarrado los dragones intentan atraparlo con sus mandíbulas obligándolo a saltar y esquivarlo es entonces que tanjiro casi cae en la boca de uno de los dragones pero nezuko lo salva empujándolo aunque en el proceso ella sufre una mordedura pero su brazo y pierna se curan rápidamente y pronto ambos aterrizan en el suelo y se encuentran frente al nuevo demonio es en ese momento que el demonio los acusa de atormentar a los débiles llamando a los terribles villanos tanjiro se sorprende al verlo pero se da cuenta de que no puede ver ni sentir a los otros cuatro demonios de antes y al mismo tiempo vemos que jenga comenta que aquel nuevo monstruo fue creado después de que hatengu absorbiera una de sus copias seguidamente revela que en otro lugar el resto de demonios se fusionaron lo que dio como resultado a esta nueva criatura y pronto jenga comenta que este bicho es la fusión de todos los otros bichos a excepción del cuerpo original y luego de lo anterior ese nuevo guerrero toca un tambor y cubre a hatengu en una barrera de madera y tras lo anterior el demonio miró con furia al prota y este último se sorprende por el aura abrumadora del enemigo y pronto se percata que debido a lo anterior le cuesta oler y respirar y por su parte jenga también se quedó inmóvil de puro terror y temblaba sin control al presenciar el poder de su rival y a pesar de su miedo tanjiro le pregunta enojado que por qué lo está llamando villano a lo que la bestia le responde que era porque ellos atormentaban a los débiles y pone como ejemplo el intento de decapitar al pequeño hatengu y al escuchar estas palabras tanjiro le preguntó al demonio cómo podía llamar débil a hatengu comentando que ellos olían a la sangre de cientos de víctimas y tras aquello el prota levanta su espada y dice que le cortará la cabeza y al ver esto el demonio del odio se sorprende y le pregunta tanjiro si ha terminado de hablar y luego le cuestionó si entre las personas que hatengu mató había alguien de su familia a lo que el prota se sorprende al escuchar esto y responde que no y de inmediato la criatura le comenta que si ese es el caso no debería enojarse por la pelea que no tiene nada que ver con él sin embargo el prota no está de acuerdo con aquello ya que no le parece bien que la gente inocente y que no presentan ningún tipo de amenaza se mueran y tras escuchar lo anterior el demonio cree que sus acciones están justificadas y considera irrelevantes las palabras del prota seguidamente tanjiro contraataca afirmando que para ayudar a las personas no necesita una razón y afirma que un demonio nunca podría entenderlo y como es de suponer este insulto molesto al demonio quien en respuesta golpea su tambor y envía a los dragones tras el prota mientras tanto podemos notar que toquito sigue atrapado dentro de la prisión de agua y observa que gyoko dirige su atención hacia el interior del cobertizo detrás de él y en eso el bicho se pregunta por qué es tan importante y se sumerge nuevamente en su jarrón es entonces que toquito determina que le queda algo de oxígeno en sus pulmones y decide usar una técnica diferente para escapar y de esta manera utiliza la respiración de la niebla pero la hoja de su espada no atraviesa el agua en ese momento es que toquito se resigna al pensar que no podrá escapar y tras esto comienza a reflexionar sobre kayaga y de esta forma le dice a su líder que morirá y que cree que será necesario encontrar a dos nuevos pilares debido a su culpa y de esta manera inesperada tanjiro aparece y le pregunta toquito que por qué piensa de esa manera señalando que nadie puede estar seguro de lo que puede pasar en un futuro y como es de suponer toquito se confunde porque nunca había escuchado esas palabras de tanjiro y se pregunta quién se las ha dicho y mientras tanto en el cobertizo coso se enfrenta a gyoko con un cuchillo e intenta impedirle el paso es entonces que la quinta creciente se burra de su inútil intento de detenerlo y en tono de broma le pregunta si cree que puede pelear contra él y seguidamente el monstruo crea un jarrón en su mano y ataca al herrero con poderoso chorro de agua rompiendo su cuchillo y causándole heridas y luego gyoko pregunta por qué protege tanto el cobertizo y antes de recibir una respuesta el enemigo logra ver que jotaru está puliendo la espada de tanjiro y mientras el herrero queda maravillado por la calidad del acero gyoko lo observa y determina que no es el líder debido a su edad es entonces que llama a jotaru para llamar su atención pero el herrero continúa concentrado en su trabajo sin prestarle atención y en ese momento el demonio en forma de jarrón se molesta y comenta que se siente derrotado como artista así que apunta a su olla y lanza el chorro de agua causando varios cortes en el cuerpo de jotaru y luego de quedar aturdido gyoko ataca nuevamente y le causa más heridas incluso rompiendo su máscara pero el espadero se mantiene calmado y sigue puliendo la hoja de aquella espada antigua y pronto gyoko se horroriza por la fuerza de voluntad de jotaru y en eso el herrero comenta que aquella espada es excepcional y le parece extraño que su creador no la haya firmado con algún nombre y mientras coso intenta hacer que su compañero escape gyoko se enfada porque lo está ignorando y tras esto dice que matar al herrero sería demasiado fácil así que decide que primero hará que pierda la concentración y luego lo eliminará y por otro lado vemos que a medida que la visión de toquito comienza a desvanecerse se da cuenta de que pronto morirá sin embargo tanjiro le dice que no es él el quien debe decidir cuando termina su vida y tras esto el prota menciona que nunca se rinda y que alguien vendrá a ayudarle a lo que toquito comenta que no tiene sentido dejar algo en manos de otros y el prota le responde que una sola persona puede hacer muy poco en comparación de lo que pueden hacer un grupo y en ese momento el pilar menciona que nadie puede ayudarlo porque todos son más débiles que él y tras decir aquello comenta que todo lo que está pasando es su culpa ya que cree que debió hacer las cosas de mejor forma y después toquito reflexiona y se da cuenta de que él mismo confiaba en sus habilidades por el hecho de ser un pilar y que por eso termina así a lo que esa imagen espiritual del prota le responde que eso es verdad pero que de igual manera no pierda la esperanza ya que seguramente alguien vendrá a darle una mano y mientras el pilar menciona que se va a morir por sus propios errores de repente escucha el sonido de unos golpes contra el agua y de esta manera descubre que kotetsu está tratando de desesperadamente de apuñalar la prisión con un cuchillo y al ver esto toquito comenta que el joven herrero no podrá ayudarlo ya que ni siquiera un pilar pudo romper la prisión de agua y tras lo anterior le sugiera kotetsu que se reúne con el jefe de la aldea y le lleve algunas espadas del cobertizo para custodiarlas y de repente toquito ve detrás de kotetsu un pez demonio con cuchillas que está a punto de atacar a los niños es entonces que el pilar intenta llamar la atención de kotetsu para que escape pero el demonio ataca y corta los brazos y el hombro de kotetsu y como es de suponer toquito comienza a entrar en pánico y le dice a kotetsu que huya pero el demonio apuñalo al joven herrero y al ver aquello el pilar cree que kotetsu se va a morir pero se sorprende cuando el chico se vuelve a levantar para tratar de liberarlo seguidamente el joven herrero pone su boca en la jaula de agua y logra pasar un poco de aire en forma de burbujas al pilar de esta forma toquito recibe oxígeno y en ese momento vuelve a ver esa imagen espiritual del prota el cual le dice que ayudar a los demás es bueno ya que las emociones siempre regresan para bien y en ese momento esa imagen de tanjiro se desvanece y en el lugar aparece otra persona quien resulta ser el padre de toquito seguidamente esa persona le dice que las personas suelen superar sus limitaciones cuando están en pos de la comunidad luego de todo lo anterior toquito recupera sus fuerzas y usa su otra técnica especial con la cual consigue escapar de la prisión de agua ya estando fuera del peligro mortal el pilar le dice que logró recordar a su padre y tanjiro tiene el mismo color de ojos y luego vemos que toquito logra liberarse de la prisión de agua y después de escapar el pilar de la niebla se retuerce del dolor al extraer las agujas de su cuerpo y luego nota kotatsu tendido en el suelo y pronto ve como los pequeños demonios comienzan a agruparse para atacar y en ese momento toquito se encuentra incapaz de moverse y de repente antes de él aparece el espíritu del padre del chico y le asegura que estará muy bien es entonces que toquito recuerda como su padre solía darle discursos y que solían trabajar juntos cortando árboles y pronto se da cuenta de que atesora con cariño esos momentos y de esta forma vemos los recuerdos del pilar y en si él tenía una vida tranquila pero un día él y su padre descubren a su madre descansando exhausta en la cama a lo que toquito le dice que trate de aguantar ya que su padre fue a buscar hierbas medicinales para sanar a su mujer sin embargo la temperatura de ella sigue siendo muy alta así que toquito comienza a rociar agua para aliviarla y seguido de esto vemos al padre en la montaña tratando de recoger flores medicinales bajo la intensa lluvia y de repente resbala y cae para posteriormente fallecer y pronto su madre sufre el mismo destino y como es de suponer toquito se entristece profundamente ya que queda solo con tan solo 11 años aunque pronto se corrige porque recuerda que él tenía un hermano gemelo llamado yuichiro y en un recuerdo vemos como los dos se dirigen a su casa y en el camino toquito le dice a yuichiro que tener compasión no sirve de nada sin embargo yuichiro no está de acuerdo y le responde diciéndole que ayudar a otros puede ser beneficioso y pronto se da cuenta de que eso es lo que su padre solía decir antes de morir y tras lo anterior yuichiro menciona que su viejo murió tratando de salvar a su mamá y aunque fue un acto noble tuvo un mal final y como es de suponer toquito le dice que era obvio que su padre no le temía a la muerte puesto que estaba dispuesto a ponerse en riesgo con tal de encontrar esas flores ya que muy seguramente sabía que una vida sin su amada hubiera sido peor que la misma muerte es entonces que yuichiro argumenta diciendo que unas hierbas no la hubieran curado por lo que en definitiva fue un acto insensato y agrega que si no hubiera salido en esa tormenta su madre sería la única muerta y como es de suponer esto enfurece a toquito y le dice que no diga esas cosas tan crueles seguido de aquello el futuro pilar llora mucho y al ver eso su hermano le dice que hace honor a su nombre el cual significa inútil y tras lo anterior vemos a toquito que piensa para sí mismo y comenta que su hermano siempre ha sido muy directo y debido a esto llegó a pensar que lo odiaba pero volviendo a los recuerdos vemos que conforme pasan las estaciones y llega la primavera así que toquito va a buscar agua al río y se encuentra con una mujer muy hermosa y el pilar la describe como una persona extremadamente bella hasta el punto en que cree que encarna la imagen de un espíritu del bosque y luego descubre que ella es la esposa del comandante general y en si está allí porque quería verlos para saber cómo estaban pero pronto su hermano yuichiro le habló de forma grosera y le echó rápido de la casa seguido de esto descubrimos que ella le reveló a ellos que pertenecen a un linaje asombroso de espadachines y que sus antepasados fueron pioneros en la técnica de respiración pero yuichiro dice que no le importa eso y pese a lo anterior toquito termina emocionándose por este asunto y le dice a su hermano que sería buena idea hacer espadachines seguidamente comenta que él no cree en la existencia de los demonios pero menciona que si se convierte en un guerrero podría ayudar a las personas por lo que le gustaría ser un espadachín pero en ese momento el hermano de toquito se enfada y le grita que cómo puede convertirse en un guerrero si ni siquiera puede lavar correctamente el arroz y tras esto continúa hablando y dice que toquito es un reflejo de sus padres y que es más optimista de lo necesario es entonces que le revela que su madre nunca le habló de su enfermedad y siguió trabajando hasta que colapsó mientras que su padre fue a recolectar hierbas en medio de la tormenta a pesar de los intentos de yuichiro por detenerlo seguidamente menciona que también le rogó a su madre que descansara pero ella nunca lo escuchó y tras descargarse yuichiro llora y dice que ayudar a los demás no es algo que se puede hacer fácilmente y aunque sus antepasados fueran espadachines no cree que dos niños sin entrenamiento previo puedan sobrevivir mucho tiempo en ese oficio seguido de esto yuichiro comenta que si se arriesgan es probable de que mueran en vano como unos perros y cree que aquella mujer está tramando algo y luego de decir esas palabras le dice a su hermano que es hora de cenar y como es de suponer luego de esta disputa ambos chicos se distanciaron definitivamente seguidamente toquito recuerda que las únicas veces en las que intercambiaban palabras era cuando yuichiro maltrataba a la señora amane quienes los visitaba a menudo seguido de esto los hermanos continúan trabajando como leñadores al igual que su padre y en cierto momento toquito cae al suelo por el peso de la madera pero su hermano no muestra ninguna preocupación en lo absoluto y un día durante la temporada calurosa de verano donde la temperatura era insoportable incluso por la noche los hermanos se encuentran incapaces de dormir debido al intenso calor y debido a esto toquito no puede conciliar el sueño y se despierta para beber agua y en ese momento observa a su alrededor y encuentra a su hermano durmiendo pero de repente se asusta ya que nota una extraña persona parada enfrente de la casa quien parece ser un demonio y entonces el bicho se decepciona porque solo hay niños allí y comienza a atacarlos con ferocidad y notando el peligro yuichiro se mueve rápidamente para salvar a su hermano pero el demonio le corta la mano seguido de esto vemos como el chico grita de dolor pero rápidamente ambos hermanos reaccionan y deciden huir del bicho ese aunque al final no lo consiguen y son encerrados y tras esto el demonio le dice que sus vidas no tienen valor y comenta que nadie extrañará a dos niños huérfanos seguido de esto toquito sigue recordando y cuenta que luego de eso solo vio como su visión se puso roja y comenta que en ese momento sintió algo que nunca había sentido y que se trata de una ira inmensa que lo carcomía desde su interior seguidamente le dice que no recuerda qué pasó luego de sentir eso y le revela que solo gritó ferozmente y perdió la conciencia y más tarde cuando regresó en sí vio al demonio hecho kakita y completamente herido y cuando salió el sol el bicho comenzó a arder y desaparecer sin dejar rastro y tras esto toquito se esforzó en caminar pese a sus heridas y mientras avanzaba se cayó pero aún así se arrastró hasta su casa para reunirse con su hermano yuichiro y cuando llegó lo encontró agonizando y sus últimas palabras sorprendieron a toquito ya que su hermano estaba rezando para que su gemelo sobreviva y como es de suponer esto conmueve al futuro pilar quien no consigue controlar sus lágrimas ya que sabe que su hermano no tiene mucho tiempo de vida seguidamente yuichiro termina diciendo que toquito es diferente a él y que es un chico de buen corazón que quiere ayudar a la gente y continúa su agonía mencionando que todo es su culpa y que por eso sólo él debe ser castigado por lo que le ruega para que toquito siga viviendo y al final de todo yuichiro comenta que el verdadero significado del nombre del futuro pilar no es inútil sino que significa el que no tiene límites y luego de esto regresamos a la realidad y vemos que toquito sufre un cambio físico y se trata de unas marcas parecidas a las que tiene el prota seguidamente el pilar empuña su arma y ejecuta la cuarta forma de la respiración de la niebla y de esta forma elimina todos los demonios de un solo golpe y después vemos al niño despertar y decirle que no se preocupe por él sino que ayuda a la gente del pueblo y que proteja la espada de tanjiro y en un cambio de escena vemos que la quinta luna creciente se enfrenta al herrero y expresa su frustración ya que pese a todo el herrero continúa afilando su espada sin verse afectado por nada y en eso vemos que el bicho daña el ojo del herrero pero el hombre sigue trabajando en la hoja sin inmutarse y como es común el monstruo siente miedo por la increíble fuerza de voluntad del herrero sin embargo en ese momento el pilar de la niebla aparece y golpea al demonio pero la quinta creciente logra esquivar el ataque y se pregunta cómo el pilar logró escapar de la prisión de agua y que también se pregunta sobre el significado de la marca en el rostro del espadachín que se asemeja a la marca del niño con aretes seguidamente vemos que el demonio se siente intrigado por la expresión relajada en el rostro del espadachín y luego la bestia suelta un pulpo infernal para atacar por completo a toquito y debido a esto termina destruyendo la casa y tras aquello el demonio se ríe y le dice al pilar que tenga cuidado resaltando la flexibilidad y indestructibilidad de la carne del pulpo y luego de esto afirma que toquito no podrá atravesarlo y por su parte haganezuka se levanta agarra su espada y su piedra para seguir puliendo la hoja y como es de suponer esto le parece curioso al monstruo y promete destruir su voluntad sin embargo comenta primero que acabará con el pilar y después acabará con el herrero pero de repente toquito corta el pulpo en pedazos y expresa su agradecimiento al niño herrero por salvarlo seguidamente le agradece a kanamori por crear esa espada para él y en respuesta kanamori confirma que la creó basándose en lo que su antiguo mentor el gran maestro herrero había escrito y nada más y por su parte el demonio le dice que nada cambiará sin importar cuántas espadas use sin embargo en su mente toquito se da cuenta de que ahora todo ha quedado claro seguidamente recuerda un suceso del pasado en donde su antiguo mentor le dice que teme que nadie lo entienda y comenta que toquito tiene una gran mochila en sus espaldas y lo peor es que ni él mismo es consciente de eso porque no recuerda su propio pasado lo que en sí mismo ya es otra carga más seguido de esto se pregunta con angustia si habrá otra persona que tome el tiempo de conocerlo para saber todo lo anterior y luego el viejo maestro comenta que cuando toquito le trae esas espadas destruidas se le salen las lágrimas ya que sabe que el chico tuvo que darles un uso sobrehumano para desgastar las hojas de esa manera y ya al final el herrero menciona que ya no le queda mucho tiempo y que ya no tiene vida y energías para luchar pero de igual manera se preocupa por el porvenir de toquito y volviendo a la realidad el pilar de la niebla le pide disculpas al viejo maestro por haberlo preocupado pero le asegura que ahora está bien y luego de esto el guerrero inicia un ataque contra el demonio y de esta forma vemos que usa la técnica llamada el mar de bruma y con lo anterior consigue golpear al demonio pero éste logra disminuir el daño al mínimo y tras esto el monstruo se burla del chico y le menciona que se ha vuelto un poco más rápido pero no tanto para vencerlo a lo que toquito le contesta que seguramente sus sentidos de demonio se pudrieron debido a la cantidad de años que vivió y cuando el bicho escucha eso se siente intrigado porque no entiende a qué se refiere el chico y justo en ese momento se da cuenta de que tiene una herida en el cuello y se percata que el responsable de eso fue toquito y luego el pilar le advierte que lo cortará por completo en el próximo ataque y en ese momento el demonio responde atacándolo por la espalda pero toquito se defiende como si nada seguido de aquello escuchamos las últimas palabras de yuishiro en donde se disculpa por no haberlo ayudado más y haberlo menospreciado y al final menciona que toquito podrá ayudar a los demás porque es alguien excepcional y mientras yuishiro dice aquello podemos ver que el pilar de la niebla le da una paliza a la quinta creciente y al mismo tiempo podemos ver que jotaru sigue puliendo la espada del periodo sengoku del prota sin embargo eso no es lo importante ya que lo verdaderamente relevante es la pelea de toquito contra la quinta creciente y esto el herrero cercano a jotaru lo sabe y también es consciente del peligro de la batalla por lo que observa todo detrás de un árbol seguido de esto los dos enemigos se ponen a hablar y el demonio comenta que el pilar se cree demasiado pese a tener poco más de 10 años de vida a lo que toquito responde ingeniosamente y menciona que la quinta creciente es una pija viviente y como es de suponer a que el tipo no se toma bien esas palabras y le contesta que el pilar no sabe apreciar su apariencia sublime es entonces que toquito le da por donde más le duele y le dice que su jarrón es una completa caquita y esto hizo enfadar a la quinta creciente quien aprecia mucho su jarrón así que lo ataca con una técnica especial con la cual arroja un millón de proyectiles en dirección a toquito quien recibe todos esos disparos pero logra destruirlos como si nada pero justo en ese momento el bicho menciona que el cazador cayó en su trampa ya que esos proyectiles al destruirse derraman veneno que pueden ser absorbidos por la piel y debido a esto el bicho dice que el pilar de la neblina está perdido seguidamente toquito se pasa aquellas palabras por sus huevos y utiliza una técnica especial y consigue erradicar el veneno con su espada lo que obviamente sorprende a su enemigo acto seguido el pilar se acerca a su oponente y le corta la cabeza pero el bicho logra cambiar de piel y escapa de su destino y tras esto el monstruo se refugia en un árbol y le dice a toquito que tendrá la suerte de ver su verdadera forma sin embargo él no se muestra emocionado a lo que el bicho menciona que sólo tres personas tuvieron la oportunidad de ver aquella transformación y dichas personas no sobrevivieron luego de eso y cuando toquito escucha aquello comenta que tres personas son muchas y que seguramente aquella apariencia debe ser una basura es entonces que la quinta creciente revela que esa transformación es una técnica que ha estado puliendo dentro de su jarrón y tras decir lo anterior procede a transformarse y ya cuando termina su proceso le pregunta qué le parece su nueva y hermosa apariencia y al ver aquello toquito no se muestra impresionado y esto enfurece al demonio quien esperaba sorprender a su rival con su transformación seguidamente el bicho le pregunta al pilar por qué no dice nada a lo que ésta le responde que simplemente le hace caso a la petición de antes de que guarde silencio y como es de suponer la quinta creciente se pone como loquita ya que el pilar lo acaba de papear y por este motivo dice que toquito es alguien que puede sacar de quiso a sus oponentes y sin perder más tiempo el bicho procede a atacar pero para su suerte el cazador esquiva aquellos rápidos ataques como si nada y se sube a un árbol a lo que el demonio le señala que está haciendo lo mismo en lo que se quejaba antes señalando que se subió un árbol para escapar de los ataques sin embargo toquito le responde ingeniosamente y le dice que no estaba escapando de sus golpes sino de su olor a mariscos y cuando el demonio escucha aquello se ríe y menciona que la técnica con la que atacó segundos antes se transforma en lo que toca pescado y cuando el demonio escucha aquello se ríe y menciona que la técnica con la cual atacó segundos antes transforma todo lo que toca en pescado haciendo énfasis en que es muy fuerte pero lejos de asustarse el pilar sonríe y dice que por muy poderosa que sea esa habilidad no sirve de nada si no le dan el blanco y posterior a esto él comienza a recordar su pasado para despertar su ira y potenciar sus poderes así que vemos sus recuerdos y nos enteramos luego de la batalla con aquel demonio que irrumpió en su casa que se quedó con su hermano agarrado de la mano ya que no quería separarse de él y pronto se dio cuenta de que el cuerpo de su hermano comenzó a descomponerse y pronto comenzaron a aparecer larvas sin embargo el cuerpo de yuishiro no era el único que sufrió ese destino ya que las heridas de toquito también se infectaron y comenzaron a salir insectos de ahí pero por su suerte la mujer de antes quien era la esposa del jefe de los pilares apareció de vuelta y lo salvó y de esta manera ella y su hija comenzaron a revisar a los niños y pronto se dieron cuenta de que yuishiro había muerto pero por suerte toquito no por lo que se apresuraron a curarlo y tras salvarlo de la muerte lo llevaron a la guardia de los pilares en donde comenzó a entrenar cuanto antes ya que la ira que sentía contra los demonios lo impulsaba y tal era su odio que cuando apenas pudo moverse comenzó a practicar con la espada sin importar el clima o su condición física y como es de suponer los ayudantes de los pilares intentaron decirle que no haga eso porque podría lastimarse de peor manera sin embargo la esposa del líder de los pilares le dice que lo dejen entrenar ya que no podrán pararlo puesto que el odio hacia los demonios lo impulsa y en ese momento toquito menciona que aunque no recuerda nada de su pasado su cuerpo aún recuerda su sed de venganza seguido de esto regresamos al presente en donde el pilar de la neblina menciona que su objetivo es erradicar a los demonios por completo y por eso entrenó hasta escupir sangre día tras día y es entonces que toquito se dirige hacia el monstruo con el objetivo de darle el golpe final así que de esta forma ambos rivales se preparan para realizar un choque por su parte el pilar planea decapitar al bicho mientras que la quinta creciente usa la técnica especial la más poderosa de todas sin embargo el pilar logra esquivar aquel golpe y contraataca con una habilidad especial de su respiración de neblina y de esta manera logra cortarle la cabeza al bicho y mientras hacía esto menciona que la quinta creciente fue demasiado ingenua en creer que era el único que no se tomaba en serio el combate seguido de esto vemos como el monstruo se lamenta puesto a que fue vencido por un niño humano y procede a despotricar contra toda la humanidad a lo que toquito le dice que simplemente se muera y no renazca acto seguido lo corta en cachitos y de esta manera la vida de la quinta creciente llega a su fin y tras lo anterior vemos como el pilar recuerda como conoció a su líder quien le dijo que cuando recuerde su pasado sería mucho más fuerte algo que ahora pudo confirmar seguido de esto kanamori se acerca a él para preguntarle cómo está a lo que el pilar comenta que se siente fantástico y que debe ir con tanjiro y los demás sin embargo el herrero menciona que parece todo lo contrario a lo que toquito trata de hacerse el fuerte pero terminó por desmayarse de todas formas así que kanamori trata de buscar ayuda pero de pronto se da cuenta de que jutaro no lo ayudará puesto que sigue concentrado en pulir la espada de tanjiro del periódico sengoku pero por suerte en ese momento el niño herrero kotetsu aparece para ayudar al cazador y tras esto kanamori se asusta ya que pensaba que el pequeño había muerto a lo que éste lo tranquiliza diciéndole que la herida que tenía no fue mortal seguidamente explica que el objeto que le dio tanjiro le salvó la vida y tras decir aquello saca el objeto de su bolsillo y lo muestra y cuando toquito lo ve de inmediato recuerda rengoku ya que este accesorio era de él antes de dárselo al prota es entonces que ve a su antiguo compañero para luego tener una reunión con su familia en donde los felicita por haber recuperado la memoria y haberse esforzado tanto y en este momento yuichiro le dice a toquito que está orgulloso de él y como es de suponer el chico no logra aguantar las lágrimas pero a todo esto el prota sigue luchando contra el guerrero que la cuarta creciente creó aunque claramente tiene muchos problemas sin embargo cuando todo parecía perdido el pilar del amor entra en escena y lo salva de una muerte atroz y tras esto ella lo lleva a un lugar seguro y lo felicita por aguantar tanto y acto seguido le recomienda que descanse agregando que a partir de ahora ella se hará cargo de vencer a este monstruo y salvar a los demás y de esta manera mitsuri se enfrenta con todos los dragones artificiales que aquel demonio creó y parece no tener problema por hacerle frente seguidamente podemos ver a la chica de cabello de colores que comienza a combatir pero rápidamente el demonio intenta atacar con sus dragones místicos sin embargo mitsuri consigue usar sus habilidades de pilar y con unos movimientos acrobáticos esquiva a las criaturas mientras al mismo tiempo la rebana con su espada flexible al ver aquello el demonio creado por la cuarta creciente comenta que es una tonta por enfrentarlo a lo que ella simplemente se limita a correr en su dirección para sentar un golpe y empezar el duelo directo es entonces que la mujer le dice que entreguen a jenga y a nezuko a lo que la criatura le manda a callar y le llama maldita perra y como es de suponer mitsuri se altera mucho por eso ya que considera que dada la apariencia del demonio debe ser un niño y no mucho mayor a su hermanito sin embargo pronto reflexiona de la edad de esa criatura que no tiene relación con su apariencia pero aún con eso ella se enfada en que le haya insultado por lo que él se dispone a pelear a lo que el demonio responde enviando varios ataques mortales los cuales ella neutraliza con una técnica de respiración del amor la cual tiene forma de gatos y cuando el prota ve aquello se sorprende mucho al presenciar la fuerza de mitsuri aunque no hay tiempo para aquello porque la pelea comienza y rápidamente aumenta la intensidad y al notar que aquella mujer es capaz de igualar la velocidad de sus ataques normales el demonio de la cuarta creciente decide usar un ataque más veloz con más rango pero nuevamente el pilar del amor consigue una respiración especial y a pesar de las dificultades logra suprimir el golpe de su oponente y ya con eso se acerca para decapitarlo y justo en ese momento el prota le grita que tenga cuidado por lo que ese no es el cuerpo principal de la cuarta creciente por lo que si intenta decapitarlo no lo va a vencer aunque ya es muy tarde para dar marcha atrás y mitsuri pone su espada flexible alrededor del cuello de su oponente el cual responde usando una técnica de ataque sónico que destruye el cuerpo y tras esto podemos notar que la criatura se sorprende al notar que la mujer guarda su forma agregando que posiblemente lo hizo endureciendo sus músculos antes de recibir el golpe mortal pero aunque con esa explicación le resulta asombrosa que un humano haya podido soportar una de sus técnicas más fuertes y debido a esto llega a la conclusión de que mitsuri debe tener una extraña condición en su cuerpo lo que la hace más resistente y fuerte que el resto y al darse cuenta de lo anterior la bestia decide devorarla ya que si la come se volverá aún más poderoso sin embargo antes de hacer aquello planea reventarle la cabeza a la chica y romperle también los sesos como lo haría cualquier demonio y en un cambio de escena vemos los recuerdos de mitsuri quien siempre tenía citas fallidas de matrimonio puesto que su fuerza sobrehumana era conocida por la mayoría a razón de esto era rechazada y sus compromisos no duraban nada seguidamente podemos ver una secuencia aún más del pasado en donde ella era una niña la cual desde sus primeros años podía levantar rocas de varios kilos algo que sorprendió a su madre quien no esperaba ver aquello pero de igual manera ella lo felicitó de esta manera mitsuri recuerda su vida y pronto descubrimos que era fuerte a tal punto de que derrotaba luchadores de sumo en las vencidas como si nada y además comía como uno sin embargo mientras iba creciendo estas características tan marcadas en su personalidad le impidieron conseguir pareja y desposar a un varón y pese a que su familia la quería tal y como era mitsuri decidió teñirse el pelo y tratar de cambiar su personalidad por lo que fingió ser débil y suprimió su apetito natural y aunque de esta forma consiguió un prometido de igual manera se preguntó a sí misma si vivirían una mentira toda su vida sin embargo antes de tener una respuesta sus amigos le ayudaban y la traen de vuelta al mundo real en donde aquel bicho la quiere desvivir seguidamente el prota comenta que deben llevarla a un lugar seguro para protegerla y cuando ella escucha aquello se emociona y recupera la moral por lo que decide empezar el segundo asalto contra el bicho demonio y en un cambio de escena podemos ver un hecho del pasado en donde mitsuri estaba con kagaya quien le dice que ella es muy útil para los pilares y le menciona que su fuerza es una bendición y que debe estar orgullosa por esa cualidad y de esta manera vemos una secuencia de momentos en donde ella sintió que encajaba en un lugar ya que todos los cazadores la aceptaban y la felicitaban en sus logros como pilar incluido iguro quien le regaló unas cosas para calentar sus piernas la verdad no sé cómo se llaman pero esa es la tela verde que ella siempre suele usar y tras recordar los momentos que marcaron a mitsuri gana determinación para vencer el demonio que la cuarta creciente creó para protegerse de esta forma la batalla vuelve a iniciar y hay golpes y patadas por todos lados al mismo tiempo el prota y los demás se disponen a buscar el cuerpo principal de la cuarta creciente y gracias al sentido del olfato de tanjiro logran encontrarlo al notar aquello el bicho intenta enviar más dragones de madera para atacar a los chicos pero rápidamente mitsuri lo derriba y dice que no lo dejará pasar paralelamente tanjiro y el resto ubican la jaula de corteza de árbol que protege el cuerpo principal del enemigo por lo que se disponen a cortarla para que deje de moverse pero dada la intensidad de la situación no puede cortar la corteza con su espada así que jenga usa sus colmillos de demonio y procede a rebanar la madera con ellos y mientras hace aquello explica de que puede convertirse en un demonio cuando come la carne de uno y mientras más fuerte sea el bicho más poder podrá usar y al final jenga corta la corteza y la jaula que contiene la cuarta creciente es entonces que ellos usan todas sus técnicas para abrir la caja pero el bicho aprovecha el bullicio de escapar aunque tanjiro rápidamente lo encuentra y de esta forma comienza otra agitada persecución posteriormente vemos que nezuko emerge intenta golpear rápidamente a hatengu pero él la evade y le acelera en cero coma de esta forma todos los persiguen y comentan que corre como el demonio y al notar las energías de la bestia tanto el prota como su camarada se dan cuenta de que ya se han quedado todos sin energía pero la cuarta creciente puede correr otra maratón aún y esto lo lleva a pensar que muy pronto amanecerá por lo que deben vencerlo antes de que ocurra o de lo contrario mitsuri estarán problemas y con esto en mente sigue avanzando pero se trastabilla por sus heridas y se percata que no puede pisar bien y pensando en qué hacer tanjiro recuerda una conversación que tuvo con senitsu sobre la concentración total y por esta razón hace circular el aire a través de las fibras de sus músculos y la sangre en sus venas y es capaz de volar rápidamente hacia hatengu en un instante y mientras el prota intenta decapitarlo el demonio le pregunta retóricamente si se siente mal por él y tras decir aquello el bicho crece repentinamente y ahoga tanjiro al ver lo anterior tanto el cazador como su hermana corren para ayudarlo de esta forma jenga intenta liberar a tanjiro mientras que nezuko salta en el aire y usa su técnica de sangre demoníaca de esta manera el bicho es quemado y recibe una gran cantidad de daño lo que le da una gran oportunidad a su camarada para arrancarle los brazos a la cuarta creciente seguidamente el prota se libera y se enfrenta en un duelo de fuerzas con el enemigo al mismo tiempo jenga entra en pánico porque el fuego de nezuko lo afecta y mientras trata de apagar las llamas llega a la conclusión de que aquello pasó porque consumió carne de demonio y tiene características similares a uno pero regresando al prota podemos notar que él se enfrenta a la cuarta creciente en un duelo muy complicado y tras un feroz forcejeo del enemigo nezuko y tanjiro caen por un precipicio y mientras nezuko ya se inmóvil junto a él hatengu sin brazos y con la espada del prota clavada en su cuello se levanta afirmando que su regeneración se está desacelerando ya que ha usado demasiado poder y necesita consumir más carne humana la cual siente cerca al mismo tiempo en otro lugar podemos ver que el prota que ha caído sobre una rama y exclama que no permitirá que hatengu escape y lo persiguirá hasta las profundidades del infierno y como es de suponer el bicho se asusta mucho y se apresura a buscar humanos para recuperar sus fuerzas y mientras se dirigía hacia algunos aldeanos cercanos hatengu comenta que nezuko era la mayor molestia de los tres cazadores por lo que la va a ejecutar cuando recupere sus fuerzas al mismo tiempo tanjiro se cae de la rama y comienza a perseguirlo pensando que va a usar la técnica que usó anteriormente para alcanzar a su oponente y mientras el prota corre hacia hatengu la espada que otaru había estado afilando es arrojada desde una gran distancia y aterrizó frente a él al ver eso el prota se queda sorprendido porque esa herramienta brilla como el demonio pronto escucha la voz de toquito quien le dice que use la espada y al ver a su compañero sano y salvo tanjiro se pone muy feliz aunque la charla es interrumpida por otaru quien agarra violentamente el pilar de la neblina y le pregunta a gritos que por qué le quitó la espada antes de que pudiera terminar de pulirla seguidamente toquito le dice al prota que derrote a la cuarta creciente antes del amanecer y tras esto otaru le da un coscorrón en la cabeza pero regresando al prota este le agradece a su compañero y se puso en posición para usar la técnica de respiración total seguidamente el pilar cae inconsciente y los amigos herreros de otaru le dicen que se le pasó la mano pero mientras toquito ya se ha tirado le pide al prota que derrote al bicho para proteger el legado de todos los cazadores y tras lo anterior el prota usa la respiración del sol y tras esto se mueve a gran velocidad y decapita a su rival de esta forma el bicho queda sin cabeza mientras que tanjiro sonríe de satisfacción y pronto la primera luz del alba señala el amanecer y al darse cuenta de lo anterior tanjiro trata de decirle a nezuko que se esconda de esa sombra pero su voz no sale y por su parte ella corre preocupada hacia él y en ese momento el prota no entiende que quiera ser su hermana pero ella señala detrás y cuando él mira en la dirección se da cuenta de que los aldeanos de la aldea de los herreros están en peligro mortal ya que el cuerpo sin cabeza de su rival sigue moviéndose por alguna razón y justo en ese momento el prota se da cuenta que el cuerpo que decapitó no era el real y antes de que el tanjiro pueda tomar alguna medida para encontrar el cuerpo real los rayos de la luz del sol alcanzan a nezuko por lo que naturalmente ella comienza a arder y sin dudar el prota la protege con su cuerpo y le dice que se encoja más pero aún así ella todavía se está quemando y para el colmo todos los demás cazadores están demasiado lejos para ayudarlos y detener a hatengu y pronto se da cuenta de que el cuerpo del enemigo atrapa a los aldeanos antes de que pueda poner a nezuko en la caja y correr para hacer algo sin embargo supone que el demonio quedará sin vida por el sol pero de forma rápidamente concluye que la bestia devorará a los aldeanos antes de que eso pase de esta manera el prota decide proteger a su hermana de la luz del sol lo que obviamente lo mortifica al notar la complicada situación nezuko lo patea en dirección a los aldeanos y sonríe mientras se sacrifica por el bien de los inocentes y como es de suponer tanjiro llora pero trata de contenerse y dice que necesita encontrar el cuerpo real de la cuarta creciente y detenerlo de una buena vez así que sin perder un segundo termina corriendo en la dirección al cuerpo de aquel bicho de esta manera comienza olfateando el cuerpo real y descubre que está en el corazón del cuerpo falso y cuando llega al lugar en donde está su objetivo tanjiro le corta los brazos antes de que pueda lastimar a los aldeanos de esta manera los recuerdos de la vida humana de hatengu pasan ante sus ojos antes de que tanjiro le corte la cabeza es entonces que descubrimos que la cuarta creciente era una persona que solía asesinar y engañar a la gente pero un día lo agarraron con las manos en la masa y fue condenado a muerte fue en ese momento que musan apareció y le ofreció convertirlo en demonio de esta manera el pudo salvarse de su destino y eliminó a los guardias de la prisión sin embargo uno de esos guerreros antes de morir le dijo que llegará el día en que hatengu deba pagar con su vida por sus pecados y tras lo anterior regresamos al presente y vemos que tanjiro logró cortarle la cabeza al bicho lo cual se evapora en un instante al entrar en contacto con la luz del sol seguido de esto el prota se derrumba con el sueño de tristeza y agotamiento y se da cuenta de que ha ganado pero sacrificó a su hermana para hacerlo y antes de caer por la tristeza los aldeanos lo sacuden y señalan detrás de él de esta forma él se percata de que su hermana está ilesa pese a estar bajo el sol y como es de suponer el prota no puede creer lo que está observando a lo que ella mira en su dirección y le dice buenos días es entonces que intenta hablar con ella así que le pregunta si regresó a ser humana pero Nezuko solo le dice un par de palabras simples que logró recordar parada bajo el sol todavía tiene colmillos y los ojos de un demonio y notando que está herida él decide abrazarla mientras derrama un par de lágrimas y por su parte Nezuko le da las palmaditas en la cabeza y sonríe al mismo tiempo podemos ver que Genja observa la exhibición y también sonríe mucho y tras sentir un gran alivio Tanjiro se desmaya debido al agotamiento así que todo el mundo se alarma y trata de ayudarlo y en un cambio de escena podemos ver que Mitsuri sigue peleando con la creación de la cuarta creciente pero como el cuerpo original fue derrotado el bicho este también sufre el mismo destino de esta forma el pilar del amor se da cuenta de que estuvo a punto de morir pero supone que salió ilesa por la ayuda de Tanjiro y los demás y en otro lugar la criada de la madre de Musan se acerca a él quien todo este tiempo se hizo pasar por un niño llamado Toshikuni y al notar que la habitación estaba hecha un lío le preguntaron qué fue lo que pasó a lo que el niño no contestó y se limitó a decir que después de mucho tiempo apareció un demonio que ha conquistado el sol y tras esto le da las gracias a la cuarta creciente por ayudar a conseguir aquello al ver los movimientos y palabras de su supuesto hijo la señora dice que está comportándose muy gracioso al escuchar aquello el niño feo usa sus poderes para decapitar a su madre en frente de la criada es entonces que la sirvienta mira a Musan con horror mientras este habla sobre cómo no necesita la flor azul puesto que ahora lo que necesita hacer es encontrar a Nezuko y devorarla ya que de esa forma será resistente al sol y cuando el villano final vuelve a la forma adulta Musan asesina sin piedad a la criada mientras ella intenta huir de él seguidamente el malo maloso nos cuenta por qué quería tanto esa flor azul al parecer en el pasado para ser exactos mil años atrás un médico generoso convirtió a Musan en un demonio sin embargo él estaba enojado porque no viviría más de unos pocos años debido al empeoramiento de su enfermedad así que mató al doctor pero después de matarlo se dio cuenta de que la medicina que le había dado el médico lo había hecho mucho más fuerte ya que en palabras simples era prácticamente invencible pero no podía caminar bajo el sol y enojado por esto trató de hacer la misma medicina que aquel doctor creó pero no tenía la flor azul que se había usado para hacerla al darse cuenta de lo anterior buscó y buscó aquella flor azul por todo lado pero no encontró nunca nada ya que la única persona que sabía dónde estaba esa cosa era el médico que la había matado y tras contar todo lo anterior el villano final dice que todo este tiempo había querido el cuerpo inmortal perfecto y ahora que Nezuko ha conquistado el sol las próximas batallas serán más sangrientas y se centrarán en atraparla pero regresando a nuestros héroes vemos como Tokito le agradece a Tanjiro por ayudarlo a recuperar algo muy importante a lo que el prota le dice que él no hizo nada sin embargo el pilar le dice que de todas formas quiere agradecerle y procede a sonreír al ver aquello el prota se sorprende ya que esa expresión lo tomó por sorpresa y en eso aparece Jotaru quien le pregunta a dónde está la espada a lo que el prota le responde que la perdió de vista cuando perdió el conocimiento es entonces que uno de los guerreros comenta que la agarró del campo de batalla y la trae consigo sin embargo Jotaru está convencido de que el prota la rompió y pese a que no fue el caso el herrero lo persigue intensamente y tras lo anterior Mitsuri entra en escena y abraza a Tokito a Genja y al niño herrero seguidamente se encuentra con los protagonistas y cuando escucha a Nezuko hablar se sorprende y felicita al prota y acto seguido el pilar del amor lo abraza cariñosamente y casi al mismo tiempo podemos ver que Tamayo le envió una carta importante a Tanjiro y en la carta ella le agradece por haber dado la sangre de las 12 lunas demoníacas a Nezuko y en la carta ella le agradece por haberle dado la sangre de las 12 lunas demoníacas y de Nezuko ya que de esta forma y usando las muestras creó un antídoto que permite a los demonios recuperar la conciencia y que la probó con éxito en una de las víctimas de Musan seguidamente ella le dice que los componentes de la sangre de Nezuko cambiaron en un lapso de tiempo muy corto y explica que cree que la razón por la que Nezuko no ha podido recuperar la conciencia y sigue actuando como una niña es porque ha estado priorizando otra cosa y al final de la carta la mujer demonio médica dice que cree que Nezuko podrá resistir la luz solar pero regresando al prota vemos que ha llevado a la aldea secreta de los herreros la cual está comenzando su reconstrucción de esta manera Tanjiro se despide del jefe del lugar y también se despide de Hotaru quien promete reparar su espada posterior a esto Nezuko y el prota son guiados por los ocultos quienes le vendan los ojos y le tapan la nariz para llevarlo de regreso a la guarida de los pilares sin embargo en el camino la mujer que lo guía le quita las vendajes y el tapón para que revele que todos los aldeanos del pueblo de los herreros quieren darle una ovación y tras ese lindo momento la mujer le dice que él no necesita taparse nada y de esta forma el prota continúa su viaje de regreso a la base y así termina el anime y si llegaste hasta esta parte del video comenta la palabra secreta que es espada ya que así yo te daré corazón ya que eres de las pocas personas que llegas hasta esta parte del video y también no olvides dejar tu like y romper el botón de suscribirse y activar la campanita que es muy importante así que dicho esto recuerden que pueden comentarme que anime quieren que resuma para el próximo video ya que siempre los debo a todos y sin más que decirles piña colada sad se despide y sin más que decirles piña colada sad se despide y sin más que decirles piña colada sad se despide